¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a analizar una de las colecciones más recordadas de la historia de este juego. Llega hoy al canal Saga de Urza, octubre de 1998. Una colección que de verdad provocó lo que se conoció como el Winter Combo, el invierno del combo en el que había barajas de estándar que ganaban incluso de primer turno, de segundo turno fácilmente y ya no digamos de tercer turno. Así que vamos a ver un montón de cartas realmente muy poderosas y que realmente han marcado la historia no solamente de estándar sino prácticamente de todos los formatos de Magic. Voy a intentar hacer un análisis rápido, conciso, directo porque esto nos va a llevar muchas, muchas horas de trabajo. Son más de 300 cartas así que nos llevará bastante tiempo. Vamos a ir color por color, comenzaremos con el color blanco, seguiremos con el azul, negro, rojo, verde, en ese orden y vamos a divertirnos. Como digo, voy a intentar ir rápido, voy a hablar un poco de mi opinión en general de las cartas, principalmente hablando de lo que significaron en su momento, un poco lo que significaron también para mí en su momento y también un poquito de historia y de posicionamiento en cuanto a los distintos formatos. No hablaré de limitado, no hablaré de cosas raras, pero bueno, intentaremos ir más o menos al grano. Vamos a por el análisis de Saga de Urza, octubre de 1998. Una de las colecciones que rompió Magic, quizás en mayor medida, y que de hecho fue uno de los momentos claves en los que casi desaparece Magic y esto fue en serio. O sea, Magic pasó una crisis muy grave en los siguientes años después de Saga de Urza, mucha gente dejó de jugar, además coincidió con el lanzamiento de otros juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! o Pokémon, que le plantaron muchísima cara a Magic y esta colección rompió mucho, mucho Magic, hubo muchas prohibiciones, mucho disgusto entre la comunidad, así que un poquito sería eso, ¿no? Vamos a por ello, vamos a por la primera carta, primera carta Absolute Grace. Comenzamos con el color blanco. Encantamiento, ya en esta colección teníamos el color, ¿vale? del símbolo de la colección para identificar la realeza de la carta, así que aquí tenemos una infrecuente. Dos, encantamiento, todas las criaturas ganan protección contra negro, tanto las tuyas como las del rival. Evidentemente es una muy buena carta de banquillo, en estos años había cartas de banquillo súper bestias, que eran letales prácticamente, o sea, casi insuperables para otros mazos, así que si todas las criaturas ganan protección contra negro, un mazo negro no podría hacer mucho contra ellas, ¿no? Así que es una carta evidentemente muy potente para banquillos. Primera carta, muy buena carta de banquillo, comenzamos fuerte con Saga de Urza. Segunda carta, Absolute Low. Dos cartas que empiezan con el nombre de absoluto. Por dos, encantamiento, todas las criaturas ganan protección contra rojo. Lo mismo. Por cierto, me imagino que ya lo sabéis, pero el color blanco tiene dos colores enemigos, que son el rojo y el negro. Así que fijaos que estos dos encantamientos tan brutales contra el rojo y el negro son específicamente contra los colores enemigos, por naturaleza, del color blanco. El color blanco tiene dos colores amigos, que son el verde y el azul. Y precisamente el color negro y el color rojo son aquellos que no tienen forma de quitarse encantamientos del medio, al menos en esta época. Ya sé que actualmente el color negro sí puede deshacerse de encantamientos, pero en aquellos años el color negro no podía tocar un encantamiento y el color rojo tampoco. Prácticamente no podían tocarlo de ninguna manera. Así que cartas muy frustrantes contra el color rojo y contra el color negro, como os estaba comentando. Antiguamente es que había cartas de banquillo. Hombre, de base no vas a jugar esto. Pero de banquillo casi insuperables para determinados majos, ¿no? Claro que luego el rojo y el negro también tenían cartas brutales contra el blanco. Claro, entonces una cosa compensaba a la otra. Eso cambió mucho, ¿verdad? Con el paso de los años ya no hay cartas tan poderosas, con tanto hate. Angelic Chorus, tercera carta de la colección. Esta es una carta rara. Tercer encantamiento, ¿vale? Llevamos tres cartas y las tres han sido encantamientos. Por cinco, siempre que una criatura entra en juego bajo tu control, ganas vida igual a la resistencia de dicha criatura. Pues hombre, esta es la típica carta que, salvo determinados combos que pueda haber en torno a ella o lo que sea, no es que sea una carta demasiado buena. Tiene un coste muy alto, requiere que otras criaturas entren en juego y al final lo único que te da es un poquito de vida, ¿no? Salvo combos específicos que pueda haber que, claro, lógicamente te podrían dar vidas infinitas si puedes poner criaturas infinitas en mesa. Eso podría ser casi una win condition. Bueno, lo es prácticamente. Angelic Page, por dos, es un espíritu. Por cierto, le han añadido tipo de criatura ángel a esta carta, ¿de acuerdo? Es lógico, ¿de acuerdo? Porque además se ve que es un ángel. Entonces, originalmente era solamente tipo espíritu, pero a día de hoy tiene espíritu y ángel como tipos de criatura. Por dos es uno, uno vuela y al girarlo le da a una criatura atacante o bloqueadora más uno más uno hasta el final del turno. Pues nada, una buena típica carta para limitado, pero no para construido, una carta de relleno. Dibujo muy bonito, muy espectacular y estoy mirando el chat y por aquí encima de mi cabeza y parece que se está volviendo un poco loco a la hora de spamear publicidad del bot. Ha saltado mucha publicidad de golpe. Bueno, venga, sigo, no me hagas mucho caso. Por cierto, dejo aquí encima de mi cabezota el chat del directo para cuando esto luego lo vean en YouTube, pues lo puedan ver con un poquito más de información al respecto. Siguiente carta, Brilliant Halo o Halo, yo creo que es Halo, pero bueno. Por dos, otro encantamiento, encantar criatura en este caso, hoy en día se llama Aura y debajo del texto pondría encantar criatura. La criatura encantada gana más uno más dos y cuando el Brilliant Halo va al cementerio desde el juego, lo devuelves a tu mano. Una carta también bastante, bastante floja y casi ni el limitado merece la pena este tipo de cartas. Porque si en respuesta a jugar esto te matan la criatura, el Brilliant Halo no vuelve a tu mano, ¿de acuerdo? Porque no ha llegado a entrar en juego dado que el objetivo ha fallado. Estas cartas no son legales en Pioneer. Las cartas que estamos viendo, Saga de Urza es una colección de 1998, no son legales ni siquiera en Modern. Son legales únicamente en general, salvo excepciones, en Vintage, en Legacy y en Commander. Nada más en los formatos más antiguos son los que se permiten cartas de todas las colecciones. En los formatos actuales, Modern, Pioneer, Standard, en general estas cartas ya no son legales. Modern son legales del año 2003 en adelante, por ejemplo, y esta colección es del 98. Pioneer es del 2012 en adelante. Sí, las ilustraciones de las colecciones antiguas son increíbles. O sea, yo creo que había mucho más respeto por el rol y por el juego y por la palabra Magic en las colecciones antiguas que ahora. ¿Esta carta es Magic? Sí, es Magic. Muchos de los dibujos hoy en día son demasiado digitalizados, demasiado realistas y creo que un juego de rol de magia pide que las ilustraciones sean de rol de magia, oníricas o como lo quieras ver. Bueno, tenemos un conjuro de coste 6, que es raro, catástrofe, destruye todas las tierras o todas las criaturas. ¡Ey! No me acordaba yo de esta carta. Aunque sea un coste un poquito alto no es mala para estándar. Recuerda un poquito a Dios, solo que tienes que elegir tierras o criaturas. Las criaturas destruidas de esta manera no pueden ser regeneradas. Por mí era una carta que no está mal del todo, no recuerdo si esto en estándar no me suena. No, seguro que no se jugó porque aquel estándar era tan rápido que las cartas, aunque sean Ibras de Dios de coste 6, o aunque sea Armageddon de coste 6, seguramente no llegó a haber juego, ¿no? Un top de colecciones de Magic. Me gusta la idea. Me gusta tanto que me lo voy a apuntar. Nunca lo he hecho, nunca se me había ocurrido top de colecciones de Magic. Me lo apunto como idea. Muchas gracias. Así que, bueno, una carta bastante mediocrilla, coste un poquito alto y encima le tocó un formato estándar, que es donde podría ser jugada rapidísimo, que acababa en el primer, segundo y tercer turno las partidas. Clear por 2, instantáneo, destruye un encantamiento o se puede ciclar por 2. Una carta bastante interesante, al menos para banquillos. Quizás de base, incluso de base se puede jugar, ¿no? En un formato en el que haya muchos encantamientos, metes Clear de base. Y si el rival no lleva encantamientos, pues la ciclas y robas otra carta. Una carta interesante, no está nada mal. Y además el dibujo también mola bastante, ¿no? Continúa por ese camino que estábamos comentando. Congregate por 4, instantáneo. El jugador objetivo gana 2 vidas por cada criatura en juego. Un hechizo que puede dar bastantes vidas, pero aún así un hechizo malo. Los hechizos de ganar vidas en general no son buenos. Si no dan ventaja de cartas o si no se repiten muchas veces para disparar posibles habilidades, hay criaturas que dicen, bueno, cada vez que ganas vidas, más uno, más uno, por ejemplo. Entonces, los hechizos de ganar vidas que se repiten, pero esto no se repite. Pagas 4 de mana y a lo mejor ganas 6, 8, 10 vidas, pero los hechizos de ganar vidas per se, por sí mismos, no son buenos. Son buenos cuando o se repiten muchas veces para disparar otras habilidades, o te dan ventaja de cartas. Y este, ni lo uno ni lo otro, así que la carta no es nada buena. Yo creo. Defensive Formation. Por un mana blanco, encantamiento. Como podéis ver, hay muchísimos encantamientos, así que cualquier carta que diga que rompe encantamientos se vuelve interesante. Bueno, pues la formación defensiva o Defensive Formation es un encantamiento que dice, en lugar de, eh, el jugador atacante, puedes, eh, a ver, a ver. Puedes elegir cómo las criaturas atacantes te hacen daño de combate. Eh, no sé exactamente cómo interpretar esta carta, me explico. O sea, el rival te ataca con sus criaturas, pero en lugar de ser el rival el que elige cómo hace el daño, lo eliges tú. Se supone que es un poco para, tema de bloqueos, ¿no? Para que tú repartas el daño en los bloqueos, por ejemplo, cuando bloquean dos criaturas a una misma criatura, o tres criaturas a una misma criatura, o cosas de ese estilo, ¿no? Sería esa la idea. Cuando hay varios bloqueadores. Pero, claro, es que he pensado una cosa. Cuando salió Saga de Urza, no existían los Planeswalkers, a los cuales también se les puede atacar hoy en día. No existían las batallas, que acaban de salir y también se les puede atacar. Entonces, creo que a día de hoy esta carta seguramente el texto estaría bastante cambiado. El texto actual dice básicamente que puedes asignar el daño de combate de cada criatura que te ataca. Puedes dividirlo entre los diferentes atacantes y bloqueadores como tú elijas. Se refiere a eso, ¿no? Se refiere a eso. Pero no sé si funcionará para tema de Planeswalkers, tema de batallas, como que eliges a quién atacan, ¿no? No elegirías porque dice claramente player, ¿vale? Dice claramente jugador. Simplemente se refiere para los bloqueos. O sea, que es una carta bastante mala. Hace referencia a eso. Cuando te bloquean con dos o tres criaturas que elijas, ¿cómo hacen los daños? Nada más que eso. Simplemente una carta bastante mala. Disciple of Grace. Bueno, por cierto, es mala por lo que os comento siempre. Normalmente no hay muchos ataques y bloqueos en construidos. Suele haber... Sí, a lo mejor hay ataques, pero hay pocos bloqueos. Y mucho menos aún dobles bloqueos y cosas del estilo. Disciple of Grace. Por dos es un 1-2. Protección contra negro y que se cicla por dos. Una carta que aunque tiene una protección contra negro, que puede ser bastante molesta para un mazo negro. Y aunque se puede ciclar, pues solamente es un 1-2 por dos de mana. O sea, hay cartas mejores, ¿vale? Hay cartas de protección contra negro mejores. De hecho, la primera que hemos visto en esta colección era mucho mejor que esta. Entonces, no hay ninguna razón para jugar esta carta dado que las hay mejores. Es clérigo y le han añadido el tipo de criatura humano. Pero yo creo que ni con esas tiene así mucho interés, ¿no? Así que siguiente carta. Vamos a por ello. Sí, llevo unos cuantos vídeos con la música de Starcraft. A ver, es que la banda sonora de Starcraft, a mí, la banda sonora de Starcraft me impactó mucho. Bueno, aparte de que el juego me impactó muchísimo. La banda sonora de Starcraft siempre, al igual que la de Diablo, por ejemplo. La de Starcraft me parece que son bandas sonoras, obras maestras absolutas. Pero no quiero hablar de eso porque estamos aquí hablando de Magi. Disciple of Law. Por dos, 1-1-2. Protección contra rojo. Un poco lo que os acabo de comentar de la misma carta. Protección contra negro. Esta es protección contra rojo. Que sí, tiene una buena protección. Se puede ciclar si no la quieres. Pero si quieres llevar cartas que sean molestas al negro y molestas al rojo. Pues para eso tienes los encantamientos que hemos visto antes que te los metes de banquillo, ¿no? Clérigo humano también está, por cierto. Al igual que la de antes. Disenchant. Una de las enésimas reediciones de Desencantar. Pues uno de los mejores removiles de la historia. Destruy artefacto o encantamiento objetivo. Ya sabéis que hoy en día esta carta se ha quedado un poquito obsoleta. Porque han sacado algunas versiones mejoradas incluso del Desencantar. Hay una versión en color verde que por ejemplo hace esto mismo. Pero también te deja exiliar una carta de un cementerio. Así que tiene triple utilidad en lugar de de utilidad. En cualquier caso el Desencantar siempre es bueno. Si el color blanco no tiene un removal mejor que este en estándar y sacan el Desencantar. Es posible que el Desencantar vea fuego al menos de banquillo, ¿no? Una carta muy buena. De las cartas más reeditadas de la historia del juego, por cierto. No sé si era la más reeditada o ha sido la más reeditada en algún momento de la historia. La han reeditado muchísimas veces. Elite Harker. Elite Harkers. Por 6 es un 3-3. Es una carta que es rara. A ver, muchísimo mana. 6 de mana. Para un 3-3 ya puede dar algo de más. Algo extra, ¿no? Lo giras y hacen 3 puntos de daño a la criatura atacante. O bloqueadora objetivo. Mira, pagar 6 de mana para un 3-3 que tienes que girar para hacer daño a un atacante o bloqueador me parece una rara penosa. Lamentable. O sea, dámela al menos que sea un 6-6 dado que su habilidad es bastante mala. O sea, su habilidad es muy floja. Dame al menos un 6-6 o algo. Pero gastar tanto mana en esperar un turno entero para poder hacer 3 dañitos a un atacante o bloqueador. Porque el primer turno que la juegas no puedes activar esta habilidad. Así que bastante terrible. Hombre, Hau Sakura. Muy buenas, ¿qué tal? No sé qué. No pillo el chiste. El Tour de Francia aún no empezó, ¿no? Faith Healer. Por 2 es un 1-1. Clérigo y humano, por cierto. Le ha añadido el segundo tipo de criatura. Sacrificas un encantamiento y ganas vida igual al coste del encantamiento sacrificado. No es especialmente interesante si acaso algún combo que pueda aprovecharla, ¿no? Siempre hay algún combo que pueda aprovechar ese tipo de cosas. De poder sacrificar encantamientos, ganar vidas de formas, digamos, recurrentes o lo que sea. Pero, bueno, yo es una carta que no he recordado haber visto nunca. No he visto nunca jugarla y ni siquiera me parece especialmente buena. Por cierto, lo que sí me llama la atención es que es rara. Hey, NASA, muy buenas también. Bueno, un saludo a todos los que estéis por ahí. Perdóname que no estéis saludando a todo el mundo, pero es que hay mucha gente entrando y se me va. ¡Oh! El himno glorioso. Glorious Anthem. Esta carta sí que es buena, sí que es muy querida y muy recordada por todos los jugadores. Es porque ¿quién no ha jugado un mazo con himno glorioso? Con Glorious Anthem por 3, encantamiento, todas las criaturas que tú controlas ganan más 1, más 1. Ah, por los típicos mazos de criaturas, de tokens, de criaturas pequeñas en general, han jugado el himno glorioso en muchas ocasiones, siempre que ha estado disponible en estándar. Bueno, siempre no, pero muchas veces. Esta carta fue reditada muchas veces. Fue reditada en séptima edición, octava edición, novena edición, décima edición. En M21 también la reditaron. Es una carta que ha estado en muchas ocasiones reditada y muchas veces ha visto juego en mazos de criaturitas pequeñas. Muy querida y como digo, buenos recuerdos, este himno glorioso. Una carta muy chula. Killing Save por un mana blanco, instantáneo, eliges una de entre las dos opciones. O un jugador gana 3 vidas o previene 3 puntos de daño a una criatura o jugador. Básicamente una poción curativa como las de la primera edición de Magic. Nunca han sido buenas, nunca serán buenas, nunca se han jugado, pero son parte de la historia de Magic. No sé si lo sabéis que en Magic, en la primera colección de Magic, hablo de Alpha, se llama Alpha. Bueno, se llamaba, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama la primera edición de Magic? First Edition, primera edición, vamos. Bueno, en esa primera edición había un ciclo de 5 cartas que costaban 1 de coste y que estaban relacionadas con el valor 3. Entonces la blanca por un mana blanco hacía esto, ganar 3 vidas. La roja por uno rojo hacía 3 daños. Era un poco como la esencia, cuando diseñaron el juego dijeron, la esencia de este juego es esta. Y dijeron, el blanco es curar, el rojo es hacer daño, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco una carta que recuerda a ello, pero la carta es mala en sí, ¿no? Ahí tiría tus muy buenas. Herald of Serra, el heraldo de Serra. Por 4 es un ángel, 3-4. Vuela eco. Eco es una habilidad que salió en esta colección y que decía que al siguiente mantenimiento tenías que volver a pagar el coste de la criatura o si no, la sacrificabas. Esto era obviamente solamente para cartas que fuesen muy buenas, ¿no? O sea, si tienes que pagar el coste de la carta y al siguiente turno tienes que volver a pagar el coste de la carta para que no se muera, quiere decir que al final estás pagando 8 de mana por esta carta en dos turnos, pero 8 de mana. Así que la carta tiene que ser muy buena porque es mucho mana lo que cuesta, ¿no? Pues como digo, por 4 es un 3-4 vuela con eco y que dice que tiene vigilancia. Atacar no hace que se gire el heraldo de Serra. Obviamente este texto a día de hoy está cambiado y está cambiado por vigilancia. Esta carta no es muy buena, no es muy buena y nunca fue demasiado buena realmente, ¿no? Pero bueno, obviamente los tiempos han cambiado y en estos días que corren te sacan por 4 de mana perfectamente un 4-4 vuela vigilancia sin eco y sin nada y se quedan tan tranquilos, pero en aquellos tiempos pensaban que era demasiado bueno y te los sacaban con eco, ¿no? Como diciendo, ojo, cuidado, no nos pasemos. La carta es rara, una rara bastante floja y bastante mala. Humble por 2, instantáneo, la que del objetivo pierde todas sus habilidades y se convierte en un 0-1. Esta carta no es mala, yo recuerdo haberla visto jugar en alguna ocasión, al menos así en estándar, porque puede cargarse prácticamente cualquier cosa que no te puedes cargar de otras maneras, ¿no? Como cosas que sean, a ver, en esta época no existían las cartas indestructibles todavía, pero sí que, digamos, podías básicamente eliminar una carta del rival. Dos cosas importantes, a velocidad instantáneo y en el color blanco, que no siempre tenía estas opciones, ¿no? Sobre todo en estándar, como os digo, una carta decente al menos, ¿no? Mira, Tiratus dice que la ha jugado mucho. Yo recuerdo haberla visto jugar alguna vez, ¿no? ¡Ey, Vergelmir, muy buenas! Intrepid Hero por 3, es un 1-1, soldado, soldado humano, por cierto, ya ni hay duro de humano. Es rara. Y dice, giras y destruye la criatura de objetivo con fuerza de 4 o más. Pues esta carta a día de hoy sería muy lenta pagar 3 de maná por 1-1, que tienes que esperar un turno más para girarlo y romper una criatura de fuerza 4 o más. Pero en aquellos tiempos donde todo era más lento, esta carta no era tan inútil ni tan mala. Si recuerdo haberla visto jugar en alguna ocasión sin ser la bomba, porque os digo que es que este año, el año de estándar de Saga de Urza, fue una locura. Entonces esta carta no era tan buena como pudo haber sido quizás en otros estándar de otros años, pero en este año pues hizo su trabajo, ¿no? Esta carta, por cierto, fue editada en séptima edición, en octava edición y en M13. Octava edición creo que es del 2003, séptima edición es del 2001 y M13 es del 2012-13. Una carta que, bueno, no es la peor del mundo, pero tampoco es buena porque es demasiado lenta para que sea buena, ¿no? Monk Idealist, por 3 es un 2-2, que cuando entra en juego devuelve un encantamiento de tu cementerio a tu mano. Este tipo de cartas, que son un 2 por 1 automático, siempre ven algo de juego en el formato que les corresponde, ¿vale? Sobre todo en un formato en el cual hay muchos mazos con encantamientos que te los van a contrarrestar, te los van a romper... Bueno, pues con el Monkey Idealist podías jugarlo y recuperar el cementerio a algún encantamiento. O bien que te lo han descartado, o bien que te lo han destruido, o bien que te lo han contrarrestado, o bien que tú te has descartado para devolverle la mano de alguna manera, ¿no? Que lo hayas tirado del mazo al cementerio o algo por el estilo. Una carta que no recuerdo haberla visto jugar, la verdad es que ahora mismo no recuerdo haberla visto jugar, pero es la típica carta que no es tan terrible, ¿vale? Para formatos lentos como es estándar. Luego tenemos aquí otro monje. Por cierto, el tipo de criatura de este monje es Humano, Monje y Clérigo, al igual que la carta anterior. Monk Realist por 2. Es un 1-1 que cuando entra en juego destruye un encantamiento objetivo. Este tipo de cartas siempre son interesantes para banquillos, con tramazos de encantamientos. Así que es una carta decente. Yo no recuerdo, tampoco recuerdo esta carta. Es que han pasado muchos años y uno recuerda todas las cartas que se jugaban, aunque fuese poquito, ¿no? Pues ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, esta es una carta que es decente para banquillos porque rompe encantamientos por 2 y te quedas con un 1-1 en mesa. Además, si puedes sacarlo del juego y volver a jugarlo o algo por el estilo, pues rompe otro encantamiento. Así que es una carta interesante al menos para banquillos, ¿no? Opal Acrolid por 3. Es un encantamiento que dice que siempre que uno de tus oponentes lance un hechizo de criatura, realmente este texto ya no está lo de Successful y lo vengo diciendo en las colecciones previas. Este tipo de texto lo han cambiado y a día de hoy dice que siempre que un oponente lance un hechizo de criatura no tiene por qué ser Successful, no tiene que ser satisfactoriamente, no tiene por qué resolverse el hechizo. Basta con que lo lance. Si el Opal Acrolid es un encantamiento, entonces se convierte en un 2-4 que cuenta como guardián. Y además puedes pagar 0 para convertirlo de nuevo en un encantamiento. Esta carta era buena y era bastante interesante porque al final lo que hacías con el Opal Acrolid era interesante, tampoco es que fuese buenísima, ¿vale? Pero se saltaba las iras de Dios durante el turno del rival. No es una criatura, ¿vale? Y luego cuando lanzas una criatura se convierte en criatura y puede atacar. Entonces se salta como las iras de Dios. Se salta cualquier removal que fuese de conjuro y cosas de ese estilo, de tipo conjuro. Entonces, bueno, es algo que es interesante, ¿no? Pero tampoco es la bomba. Pero sí que recuerdo haberla visto jugar. Al igual que el Opal Archangel, este encantamiento de coste 5 es raro y dice siempre que uno de tus oponentes... Espérate un segundo, me estoy... He confundido. El Opal Acrolid es cuando el oponente lanza un hechizo. Esto se convierte... Ah, no. Me he liado, me he liado. Lo he dicho mal, vale. Estos son los encantamientos que cuando el rival lanzaba algo se convertían en criatura. Y además tenías la posibilidad de convertirlo de nuevo en encantamiento si el rival te lo iba a matar, ¿vale? Me he liado al leeroslo, perdón. Ya me acuerdo. Había varios de estos. Había un jibón verde, luego lo veremos más adelante, que sí que vio mucho juego. Este blanco no vio mucho juego porque solamente es un 2-4 por 3 de maná. Que como digo, cuando te lo vayan a matar, dice... Ah, pues lo convierte en un encantamiento y ya no te lo matan, ¿vale? Pero que esta carta basta con que el rival juegue una criatura para que ya se convierta el Opal Acrolid en criatura, ¿vale? Entonces, claro, me acabo de acordar ahora que he leído mal el texto y me he equivocado, me he confundido en otras cartas. Algo parecido pasa con el Opal Archangel. Por 5 es un encantamiento. Siempre que un oponente lance un hechizo de criatura, se convierte en un 5-5 Ángel Volador, ¿vale? Por 5 de maná se convierte en un 5-5 Vuela. Que no se gira al atacar, ¿de acuerdo? Pues es un poco como lo de antes. Es un 5-5 Vuela, pero solo cuando el rival lance un hechizo, tú conviertes esto en criatura. Este, por ejemplo, no tiene la habilidad de volverse encantamiento de nuevo, así que es un poquito peor yo creo que la anterior. Por 5, un 5-5 Vuela es normal, vigilancia. En aquellos tiempos era muy bueno, pero es relativamente normal. Esta carta de antes, la ventaja que tenía es que podías salvarlo si te lo iban a matar o lo que sea, convirtiéndolo de nuevo en encantamiento. Pues había bastantes cartas de estas en Saga de Urza y ya no me acordaba de ellas. Y son interesantes. Algunas de ellas las he visto jugar. De hecho, es que este Acrolith lo he visto jugar y este Ángel también lo he visto jugar. En mazos específicos, ¿no? ¡Ey, Leandro Lee! Muy buenas, ¿qué tal? Vale, aquí tenemos la Cariátide, ¿no? Opal Cariátide. Por un mana blanco, siempre que un oponente lance un hechizo de criatura, se convierte en un soldado 2-2. Siempre y cuando fuese antes un encantamiento esto, ¿no? Bien, otra carta igual. Por un solo mana tenías un 2-2, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esta en particular, si el rival o no juega a criaturas o te juega a una criatura que es 2-3, por ejemplo, o 3-3, pues ya no te sirve de mucho, ¿no? Pero estas cartas sí que llegaron a ver algo del juego y también, sobre todo en el banquillo contra mazos de criaturas. Pero luego había varios de estos y el Gibón. Por cierto, el Gibón verde, que sí que recuerdo haberlo visto jugar, a lo mejor no era de Saga de Urza. Bueno, ya llegaremos a él. Si no es hoy, es otro día. Opal Gargoyle por 2. Siempre que un oponente lance un hechizo de criatura, si esto es un encantamiento, se convierte en un 2-2-vuela. Pues por 2 de mana, un 2-2-vuela. ¡Ey, Leandro Lee! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa sub. ¿Cuánto van? 19 meses. Muchas gracias por la sub. 19 meses ya has suscrito aquí al canal. Te agradezco un montón. Muy buenas tardes y bienvenido, por cierto, que no te lo había dicho. Casi, casi no te lo había dicho. Así que, nada, muchas gracias. 19 meses, ya casi dos añitos, ¿eh? Bueno, pues esta carta interesante, como digo, al menos contra mazos de criaturas no eran buenas. Estas que estamos viendo, estos diferentes opal no sé qué, opal no sé cuánto, no eran especialmente buenos. Como digo, sí que había alguna en particular que ya llegaremos a ellas que sí que fueron buenas y vieron mucho juego. Y no me acordaba de que había tantas, ¿eh? Y son raras casi todas. Acabamos de ver la gárgola que era común, la karyatide que era común, pero el arcángel era raro. Y esta, el titán, también es raro. Por 4, siempre que un oponente lance un hechizo de criatura, si esto es un encantamiento se convierte en un 4-4 con protección contra cada uno de los colores del hechizo de criatura que ha lanzado el rival. O sea, si el rival lanza un hechizo rojo, una criatura roja, por ejemplo, esto es un 4-4, protección contra rojo. El titán de opalo este sí lo recordaba un poquito más y también este sí que vio un poquito más de juego, porque es eso. Imaginad que jugáis contra una mono roja o una mono negra, pues haces titán de opalo, por 4 es un encantamiento que no hace nada, pero en cuanto el rival juegue una criatura se convierte en un 4-4 con protección contra los colores de la criatura que el rival haya lanzado, ¿no? Entonces es una carta bastante más interesante que otra. Esta es un poquito mejor que las que hemos visto antes y además también, pues como comentaba, es rara. Pacifismo, hey, fue la primera vez que editaron el Pacifismo en Sara de Urza. Luego esta carta ha sido reeditada mil veces. Está reeditada en sexta, séptima, octava, novena, décima edición. Está reeditada en multitud de otros productos. Está reeditada en Icoria, en M10, M11, M12, M13, M14. Ah, no, la primera vez que editaron el Pacifismo fue en Espejismo, que es de un par de años antes. Luego en Vestida también fue reeditada en Vestida. Ah, en Tempes también fue reeditada el año anterior. O sea, Pacifismo. No, la criatura encantada no puede atacar ni puede bloquear. No es el mejor remover del mundo, pero alguna vez ha llegado a haber juego en estándar cuando no ha habido cosas mejores. Sobre todo si le puedes sacar un poco de sinergia al hecho de que sea un encantamiento, que a veces también ha ocurrido. Sí, en montones de colecciones ha sido reeditada este pacifismo muchísimas veces. Paria, esta carta sí es muy buena y ha visto mucho juego. Por tres, encantar. Criatura, redirige todo el daño a la criatura encantada que tú recibas. Este paria, no voy a explicar ahora mismo exactamente cómo funciona, pero tiene varios combos con criaturas que redirigen daño de una u otra manera. Pueden redirigir daño infinito y ganas la partida automáticamente sin entrar a ello, ¿vale? Así que bueno, el paria, sin entrar en el combo y eso, os digo que es una carta que históricamente se ha jugado de vez en cuando en determinados mazos de combo y que los que la conocíais, la adoráis esta carta porque la conocéis y la habéis visto en muchas ocasiones y combos muy graciosos. Siempre que haya opciones de redirigir daño con criaturas, este paria puede entrar a hacer daños infinitos o a generar interacciones infinitas que te llevan a un combo infinito que te da la victoria automáticamente. Que sigue una carta muy buena y todavía no hemos visto las cartas, o sea, llevamos ya un rato en Sagadurza y aún no hemos visto ni una sola de las cartas potentes de Sagadurza, de las potentes de verdad, pero esta ya empieza a ser de las bonecitas, de las que ha visto mucho juego. Path of Peace por 4, conjuro, destruir a la criatura objetivo. Y el controlador de esa criatura gana 4 vidas. Esta carta es terrible, es malísima. Un conjuro que es carísimo, cuesta 4 para destruir una criatura, es mucho maná para destruir una criatura, además a velocidad de conjuro. Y el controlador de la criatura, o sea, el propietario de la criatura gana 4 vidas. Además el rival, si se lo haces al rival, va a ganar 4 vidas. Si te lo haces a ti para ganar 4 vidas, pero tienes que romperte una criatura por 4 de maná, pero te da conjuro, es muy mala. Este conjuro, puf, casi ni en limitado, casi no pasa el corte ni delimitado prácticamente. Pegasus Charger, por 3 es un 2-1, vuela, daña primero. Una carta mala para construido, simplemente una carta delimitado. Bueno, para rellenar un mazo delimitado, pues está bien, por 3 de maná, un 2-1, vuela, daña primero. Pero nada más. Planar Bird, por 2, conjuro. Pon todas las tierras básicas de todos los cementerios en juego, bajo el control de su propietario, giradas. Esta carta es rara y seguro que algún combo en la historia de este juego ha habido, que la utilizaba. Algún mazo capaz de tirarse al cementerio muchas o todas las tierras básicas del mazo, o la mayoría de ellas, hacer Planar Bird y devolverse todas las tierras básicas al juego y ganar de alguna manera. Yo ahora mismo no recuerdo ningún combo que aprovechase Planar Bird. Pero vamos, me huele a combo desde lejos. Esta carta es la típica que es mala, salvo que sea buena en un combo, claro, entonces ahí es buena. Es que son cartas que no tienen término medio. Cuando encuentran el combo con estas cartas, pues son buenísimas, lógicamente, para eso, ¿no? Combo con muchas cosas, con mogollón de tierras, puede hacer sinergia, que ganes partidas automáticas, de hecho. Y con Lanzol, por supuesto, con habilidades de aterrizaje, ¿no? Por supuesto, una carta muy... Esta carta es buena, es la típica que uno se la apunta y dice, esta me la guardo para cuando haya un combo con esta carta. No sé si a día de hoy está Planar Bird, ve juego en algún mazo o si lo ha visto. Ahora mismo yo no recuerdo ningún mazo que haya jugado Planar Bird, pero vamos, que seguro que sí. Solamente ha sido reeditado, solamente ha sido editado en esta ocasión, en Saga de Urza, nunca más. Y está, quería mirar el precio. Por menos de un euro se puede comprar esta rara. Así que eso quiere decir que a día de hoy no se juega, seguramente no se haya jugado nunca, pero hasta que un día encuentre el combo y se dispare. Presence of the Master, por 4, encantamiento. Siempre que un jugador lanza un hechizo de encantamiento, lo contrarrestas. ¿Cómo? Tal cual. Vale, esta es la típica carta de banquillo, buenísima, contra mazos de encantamientos. Ah, ¿qué juegas un mazo de encantamientos? Pues mira, siempre que lances un encantamiento se contrarresta. Obviamente esto no impide encantamientos que se ponen en juego directamente de alguna manera, ¿vale? Pero sí que impide que se puedan jugar de forma normal los encantamientos desde la mano o desde cualquier sitio, ¿no? Así que bueno, una carta bastante buena para banquillos, como ocurre mucho con estas colecciones antiguas, que había muchas cartas muy buenas de banquillo. Luego de base no las vas a llevar, pero de banquillo sí. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Y redeem por 2, instantáneo, previne todo el daño a una o dos criaturas. Vale, solamente hace eso. Estaba mirando el texto actualizado del oráculo por si había algún cambio, pero no. Simplemente, previne todo el daño que vaya a recibir una criatura o dos criaturas, lo que tú elijas. Vamos, que salvas dos criaturas tuyas del daño. Una carta bastante mala, porque cartas de protección las hay mucho más baratas de un maná, digamos, más eficientes y más prácticas que esto. Esto no tiene mucha utilidad, salvo algún mazo extraño que ni en estándar siquiera había mucho interés en jugarlo. Hombre, Agarón, muchísimas gracias por esa sub. Muchas gracias a veces un montonazo. Bienvenido y buenas tardes. Espero que te guste el análisis en directo que estamos haciendo. Bueno, Remembrance por cuatro, encantamiento raro. Siempre que una criatura que no sea token que tú controlas vaya a un cementerio desde el juego, puedes buscar en tu mazo una copia de esa carta, mostrarla y ponerla en tu mano. Y entonces barajas tu mazo. Yo creo que en principio esta carta no es buena, ¿vale? Porque es un poquito cara, cuesta cuatro. Cuesta cuatro. Y luego tiene que morir alguna criatura que tú controles que no sea ficha y que vaya al cementerio. Es decir, que no sea exiliada en lugar de ir al cementerio. Y entonces, bueno, en tu mazo puedes buscar una copia y ponértela en mano. Pero es que estás perdiendo una carta de tu mano para algo que por sí misma la Remembrance no hace nada. Tienes que esperar a que luego muera una criatura tuya para que empiece a hacer algo, ¿no? Así que no es precisamente de las mejores cartas que nos podemos encontrar. Rune of Protection Artifacts. Vale, la runa de protección de artefactos. Es un encantamiento que cuesta dos de maná. Pagas un mana blanco y previenes todo el daño a ti de una fuente que sea artefacto. Vale, estas cartas eran un ciclo. Bueno, ahora veremos si había una para cada color. Es que no me suena que hubiese una para cada color. El caso es que es igual que un círculo de protección de los de toda la vida con una salvedad. La salvedad es que se puede ciclar. Bueno, más que una salvedad es una ventaja, digamos. Digamos, esto previene el daño de artefactos que puedas recibir, ¿de acuerdo? Por un mana blanco previene esto el daño de una fuente de artefacto. Pero que si el rival no lleva artefactos, pues lo ciclas y robas otra carta y ya está. Así que esta carta es muy buena contra determinados mazos de artefactos y determinados mazos de combo con artefactos. Como es, por ejemplo, el mazo de lanza esquirlas. Trasgo, el Charvelcher. Ese Charvelcher, ese artefacto te mata de un golpe. Hace 30 de daño, 40 de daño, lo que sea. Bueno, y hay muchos ejemplos que podríamos poner artefactos que matan de un golpe. Pues con esto lo previenes. Por dos de mana lo juegas y por un mana blanco lo previenes todo el daño. Vale, sí, había una por cada color. Pero es que entonces estas cartas eran exactamente iguales que los círculos de protección, pero mejoradas. Yo no me acordaba de estas cartas. O sea, sí recordaba que existían, pero no recordaba que costasen dos. Creía que costaban tres o algo así, o que tenían alguna pega más, ¿no? Pero no tienen pega. O sea, la runa de protección negra por dos es un encantamiento. Pagas un mana blanco y previene todo el daño que vayas a recibir de una fuente negra, ¿vale? De cualquier fuente negra. Y además la puedes ciclar si el rival no lleva negro, ¿no? Son cartas de banquillo buenísimas y que incluso puedes llevar de base. Y si el rival no juega el color que sea, no juega negro o no juega artefactos o lo que sea, pues ciclas y robas otra carta distinta. Vale, aquí tenemos la protección contra azul. Y la protección contra verde. La protección contra tierras. De esta sí que no me acordaba de que había una de protección contra tierras también. Y protección contra rojo. Protección contra blanco que nos faltaba también. Y pues yo no recordaba esas que fuesen sin pegas. Simplemente el mismo coste que un círculo de protección. Ah, bueno, quizás el círculo de protección, el coste de activación, era un mana enérico de cualquier color. Y aquí el mana tiene que ser obligatoriamente blanco. Pero vamos, es lo único, ¿no? Protección contra tierras era rara, sí, ¿no? Todas eran comunes, excepto la de protección contra tierras, que es rara, sí, sí, es cierto. Y lo merece, yo creo. Lo merece, me parecen bastante buenas estas cartas. Y no, de hecho, es que son muy buenas. Mira, siguiente carta. Sanctum custodian por 3, es un 1-2, lo giras y previene los dos siguientes daños a una criatura o jugador. Muy mala. O sea, pagar 3 de mana para una criatura 1-2, que lo único que hace es prevenir algunos daños, es muy, muy, muy mala inversión para tu mana. Por cierto, es clérigo humano. Le han añadido lo de humano con el tiempo. Voy a buscar quién es Igis Rodríguez, porque no lo he oído en mi vida, y por eso tampoco he dicho nada. No me sale Igis Rodríguez. Me ponen uno que se llama Willis Rodríguez, pero no lo he oído en mi vida. No sé quién es. Ni nadie. Te lo acabas de inventar. Ah, no, si Igis eres tú. No sé. ¿Quién será? Bueno. Santum Guardian. ¿Veis? Por eso no quería perder tiempo antes, con lo del chat. Porque digo, seguro que es una tontería. Y es tan tontería que ni siquiera he conseguido averiguar qué es. Santum Guardian. Por 3, es un 1-4. Lo puedes sacrificar y previene todo el daño a una criatura o a un jugador de una fuente. Solamente de una fuente. Es otra carta terrible. Puede parecer un buen bloqueador, pero ni con esas. Por 3, es un 1-4. Que no hace nada. Previene una vez el daño de una fuente a una criatura o jugador. Una carta bastante floja, ¿no? Bastante mala. El texto a día de hoy está cambiado, ¿vale? Ya no pone a criatura o jugador. Pone a cualquier objetivo. Puede prevenir el daño a un planeswalker, a una batalla. Pero, vamos, no la hace mejor tampoco eso. Seasoned Martial. Por 4, es un 2-2. Tipo de criatura humano y soldado. También es humano. Y que cuando ataca, puedes girar una criatura a objetivo. Nada, esta carta es una carta interesante para limitado. Pero no es una carta suficientemente buena para ser jugada en ningún formato de construido. Así que poco hay que decir sobre ella. Uy, y aquí ya llegamos a una de las cartas gordas, gordas de esta colección. Esta carta sí que ha sido muy importante. Y se ha jugado mucho en muchos mazos a lo largo de la historia del juego. Por diferentes motivos. Yo recuerdo haberla visto jugar en mazos Reanimator, sobre todo. Vamos a leerla, que no recuerdo exactamente cómo era el texto. Hace muchísimos años que no la juego. O por 7, es un asterisco asterisco. Tipo de criatura avatar. Es rara. Y dice, el avatar de Serra tiene fuerza y resistencia igual a tu total de vidas. Es decir, que si tú tienes 20 vidas, que es probable que tengas 20 vidas, es un 20-20. No está mal. Pero si tienes 50 vidas, es un 50-50. Bueno, y cuando va a tu cementerio, lo barajas de nuevo en el mazo. Vale, sí, lo he visto en mazos tipo Reanimator. En mazos tipo Reanimator, bueno, pues es un 20-20 o un las vidas que tú tengas, ¿no? Fuerza y resistencia. Creía que iba a ser mejor, porque ya no recordaba exactamente el texto y creí que tendría alguna cosa adicional. Tiene dos ventajas. Como digo, lo primero, que puede matar de un solo gol para el rival si tienes 20 vidas. Y lo segundo, que tiene una habilidad bastante única, y es que si va al cementerio, bueno, única en aquellos tiempos. Si va al cementerio, se barajaba de nuevo en el mazo, de modo que podías volver a recuperarla. Y era, por ejemplo, una forma, yo recuerdo haberla visto jugar con Juramento de Druidas. Carta que la analizamos hace poquito en la colección de Éxodo, ¿no? Hace poquito. Claro, hoy en día te bloquean 1-1-1 y ya estás que ni vuela, ni arrolla, ni nada, ¿no? Efectivamente, pero con Juramento de Druidas, con esta carta con Juramento de Druidas, te podrías permitir llevar una criatura en tu mazo y Juramento de Druidas. Y el Juramento de Druidas la ponía directamente en juego, porque es la única criatura de tu mazo, y si te la mataban, volvía el mazo y la volvías a poner en juego otra vez automáticamente. Entonces, claro, era la gracia del avatar de Serra con esa carta en particular. Y es lo que la hacía bastante buena, ¿no? Aparte de Reanimator, también con mazo de Juramento de Druidas. Serra, Siloth, por 1-1-1, daña primero. Pero, pues mira, había una carta también muy querida de la historia del juego, no me acordaba de esta común mala, no es buena, ¿vale? Pero había una común también de este estilo, bueno, era igual, que se llaman los Lobos de la Tundra, de la primera edición de Magic, que por un mana blanco era un 1-1, daña primero. Y bueno, algo de juego llegaron a ver en sus primeros días de historia, ¿no? Pero, claro, con el paso del tiempo, un 1-1-1, da igual que dañe primero, o que arrolle, o que tenga lo que tenga, porque sigue siendo un 1-1-1. Es muy poquita cosa, ¿no? Pero la carta es molesta. Por cierto, es humano, soldado a día de hoy. Hay cartas mejores que esta, incluso en el coste 1. Pero es que, es que, normalmente, al principio de estos años de la historia de Magic, cuando tú tenías por un mana un 1-1-1, ya se supone que ya era bueno, o sea, ya era lo que se le pedía, ¿vale? O sea, que un 1-1-1 tuviese habilidades adicionales ya lo hacía bueno, en general, ¿vale? Entonces, dañe primero ya era como un extra, ¿no? Pero aún así no era suficientemente bueno. Serra's Embrace por 4, encantar criatura. La criatura encantada gana más 2 más 2 y volar, y además también vigilancia. O sea, convertías en un ángel de serra a una criatura, básicamente, por 4 de mana, más 2 más 2, volar y vigilancia. Lo de que no se gire al atacar quiere decir vigilancia a día de hoy. Bueno, la carta bastante mala porque lo de siempre, el típico 2 por 1. Si te matan la criatura, pierdes el encantamiento y pierdes la criatura. Entonces, este tipo de cartas no suelen merecer la pena. Las auras que se llaman a día de hoy, es decir, los encantamientos que encantan a algo en particular, son en general malos, salvo que tengan algún tipo de ventaja de cartas automática. O, sí, básicamente, que tengan algún tipo de ventaja de cartas automática o hagan algo tremendísimamente bueno, que no es el caso. Pero buenísimo tiene que ser, ¿no? Cerras Himne. Está lloviendo mucho en Madrid ahora mismo. Es que acabo de parar porque, a pesar de que tengo los cascos puestos y estoy oyendo la música de Starca y oyendo mi propia voz, he oído un estruendo tremendo. Está diluviando en Madrid ahora mismo. No sé si estáis en Madrid, pero está cayendo una gordísima ahora mismo. Bueno, pues este himno de serra por Humana Blanco es un encantamiento. Dice que durante tu mantenimiento, puedes poner un contador de verso sobre el himno de serra. En tu mantenimiento puedes poner un contador. Y luego, cuando quieras, puedes sacrificar el himno de serra para prevenir X daños a cualquier número de criaturas o jugadores donde X es el número de contadores de verso que tiene este himno de serra. Lo de siempre. Cartas de prevención de daño, en este caso, ni ganar vidas siquiera. No suelen ser buenas. Y esta es especialmente mala porque la juegas el primer turno y luego tienes que esperar un turno cada vez para ir poniéndole algún contador adicional y prevenir algunos daños. Una carta bastante mala que no tiene mucha más historia, ¿no? Serra's Liturgy. Bueno, la liturgia de serra por cuatro. Encantamiento, que también es raro, por cierto. Durante tu mantenimiento puedes poner un contador de verso sobre la liturgia de serra. Lo mismo de antes, ¿vale? Solo que este cuesta cuatro. O sea, cuarto turno. Juegas esto y al siguiente turno le pones su primer contador. Un poquito lento. No me acuerdo qué hacía esta carta. No recuerdo haberla visto nunca. Vamos a ver, por un manablanco la puedes sacrificar y destruir hasta X artefactos y o encantamientos donde X es el número de contadores de verso que tiene la liturgia de serra. A ver, como removal puede parecer, bueno, pero es que es tan lento que, mira, prefiero meterme desencantar que por dos a velocidad instantánea ya rompe un artefacto o un encantamiento y ya está. Sí que esto puede romper muchos artefactos o encantamientos, pero es tan lento y tan pesado que al final es la típica carta que no acaba de ver juego por ese motivo, ¿no? Shimmering Barrier. Por dos es un no tres que daña primero. Por cierto, es un muro y dice los muros no pueden atacar. A día de hoy lo que pone es que tiene la habilidad de defensor y la habilidad de defensor consiste en que las criaturas con defensor no pueden atacar. También lo puedes ciclar por dos de mana. ¿Vale? Pues es un bloqueador decente, pero no puede atacar. Aunque lo puedas ciclar, sigue siendo una carta bastante mala. En general, los muros son malos. Bajar un bicho para que lo único que pueda hacer sea bloquear es malo. Si no tienen alguna habilidad muy interesante que dé ventaja de cartas o un impacto muy grande en mesa al jugarlo, no tiene sentido jugar un muro, ¿vale? ¿Hay muros que se han jugado en la historia de Magic? ¿O criaturas 0-3, 0-4, o cosas que no tienen daño pero sí tienen resistencia? Sí, ha habido muchas que sí que se han jugado y podéis encontrar cientos de ejemplos de criaturas muro o 0-3, 0-4, 0-5 que han visto juego, pero porque, digo, lo que acabo de comentar, dan ventaja de cartas, tienen habilidades realmente muy buenas o lo que sea, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso de esta cosa. ¿Cuándo vas a querer jugar el Simmering Barrier? Nunca. Lo vas a ciclar siempre porque es malísimo. Así que no tiene sentido llevarlo. Silent Attendant. Por tres es un 0-2, lo giras y ganas una vida. Carta mala, mala, mala. O sea, ha habido cartas. Que por un mana son un 1-1 y lo giras y te da una vida. ¿Vale? Y nos han jugado. Así que este que cuesta 3 de mana para poder empezar a ganar alguna virita suelta es malísima, ¿no? Por cierto, es humano-clérigo, lo cual tampoco lo hace mejor. Son Stitcher. Por un mana blanco es un 1-1. Clérigo-humano también. Pagas dos. Y la criatura atacante objetivo que tenga a volar no hace daño de combate este turno. O sea, que es por un 1-1-1 que puede evitar que las criaturas voladoras que estén atacando hagan daño. Están saliendo truenos, rayos y centellas. Vale, tormentón. Bueno, pues esta carta es mala. Es que ni de banquillo porque generalmente que una criatura vuele o no vuele tampoco es tan relevante. O sea, si quieres meterte algo contra criaturas, hay muchos anticriaturas muy buenos. Meterte algo específico solo contra las que vuelan no tiene sentido. Soul Sculptor. Por tres es 1-1. Tipo de criatura, por cierto, el tipo de criatura aquí pone Townsfolk. ¿Cómo traduciríamos Townsfolk? Cidadano, ¿no? Podríamos traducir Townsfolk como ciudadano aldeano, ciudadano, algo de ese estilo. ¿De acuerdo? Bueno, está cambiado el tipo de criatura así que no le demos más vueltas. Ahora es humano. ¿Vale? Tipo de criatura humano. Por tres es humano 1-1. Pagas dos, lo giras y la criatura objetivo se convierte en un encantamiento y pierde todas sus habilidades hasta que un jugador lance un hechizo de criatura. Es que estaba leyéndola y no me parece tan terriblemente mala. Es una rara, muy curiosa. O sea, yo elijo una criatura y esa criatura se convierte en un encantamiento y pierde todas las habilidades que tuviese, ¿no? Deja de ser una criatura. Entonces, pero cuando un jugador sea yo o el rival lancemos una criatura entonces se acaba el efecto, ¿no? Es muy rara, muy curiosa. Parece una carta de alquimia, ¿no? No recordaba este tipo de... Esta carta en particular, ¿no? Y me choca mucho porque me recuerda más alquimia, a un formato digital, ¿verdad? Que a un formato físico en el cual tienes que marcar que esa carta ya no es lo que pones sino que es otra cosa y por eso en Magic físico suelen evitarse este tipo de interacciones tan peculiares, ¿no? El lobo pregunta a lobo ahí en el chat y dice perdona, ¿pero qué haces analizando esto? Pues mira, todos los lunes, casi todos los lunes a las 6 de la tarde hora de España UTC más 2 suelo estar aquí en directo analizando colecciones antiguas y tengo un reto, tengo un objetivo que es analizar todas las colecciones de la historia de Magic y parece una tontería pero llevo ya analizados de los 30 años que tiene Magic llevo ya analizados 10 años enteros de la historia de Magic me faltan dos terceras partes llevo ya una tercera parte de toda la historia de Magic analizada en buena compañía charlando con vosotros aquí con el chat leyendo vuestros comentarios y son de los vídeos con más éxito del canal luego lo estoy haciendo en directo pues un poco por la molonidad de hacerlo con vosotros en directo luego lo recorto un poquitito y lo subo a YouTube para que quede para la posteridad y en mi página web magicblock.com podéis encontrar una sección ¿cómo se llama la sección? dejadme un segundo que lo voy a buscar en magicblock.com hay una sección que se llama colecciones en la cual analizo bueno en la cual están recopiladas todas las colecciones de la historia que he analizado que como digo llevo ya unas cuantas llevo 10 años de 30 analizados o sea poca broma venga continúo que me enrollo y al final estos vídeos son larguísimos pues como digo esta carta no me parece mala del todo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero me ha molado lo que hace me ha molado lo que hace e incluso la puedes usar para proteger tus criaturas de removal de anticriaturas que tenga el rival por ejemplo así que me parece hasta interesante no me parece mala del todo voice of grace por 4 es un 2-2 vuela protección contra negro tiene protección pero hay cartas mejores para si lo que quieres es frenar al color negro hay cosas mejores que por 4 un 2-2 vuela de acuerdo aunque tenga protección contra negro así que va una carta ya más del montón menos llamativa ¿no? voice of law por 4 es un 2-2 vuela protección contra rojo muchas protecciones muchas cartas de hate contra colores específicos pero esta no es especialmente buena tampoco es igual que la de antes de hecho contra el rojo es molesta pero es un poco cara hay cartas más baratas con un efecto igual de molesto para el color rojo o para el color negro ¿no? wayley wayley nunca había visto este nombre a ver por 3 instantáneo pone 3 tokens de caballero 2-2 y los devuelve los exiles al final del turno ahora os explico pero bueno esta carta iba a decir uff puede ser muy buena pero no no es muy buena o sea básicamente es un instantáneo pone 3 criaturas 2-2 vale la carta es buena estoy pensando estoy pensando la carta es buena por algunos motivos y si pero si es que al final del turno se van ¿sabéis lo que pasa? que es que antiguamente en magic se podía hacer una pequeña trampa y podías una vez que no pero no 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 digo nada lo de la trampa no funciona con esto dice al final del turno las remueves ¿vale? no es que cuando cuando llegue el final del turno las remueves o salta una habilidad a la pila o lo que sea no no esto se va a remover siempre que llegue el final del turno no existe lo de al final del final del turno pero no quiero poner a explicar todo ese rollo de reglas porque es un poquito confuso para mucha gente entonces voy al grano ¿vale? Weilei ¿es una buena carta o es mala carta? yo creo que es una buena carta por dos motivos por dos motivos primero bueno por tres voy a decir tres motivos creo que es una buena carta primero si tienes alguna forma de dar prisa a tus criaturas pues mira ya tienes algo molón si tienes un mazo de caballeros puede generar sinergias voy a dar más razones de tres al final si tienes un mazo de tokens puede ser útil si tienes un mazo de sacrificar sacrifice el poner tres permanentes en mesa que luego puedes sacrificar para algo o que puedes utilizar para algo puede ser útil ¿vale? y luego por supuesto lo obvio a velocidad instantánea el rival te ataca tú pones tres bloqueadores que no se esperaba y bloqueas ¿no? o sea lo que quiero decir es que al final tiene bastantes cositas tiene bastantes cositas a ver como dice por aquí me refiero sacrificas tres y las otras tres se quedan aquí lo que dice es que pones tres tokens de caballero en juego y al final del turno los tienes que exiliar los tienes que remover del juego ¿no? entonces como digo que sí los puedes sacrificar puedes hacer con ellos lo que quieras entonces lo que quieras esta carta no es buena para lo que mucha gente piensa pongo tres tokens dos dos no porque no es buena para eso es buena para otras cosas con las que pueda generar sinergias de alguna manera ¿vale? no me parece mala Worship ¿la adoración se llamaba esta carta en español? ¿puede ser? esta carta sí que es muy buena ha visto mucho juego y genera en estándar y en otros formatos ha generado combos en los cuales no podías perder la partida básicamente Worship por cuatro un encantamiento raro que dice el daño que pueda reducir tu vida a menos de uno lo reduce a uno si tú controlas una criatura o sea es decir básicamente juegas la Worship ¿vale? la adoración se llamaba creo que se llama adoración en español bueno está mirando el chat a ver si alguien lo ponía por ahí mientras tengas una criatura en mesa tu vida no puede bajar de uno básicamente el rival no te puede ganar mientras tengas una criatura en mesa adoración ¿verdad? sí gracias entonces la cuestión con adoración es si puedes poner en mesa una criatura que el rival no puede matar ganas la partida automáticamente bueno no la ganas pero el rival tampoco te la puede ganar porque no puedes bajar de uno de vida puedes perder las partidas se pueden perder porque te quedas sin mazo si vas a robar y no tienes mazo pierdes la partida automáticamente si te ponen 10 contadores de veneno pero son situaciones muy raras el veneno sí que es raro lo de que te quedes sin mazo es más probable pero básicamente con una adoración y una criatura que no pueda ser sacada de juego de alguna manera no se pueda sacar de ahí del juego ya no puedes perder con ella en la historia de Magi ha habido momentos ha habido combos sinergias trucos estrategias que con warship o contra mazos específicos imaginad por ejemplo un mazo que no lleva nada para matar criaturas pues te hacen warship más una criatura y ya está ya no puedes ya no puedes hacer nada ya no puedes evitarlo esta carta sí que es muy buena y como digo ha visto juego y seguro que sigue habiendo juego en algún formato todavía a día de hoy es legal en Modern en Legacy en Vintage y en Commander una carta bastante interesante hey Cocas muchas gracias por esos 11 pedazos de meses suscrito de aquí al canal muchas gracias bienvenido espero que te encante el análisis y además de nivel 1 se agradece un montonazo el mes que viene el añito cumplimos juntos bueno y llegamos al color azul le hemos gastado casi una hora en el color blanco vamos a por el color azul voy a intentar ir rápido para no perder mucho tiempo y vamos con la primera carta del color azul Academy Academy Researchers por 3 es un 2-2 tipo de criatura hechicero y humano le han añadido humano con una corrección y dice cuando entra en juego puedes elegir un encantar criatura de tu mano y ponerlo directamente sobre los Academy Researchers vale esta carta sí que es realmente brutal realmente buenísima porque tú por 3 juegas un 2-2 y un encantamiento aura que tengas en tu mano se lo puedes poner directamente gratis a los Academy Researchers y aquí hay muchas cartas brutales que se le pueden anexar directamente a esta carta pero pensad simplemente imaginad un aura un encantar criatura de coste 8 o de coste 10 o de coste 6 que se lo vas a poner gratis a este bicho de forma automática vale entonces esta carta sí ya es potente y ya es bastante buena ha tenido sinergia con varios encantamientos varios encantamientos de tipo aura esta Academy Researchers y bueno ahora mismo no sabría deciros uno en particular con el cual pudiésemos aprovecharlo pero vamos muchas muchas opciones como digo por 3 de manas un 2-2 que te pone gratis un encantamiento de tu mano que a lo mejor cuesta 6 8 o 10 o lo que sea no sé cuál será la saga perdón el aura más cara que hay en la historia de Magic pero lo que sea podrías ponerlo así que esta carta ya sí que es buena y ya es potentita anular anular anul una carta súper jugada de banquillo sí siempre se ha jugado de banquillo más que de base pero la carta es muy buena por un solo maná azul es un instantáneo esto de las interrupciones antiguamente existían y tal pero ya no existen las interrupciones son lo mismo que los instantáneos de acuerdo así que así de sencillo bueno pues contrarresta artefacto o encantamiento por un maná azul entonces es súper eficiente y puedes contrarrestar algunas de las mejores cartas del juego porque los artefactos son hay artefactos poderosísimos hay encantamientos poderosísimos y esto lo contrarresta por un solo maná azul es una carta que se ha jugado de base en anular se llega a jugar de base en formatos en los que hay muchos artefactos y encantamientos pero es una carta brutal sobre todo de banquillo por muy poco maná anula las cartas muy caras es verdad el azul empieza muy fuerte arcana y laboratorio el laboratorio arcano por tres encantamiento cada jugador no puede jugar más de un hechizo por turno así que con un laboratorio arcano esta carta también es buenísima especialmente buena de banquillo pero también hay mazos que lo juegan de base mazos de cerrojo que se llama mazos que intentan cerrar la partida impidiendo que el rival juegue cartas y esto es una buena una buena carta para ello esta carta va a romper muchísimos mazos de combo que se basan en jugar varios hechizos en el mismo turno o muchos hechizos en el mismo turno y cualquier otro mazo que quiera jugar muchas cartas por turno con el laboratorio arcano las sellas completamente muy buenas muy buenas a todos gracias a todos los que estéis por aquí por el directo muchas gracias por estar por aquí bueno como digo el laboratorio arcano una carta jugadísima incluso de base incluso de base se juegan algunos mazos de cerrojo carta buenísima attunement por tres esta ya no me acuerdo por ejemplo las tres primeras cartas del color azul han sido buenísimas attunement por tres encantamiento devuelve attunement bueno es un encantamiento lo juegas y puedes devolverlo a tu mano en cualquier momento a velocidad instantánea para robar tres cartas y descartar cuatro cartas es una rara y diréis ay pues no es tan buena porque robas tres pero tienes que descartar cuatro la carta es buenísima la carta es buenísima porque por tres de maná robas tres estupendo y luego de entre las cartas que tengas en mano eliges cuatro a descartar te has devuelto la attunement a la mano vale o sea no has perdido carta en el proceso porque la attunement ha vuelto a tu mano de acuerdo y te descartas digamos o sea al final al final es un tres por tres digamos vale robas tres descartas tres si no cuentas el attunement en sí que ha vuelto a tu mano la cuestión es que es una carta muy buena de sinergias sinergias de cementerios sinergias de robos sinergias de descartes por tres de maná profundizar tres cartas en tu mazo y a lo mejor estás tirando al cementerio cartas que luego vas a usar para combos o para sinergias o para lo que sea demencia por ejemplo otra sinergia posible hay muchas sinergias posibles con cartas todo lo que sea robar o sea cualquier sinergia de robar cualquier sinergia de descartar cualquier sinergia de encantamientos o sea esto es sinergia por todos lados la carta es muy buena y sí que la he visto jugar en muchas ocasiones José Olme gracias por ese follow bueno gracias a todos los que estáis haciendo follows que no estoy diciendo nada carta muy buena y muy chula Back to Basics otro madre mía el azul que fuerte viene muchísimo más fuerte que el blanco pensaba que el blanco iba a traer más joyitas pero el azul ha empezado fortísimo todas las cartas que hemos visto hasta ahora son buenísimas Back to Basics por tres encantamiento las tierras no básicas no se enderezan durante el paso de enderezar al principio del turno y dirás vale o sea que si yo tengo cinco tierras en mesa y todas son tierras no básicas me estás diciendo que mis tierras no se enderezan efectivamente Back to Basics es una carta que parte por la mitad a muchísimos mazos de muchísimos formatos es una carta brutal hay mazos que son de cerrojo la juegan de base y otros mazos la llevan de banquillo contra mazos que llevan muchas tierras no básicas totalmente brutal que la rediten bueno ojo quizás no estás diciendo ninguna bueno si nunca la van a reditar es demasiado buena es demasiado buena pero vendría genial que reditasen este tipo de cartas para que los formatos no estuviesen tan rotos de tierras dobles tierras triple o sea es que hoy en día en estándar todos los mazos llevan cartas que cuestan triple cuádruple quíntuple color distinto o sea los mazos de atraxa o sea mazos tricolores que juegan invocar a desesperación que por cierto han prohibido hace un rato bueno muchas cosas esta carta es buenisísima y llevamos un color azul absolutamente impresionante barring master wizard por 3 es un 1-1 aquí pone summon legend lo que hoy en día pondría criatura legendaria guioncito y le añadieron dos tipos de criatura a esta carta humano y hechicero bueno hechicero ya lo ponía en el texto le han añadido humano como digo suman hechicero por 3 es un 1-1 puedes pagar 2 y sacrificar un permanente cualquiera permanentes son las cosas que están sobre la mesa por si alguien está despistado puedes sacrificar una tierra una criatura una ficha de tesoro lo que tú quieras que sea un permanente que esté en mesa para devolver la criatura objetivo a la mano de su propietario esta carta no es buena iba a decir que tiene una buena habilidad la habilidad es bastante buena el hecho de poder devolver permanentes o sea criaturas a la mano de su propietario ya sean del rival o tuyas es buena sacrificar un permanente no es tan terrible si tú quieres sacrificar ese permanente ya sabéis que hay permanentes que tú quieres que se mueran porque al morir se hacen cosas el problema que tiene esta carta es que cuesta 3 de jugar solo es un 1-1 y cuesta otros 2 adicionales activarla es una pena porque la carta tiene una habilidad que es bastante decente bastante interesante para generar sinergias lo de siempre si es que Magic es un juego de sinergias dejadme de quedar un poquito que llevo ya un buen rato y necesito hidratarme un poco antes de continuar bien catalogue por 3 instantáneo roba 2 cartas y luego te descartas una carta este roba cartas no es malo del todo ¿qué es lo que pasa? que estaba en un formato en un año en un formato estándar muy poderoso y había roba cartas mucho mejores que este pero sinceramente este catalogue te lo sacan en estándar a día de hoy y lo mismo se juega por 3 robas 2 descartas 1 a velocidad instantánea pensad robar 2 por 3 de mana no es terrible lo hace a velocidad instantánea y lo de siempre puede que saques sinergias eso de descartar una carta puede ser bueno incluso puedes tirar al cementerio algo que luego desde el cementerio puedes aprovechar o lo que sea una carta no es malo el catálogo lo que pasa es que no se jugó por eso cloak of mists por 2 encantar criatura la criatura encantada es imbloqueable esto no es bueno las cartas de este estilo estas auras estos encantar criatura no son buenos porque si te matan la criatura pierdes 2 cartas para eso métete criaturas que sean imbloqueables y ya está o criaturas voladoras y ya está pero no merece la pena gastar una carta en darle a una criatura lo que solemos llamar evasión que sea difícil de bloquear o imposible de bloquear como es este caso confiscate esta carta es muy buena y se sigue jugando a día de hoy en muchos mazos tanto en iris en vintage si en vintage en legacy y en model que son los 3 formatos en los que es legal bueno y en commander iris pero bueno a ver es un coste 6 es muy caro pues puede ser que sea muy caro pagar 6 por ganar el control de un permanente objetivo le robas un permanente al rival el que sea pero la gracia es que robas un permanente y a lo mejor en tu mazo en particular la puedes jugar gratis hay mazos capaces de jugar encantamiento gratis o buscarlos o lo que sea de hecho la primera carta que hemos visto del color azul hacía algo parecido a eso no hacía eso que os estoy diciendo pero hacía algo parecido entonces el confiscar es una carta que se juega porque tiene sinergias para poder jugarla gratis o buscártela y jugarla poder robar cualquier cosa por buena que sea y te la quedas para ti y este confiscate se ha jugado siempre en todos los formatos en los que ha estado en su estándar se jugó mucho en el antiguo formato extendido se jugaba en el actual modern legacy o vintage siempre hay algún mazo que la puede aprovechar de alguna manera explotar y jugarla y robar cartas al rival y no es mala del todo coral merfolk a lo mejor me venía muy arriba con esa carta porque la tengo mucho cariño pero de verdad que es buena coral merfolk por 2 es un 2-1 vale es un tritón sin habilidades vainilla totalmente por 2-1-2-1 obviamente es malo porque hay tritones o sea es cierto que hay un mazo de tritones pero hay tritones mucho mejores que este así que por eso no se juega que hacen cosas ¿no? este no hacía nada ¿no? un vainillita total corfigo corfigo por 1 instantáneo cada jugador elige una criatura que controlan y la devuelven a su mano es decir el rival no hace objetivo ¿vale? lo que quiere decir con este corfigo es que no hace objetivo si el rival tiene una criatura que dice no puede ser objetivo da igual entonces es el rival el que elige una criatura y la devuelve a su mano ¿vale? y lo mismo pasa contigo Entonces esta carta diréis no, pero esta carta es peor que un Ansalmon, que un Anular Invocación, por ejemplo, o es peor que otras cartas, pero tiene una ventaja. Esta carta es decente, es buena porque hace algo que otros no hacen. Al no hacer objetivo, ni a jugador, ni a criatura, no hace ningún tipo de objetivo, pues el Curfew puede subir criaturas a la mano que otros hechizos no podrían subir. Así que esta carta algo de juego ha visto y alguna utilidad tiene, es bastante curiosa. Disrupted Student por 3 es 1-1, lo giras y contrarresta el hechizo objetivo a menos que se pague un maná adicional por él. Habría que poder desactivar a velocidad de instantáneo. Las interrupciones funcionan exactamente igual que los instantáneos y de hecho ya no existen. Las interrupciones dijeron, oye, que eso de las interrupciones, olvidaos del tema, son instantáneos y ya está. Por eso lo hicieron, porque eran básicamente lo mismo, funcionan exactamente igual. La carta es un poquito lenta, es muy molesta, es muy disruptiva, pero es demasiado lenta y costosa. O sea, pagar 3 para un 1-1, que luego solamente eleva el coste en uno de las cartas, es demasiado, ¿vale? De una carta, bueno, básicamente contrarresta menos que se pague uno más, lo cual es fácil jugar en torno a ello, ¿no? Así que, carta mala, ¿vale? No es buena, no es buena. 2 por 3, encantamiento, pagas 2 y contrarrestas un hechizo rojo. Ay, me acuerdo de esta carta. Me acuerdo de yo estar jugando siendo un niño con un mazo rojo, ahí tengo mis cartitas rojas malas, yo siendo un jugador ahí que estaba empezando a jugar prácticamente o que no tenía ni idea, y de repente el river me hace 2. Ahora, por 2 de maná, cada hechizo rojo que juegues te lo contrarresto y yo decía, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo jugar nada, o sea, ya me lo vas a contrarrestar todo. Esta carta es una de esas cartas súper abusivas de banquillo, obviamente no la vas a jugar de base, pero te la metes en el banquillo y en la segunda y tercera partida contra mazos rojos haces, mira, 2. Contrarresto tus hechizos por 2 de maná todas las veces que quieras, todas las hechizos rojos. Así que una burrada, mucho asco, sí. Es que en estos años era un error, las cartas de banquillo estaban rotísimas. Ya no existen cartas de banquillo tan brutas, ya no hay hate tan hardcore como el que había antes. Drifting Jean por 6, es un 5-5 vuela. Durante tu mantenimiento tienes que apagar 2 o sacrificarlo, digamos que es una especie de coste de mantenimiento, no es lo mismo, pero es coste de mantenimiento, para entendernos, y se puede ciclar por 2. La carta no es buena, ¿vale? Por 6 de maná, un 5-5 vuela ya es algo mediocre, incluso en aquellos años. Y encima tiene coste de mantenimiento 2. Sí, lo puedes ciclar, pero es que es lo que vas a hacer siempre. Vas a ciclarlo siempre porque la carta es mala. Una rara bastante, bastante floja, bastante inútil. Encampment Alteration por un maná azul instantáneo. Dice que mueve un encantamiento de una criatura a otra, o de una tierra a otra criatura o tierra. Básicamente mueve encantamientos de criaturas y tierras a otro sitio, a otra criatura o a otra tierra. Yo diría que esta carta no tiene mucha utilidad, primero porque hay pocas auras que se puedan jugar. Lo que me estaba pensando es si esto tendría algún tipo de combo. Yo creo que no, yo creo que no tiene ningún tipo de combo. El dibujo, por cierto, es de Alexander Gregory, uno de los mejores dibujantes o de los más importantes de la historia de Magic. Y tiene una carta, pues eso, bastante mediocre, con bastante poca utilidad. Energy Field por 2, encantamiento, pero viene todo el daño. Que fueras a recibir de fuentes que no controlas. Es un encantamiento raro que cuesta 2. Es que no recordaba esta carta. O sea, vale. Cuando una carta va a un cementerio... Ah, vale, cuidado. A tu cementerio sacrificas Energy Field, vale. Entonces este Energy Field tú lo juegas y va a prevenir todo el daño. De fuentes que tú no controles va a prevenir todo el daño, ¿vale? O sea, el rival te puede hacer 3.000 millones de daño con todo lo que él quiera, como él quiera. Lo previene todo el daño. Pero en el momento en el que una carta va a tu cementerio, entonces sacrificas el Energy Field. Estoy pensando... Claro, estoy pensando que hay algunas cartas que hacen que no se puedan meter cartas... Que no pueden ir cartas a tu cementerio. Como, por ejemplo, está comentando ya por ahí Miguel Fernández el descanse en paz, ¿no? Combo con descanse en paz, por ejemplo. Entonces ya no pierdes por recibir daño porque con un descanse en paz en mesa las cartas ya no van al cementerio, se exilian automáticamente. De todas maneras, no estoy seguro. Porque no sé si a lo mejor con el descanse en paz pasan por el cementerio y luego se exilian. ¿Puede ser? Es que yo creo que con el descanse en paz dice si una carta fuera a ser puesta en un cementerio, exilará en vez de eso. Mira, Rast, gracias Víctor. Muchas gracias por estar por ahí. Bienvenido. Es un efecto de reemplazo, vale, gracias. Era mi duda, era mi duda. Pues ya me la ha resuelto aquí... Me la ha resuelto a Rast y me la ha resuelto a Pablo Metal también. Es un efecto de reemplazo, vale, perfecto, gracias. Así que no van al cementerio, vale. O sea que este Energy Field comba con una carta, por ejemplo, como puede ser el caso de descanse en paz. Vale, aún así, bueno, no está mal, pero tampoco significa que hayas ganado de la partida. Basta con que te rompan el Energy Field o te lo suban a la mano o cosas de ese estilo y tal. Pero no es mala carta, no es mala carta. Es un buen combo o buenos combos que puede tener. Otra carta muy buena, Exhaustion. Por tres, es un conjuro. Las criaturas y las tierras que controla el oponente no se enderezan durante su siguiente paso de enderezar. Este Exhaustion es básicamente... No es un Time Walk, vale, no es que ganes un turno entero extra, pero imaginad que el rival tiene cuatro tierras giradas y dos criaturas giradas porque te ha atacado con ellas. Exhaustion. El siguiente turno no enderezas ni criaturas ni tierras. De modo que es casi como ganar un turno extra. Hay ciertos mazos, mazos de cerrojo, mazos de ganar tiempo, mazos de ese estilo que llevan cartas tipo Exhaustion y que son buenas, ¿vale? Yo no sé si a día de hoy habrá algún mazo, no creo que haya a día de hoy ningún mazo en modem. Esta carta es legal en modem porque está reeditada en novena edición. Está en Legacy, está en Vintage, pero dudo que se siga jugando esta Exhaustion. Me sorprendría que se siga jugando. Pero cuando ha estado en estándar sí que ha visto algo de juego, ¿no? En mazos de ese estilo de cerrojo, ¿no? El dibujo mola mucho, sí. Fog Bank por dos es un muro 0-2 vuela que ni hace ni recibe daño de combate. O sea, el Fog Bank es indestructible. Bueno, no es indestructible. Vamos a decir que no puede morir por daño, ¿de acuerdo? De combate. Si le tiras una chispa, pues sí se muere, ¿vale? Pero si le haces 54.000 de daño, no se muere. Si le haces 12.000 millones de daño, no se muere. Es un muro bastante molesto. Igualmente, no juguéis muros. Como ya he dicho antes, un muro, si no te da ventaja de cartas o no tiene alguna habilidad muy buena que impacte realmente la partida, no merece la pena llevar muros. Yo no recuerdo que este muro en particular se haya jugado nunca, a pesar de que pueda parecer interesante el hecho de que no recibe daño de combate. Solo el de combate, ¿eh? Pero sí recibe daño de otras fuentes. Entonces, al final sí que se puede morir. Vale. Carta buena. Carta muy jugada. Seguro que a día de hoy vemos algún mazo de Legacy o de Vintage y esta carta se sigue jugando, aunque sea de banquillo. Por 2 es un 3-3-buela. Cuando entra en juego, lo intercambias por una criatura del rival. O sea, al rival le vas a dar un 3-3-buela y tú recibes una criatura objetivo del rival. ¿Qué criatura? Pues, obviamente, se juega contra mazos que llevan criaturas monstruosamente grandes. Mucho más grandes que un 3-3-buela, ¿no? También se juega en Commander. Claro, lógicamente, en Commander se juega. Pues yo tenía a Gilded Drake de estos. Tuve en su momento Gilded Drake. A ver cuánto vale. Dice Arras que vale un pastón. No quiero perder mucho tiempo mirando cosas que no son relevantes para la colección. Valen más de 100 euros cada uno. Y sí, es rara, vale, rara. Vale más de 100 euros. Pues he tenido algunos hace muchos años. Claro, a lo mejor yo los... Pero yo recuerdo que los vendí a lo mejor ya... A lo mejor ya hace... Hablo de hace 15 años, a lo mejor. A 10 o 20 euros ya los vendía, ¿eh? Vale. Por 200... Bueno, claro. En buen estado a lo mejor valen 300, ¿no? Pues mira, valen como mínimo... A mínimo que estén bien. 150 o 200 euros pueden valer perfectamente. Esto es Gilded Drake. Una carta que es buenísima. Como veis, contra criaturas enormes. Criaturas buenísimas. Y que eso que digo, se seguirá jugando seguramente en Vintage y en Legacy. Y nos confirma Víctor por aquí en el chat Arrast, que se juega también en Commander. En Commander lo veo súper lógico que este tipo de cosas se jueguen. Y no me sorprende porque la carta es realmente muy buena. Great Whale. Por 7 es un 5-5 que cuando entra en juego enderezas hasta 7 tierras. Pues puede parecer mal a esta carta. Y dices, bueno, por 7 solo es un 5-5. Entra en juego y endereza 7 tierras. Es como si fuese gratis. Pero la gracia no es esta. La gracia de este tipo de cartas, por cierto, en Saga de Urza... Y en estas colecciones sacaron varias cartas que al jugarlas te enderezaban la misma cantidad de tierras que habías girado para jugarlas. Y todas estas cartas están rotísimas. Porque imaginad que tienes tierras que dan más maná de lo normal. Que dan 2 de maná, 3 de maná, que tienen habilidades. Entonces con una Great Whale, por ejemplo, si tus tierras daban, por ejemplo, el doble de maná. Con una Great Whale irás 7 tierras y enderezas 7 tierras que a lo mejor dan el doble de maná o lo que sea. Hay opciones mejores, ¿de acuerdo? Great Whale seguramente sea de las malas. Porque había cartas mucho mejores que esta de enderezar tierras. Pero como digo, había un ciclo de cartas, había un montón. Mejor más que un ciclo diríamos que había una temática de cartas de enderezar las tierras tanto como el coste de la carta. Y todas las cartas estaban rotísimas porque generaban sinergias de enderezar tierras que daban más de maná. Y además hay un montón, ¿no? Sí, hoy estoy a topísimo. Así que es una carta bastante buena esta. Hermetic Study, por 2. 2. Encantar criatura. La criatura encantada tiene girarla para hacer un daño a criatura o jugador. Terriblemente mala esta carta, ¿vale? O sea, es decir, hay criaturas que tienen estabilidad. Si quieres que una criatura tenga estabilidad, mete esa criatura. No metas un encantamiento que sí, te matan la criatura, te matan también el encantamiento. No tiene sentido, la carta es malísima, lógicamente. Aunque, bueno, Víctor, gracias por haber estado. Nos vemos, un abrazo. Hibernation, la hibernación. La carta es muy buena y se ha jugado muchísimo y seguro que hoy también se sigue jugando en formatos como Legacio o lo que sea. Por 3, instantáneo, devuelve todos los permanentes verdes a las manos de sus propietarios. Así que contra mazos verdes, les crujes. Por solo 3 semanas, a ver, tiene instantáneo. Si tiene 6 permanentes verdes a mesa, venga, top para arriba. Demasiado buena, sí. Ha sido muy buena todos los años que ha sido legal en Standard, en Modern. En Modern sigue siendo legal porque está editada en séptima y en octava edición, ¿de acuerdo? Además, me acuerdo perfectamente esta hibernación de haberla sufrido en los años del Standard de Embestida, años de Standard de Mirrodin, de esos años, del 2003, 2002, 2001, por ahí también. Una carta que es muy buena y la he visto jugar en formatos más antiguos como en Modern o en Legacy. La he visto jugar porque contra verde, pues lo crujes, ¿vale? Por solo 3 de mana y a ver, instantáneo, devuelve la mano todos los permanentes verdes es mucho. Una carta de banquillo, no es para llevarla de base, pero de banquillo es muy buena. El cangrejito, por Showcrab, por 3, es un 1-3 y pagando un mana azul lo enderezas. Esta carta tiene combo de mana infinito con otras cartas, ¿de acuerdo? Le he visto hacer combo infinito con esta carta, con este cangrejo. Puede parecer muy tonto el cangrejo, pero por un solo mana azul se endereza. Entonces, cualquier carta que le dé una habilidad buena, significa que por un solo mana azul la enderezas y puedes volver a activar la habilidad. Y de hecho, creo que hay un encantamiento que hace que la criatura dé 2 de mana, ¿no? Entonces, en ese momento, o 2 o 3 de mana, o lo que sea, hay encantamientos que hacen que la criatura dé mana. Entonces, en cuanto le pones algo que hace que la criatura dé 2 manas azules, por ejemplo, la giras y te da 2. La enderezas por 1, pues ya tienes mana infinito, por ejemplo, ¿vale? El cangrejito y oposición... Ah, mira, por ejemplo, es que el cangrejito este puede parecer una tontería de carta. Es una común, es un 1-3x3... Uy, se endereza, pero ¿para qué quieres enderezar esto? Pues mira, lo quieres enderezar para montar miles de combos. Combos y sinergias. El cangrejito este ha visto mucho juego en muchos tipos de mazos. No me acordaba del de posición, pero es cierto, también el de posición. Y en mazos de combos y ese tipo de cosas. ¡Ey, Torna! Muy buenas, me alegro de verte. Que te acabo de verte. Imaginary Pet. Por 2 es un 4-4, ¿vale? Por 2 es un 4-4. Durante tu mantenimiento, si tienes una carta en mano, lo vuelves a tu mano. Si tienes alguna carta, ¿vale? Aquí dice... O sea, si tienes más de una carta, tienes que tener 0 cartas para que esto no vuelva a tu mano. Bueno, yo diría que este Imaginary Pet se jugaba verdad. Hay mazos que eran capaces de vaciarse la mano. Y decir, en mi mantenimiento no tengo cartas. Y entonces tienes por 2 de mano un 4-4. Esta carta sí que era buena. Es que, a ver, aunque yo no la recordase. Sí la recuerdo. Pero aunque no la recordase, yo veo esto a diario y digo... Hombre, por 2 es un 4-4. Búscate las castañas para dejarte 0 cartas en mano al comienzo del mantenimiento y que no tengas que devolvértelo a la mano. E incluso en algunas ocasiones, si tienes por 2 un 4-4, bloqueas y te lo tienes que devolver a la mano después, ha hecho un trabajo, ¿vale? Esta carta es bastante buena, bastante interesante y alguna sinergia puede encontrar. Por 2 pega 4. O sea, eso no se ve todos los días. No está mal el todo, ¿no? Bueno, launch por 2, encantar criatura, da volar a esa criatura y si fuera ir a un cementerio desde el juego, lo devolves a tu mano. Esta carta es mala porque si quieres que una criatura vuele, pues métete a una criatura que vuele y ya está. Déjate de tonterías. Porque esto no vuelve a tu mano si te matan la criatura en respuesta a jugarlo, ¿de acuerdo? Tiene que estar en juego launch, encantando a una criatura, para ir al cementerio y que vuelva a tu mano. Y aún así es malo, ¿por qué querrías que volviese esto a tu mano si es malísimo? Lilting Refrain por 2, encantamiento durante tu mantenimiento, puedes poner un contador de verso sobre el Lilting Refrain, ¿vale? O sea, por 2 tienes un encantamiento infrecuente, lo juegas y al siguiente turno, en mantenimiento, le pones un contadorcito si quieres. Vale, puedes sacrificar este Lilting Refrain para contrarrestar un hechizo objetivo a menos que se pague X adicional, donde X es el número de contadores que tiene el Lilting Refrain. Pues esta carta, no recuerdo que se jugase, pero me parece bastante buena, porque en el segundo turno, que normalmente no vas a andar contrarrestando muchas cosas, lo juegas y ya se queda ahí. Y ya más adelante en la partida vas a tener siempre un encantamiento en mesa esperando, por el cual ya no tienes que pagar maná, que va a ir acumulando contadores y a lo mejor en algún turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno, sexto turno, el turno que sea, lo tienes ahí preparadito para contrarrestar algo. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de cartas? La desventaja que tienen, enorme desventaja por cierto, es que el rival lo sabe, el rival lo ve y va a jugar en torno a ello, o incluso te lo puede destruir o yo qué sé. Pero la carta no me parece mala del todo como contrahechizo adicional para algún mazo, siempre hablando de formato estándar, ¿vale? No me pongáis, no os pongáis a jugar esto en vintage o en legacy o en modem o cosas así. De hecho no es legal en modem, esta carta solo ha sido editada en saga de Urza nada más. La carta no me parece mala del todo, yo no recuerdo que se jugase, pero no me parece mala. Lingering Mirage, por dos, encantar tierra, la tierra encantada es una isla y se cicla por dos. ¿Por qué se lleva este Lingering Mirage? Bueno, ¿por qué existe este Lingering Mirage y por qué alguien querría jugarlo? Por las criaturas que tienen cruzar islas. Las criaturas que tienen cruzar islas son imbloqueables si el defensor controla una isla. Entonces dices, ah, pues mira, te convierto eso en una isla. ¿Qué criaturas tienen cruzar islas? Bueno, fundamentalmente, históricamente, los tritones. De hecho hay un tritón que le da cruzar islas a todos tus tritones. Pero yo no recuerdo que esta carta se haya jugado, ¿vale? Se podía ciclar por dos, si el rival tenía islas no tiene sentido, entonces la ciclas y robas cartas. Años después salió un encantamiento que recuerda a este por dos, una tierra la convierte en una isla y al entrar en juego robabas carta. Y ese se jugó mucho porque robabas carta y porque se jugaban los tritones en aquellos años, mucho. Entonces, en tritones mola, ¿no? El Lord of Atlantis, efectivamente, muchas gracias, Cocas. Entonces, bueno, esta carta en tritones tiene algo de sentido, pero como digo, los tritones no empezaron a ver juego hasta años después. Bueno, juego de verdad, competitivo de verdad. Hasta años después que salió Lord Wind y en Lord Wind salieron los tritones y salió también, además, creo que fue ese año. Y si no, por ahí, por ahí fue un encantamiento muy parecido a este, que en lugar de ciclar robabas la carta directamente al jugarlo. Muy buena esa carta, por cierto. Bueno, 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 el Morphoide, aunque no os lo creáis, esta ha sido la mejor criatura de la historia de Magic durante muchos, muchos años. O sea, durante estos primeros, voy a decir, 10-15 años de la historia del juego, el Morphoide, el Morphlin, ha sido la mejor criatura de la historia durante muchos años. Y fue la win condition absoluta de todos los formatos en los que era legal. Desde Standard hasta el antiguo formato Extendido, el antiguo formato Legacy que se llamaba tipo 1 y medio en aquellos años, o el formato Vintage. Era el Morphlin, la win condition absoluta, ¿no? De definitiva. Por 5, solo es un 3-3. ¿Vale? Pero tiene 5 habilidades que cuestan solamente un mana activar. La primera, enderezarse. Básicamente, podía estar, o sea, era la criatura definitiva, porque podía atacar y luego enderezarse para bloquear, por ejemplo, ¿vale? Luego, por un mana azul también ganaba volar. Entonces, podías atacar volando o bloquear a voladoras. Luego, también tenía, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Y esto es lo que era brutal. Realmente lo brutal que tenía es que tú por 5 de mana jugabas un 3-3 y podías impedir que el rival le hiciese objetivo simplemente pagando un mana azul. Y luego, además, podías darle más 1, menos 1, o sea, pasar a 4-2, a 5-1, o sea, podía pegar de 5 en 5. O podías darle menos 1, más 1. Podías hacer que fuese un 2-4, un 1-5, un 0-6 y hacer que el rival no pudiese matártelo o que pudiese bloquear muy bien. O sea, lo tenía todo, eran multitareas. Lo que hoy en día se llama, efectivamente, esta habilidad es Shroud, ¿no? Antimaleficio. No puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Velo, ¿no? Se llama Velo, Velo, perdón. Antimaleficio no, Velo, Velo. La habilidad se llama Shroud, Velo, correcto, gracias, eso es, tienes razón. Así que una carta buenísima, el Morphine, el Morphoide ya ha quedado obsoleta porque es demasiado lenta, cuesta demasiado mana, pero cuando antes Magic, antiguamente, era más lento Magic, esta carta era insuperable. O sea, tocaba a mesa el Morphoide, ya habías perdido, básicamente. Pendrel Drake, por 4, es un 2-3, vuela, que se cicla por 2, carta lamentable. Por 4, un 2-3, vuela, no lo vas a querer jugar nunca, lo vas a querer ciclar siempre y para eso te metes otra carta que haga algo. Pendrel Flux, por 2, encantar criatura. La criatura encantada tiene, durante tu mantenimiento, paga el coste de la criatura o sacrificala. Entonces, el Pendrel Flux es una especie de Removal para el color azul, se lo pones en una criatura del rival y esa criatura como que gana eco, ¿vale? O sea, tiene que pagar su coste cada turno o si no, está forzado, está obligado a sacrificarla. Esta carta es mala porque si el rival tiene mana, simplemente paga el mana para mantenerla viva y ya está. Es decir, es el rival el que elige al final. Y ese tipo de cosas no son buenas. Hay Removals mejores, incluso en el color azul hay cosas mejores para intentar evitar criaturas del rival, ¿no? Berry Green Drake, por 5, es un 2-3, vuela, o sea, muchísimo mana para una criatura tan pequeñita y que cuando entra en juego enderezas 5 tierras, ¿vale? La gracia de esta carta es que es como la otra que hemos comentado. Pagas 5, pero enderezas 5 tierras. Pensad que a lo mejor giras 5 tierras que dan 2 de mana o 3 de mana o que tienen habilidades o lo que sea y enderezas todas las tierras pudiendo volver a sacar mana. Las cartas que enderezaban tierras siempre fueron cartas muy interesantes y muy poderosas. No por lo que eran, sino por enderezar las tierras. De todas maneras, hubo cartas específicas que aparte de enderezar tierras eran buenísimas. Entonces, ahí se juntó todo, ¿no? Ya llegaremos a ellas. PowerSync, el sumidero de poder. Es decir, un contrahechizo que siempre que está en estándar algo de juego B. De hecho, está en estándar actualmente, ¿verdad? ¿No lo han reeditado actualmente? Espérate, me lo he inventado. Ah, no, no. Es que en estándar no tenemos el PowerSync, no tenemos el sumidero de poder. Tenemos otra que es prácticamente idéntica, que es X y azul, el oponente opaga X adicionales o hechizos contra el estado. Lo que pasa es que el PowerSync era especialmente interesante porque, al resolverse, giraba todas las tierras del rival y extraía todo su mana, ¿vale? Entonces, es lo que tenía de poner el sumidero de poder, el PowerSync. Este contrahechizo siempre ha sido bastante decente y siempre que ha estado en estándar ha visto juego. Ha sido reeditado en muchas ocasiones. La primera vez que fue editado es de alfa, es de la primera edición. Ah, de hecho, el PowerSync, yo creo, ahora que lo pienso, que yo tenía alguno de alfa o de beta de algún PowerSync. No me acordaba, pero sí. No sé qué hice con ellos, pero tenía algún PowerSync de alfa o de beta. Esta es la primera edición de Magic, luego se ha reeditado muchísimas veces cuarta, quinta, sexta, era Glacial, Espejismo, Tempest en Saga de Urza. Esta es la última vez que fue editado fue en sexta edición, que es casi al año siguiente de Saga de Urza. Así que lleva muchísimos años sin editarse el PowerSync. Muy buena. Está el Syncopar, efectivamente, gracias Juan, no a ver, ser que lo tenéis por ahí. El que está actualmente en estándar es el Syncopar, que lo que hace es exiliar el hechizo contra el estado. Power Taint por dos durante el mantenimiento del encantamiento encantado, porque ojo, este es un encantar encantamiento. Es un aura que encanta encantamientos. Bueno, pues el jugador o paga dos o pierde dos de vida y la puedes ciclar. Es otra carta bastante inútil, ¿por qué? Tú pones esto sobre un encantamiento del rival y no hace nada. El rival puede elegir o pagar dos de mana si le sobra o pagar dos vidas si le sobran. Pero como el rival puede elegir, al final esta es una carta inútil que no hace nadie y que no vale para nada. No tiene efecto real sobre la partida. Así que la vas a andar ciclando siempre y para eso te metes otra carta. Recantation por cinco encantamiento durante tu mantenimiento. Puedes poner un contador de versos sobre la Recantation. Hemos visto un montón de encantamientos en esta colección, tanto en el color blanco como en el color azul. A los cuales en cada turno, al principio de cada turno en el mantenimiento, les puedes poner un contadorcito. Y luego, en función del número de contadores, hacen algo. En este caso, por un mana azul, lo sacrificas y devuelves X permanentes a las manos de sus propietarios. Donde X es el número de contadores en la Recantation. La carta es buena, ¿vale? O sea, tiene un efecto bastante poderoso. Porque imaginemos que le has puesto cinco contadores. Pues devuelve cinco permanentes, que pueden ser tierras. Ojo, no dice Non-Land. Hoy en día, ya sabéis que todas las cartas que dicen este tipo de cosas, de devolver cosas a la mano, siempre dice Non-Land. Siempre. Non-Land. Non-Land permanent. Bueno, pues aquí dice Target permanent. Cualquier permanente, incluso las tierras. El problema es que la carta es malísima. Porque cuesta cinco de jugar. Y a partir de ahí es lentísima. O sea, quiere decir, cada turno, un... Tienes que... décimo turno para que tenga cinco contadores. Es una carta bastante lenta, bastante pesada. Y que por eso nunca ha visto juego. Es una rara de las malas, yo creo. Resind por tres, instantáneo. Devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario. Y se cicla por dos de maná. Pues mira, esta carta no es mala del todo. Porque devuelve cualquier permanente. Sea el que sea, aunque sea una tierra, a la mano de su propietario. Y si no la quieres, la ciclas y robas otra carta. Lo que pasa es que en estos años había bouncers, que se llaman, mejores que este. Estaba el boomerang, que costaba dos azules y hacía lo mismo. O estaba el invertir, que tenía buyback tres. Te lo podías devolver a la mano si pagabas tres adicionales. Entonces este Resind, yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca. Sencillamente porque hay cartas mejores que esta en estos años. Hoy en día, ojo, ¿eh? Rewind. Tenemos aquí un contrahechizo que siempre que ha estado en estándard, ha visto juego. Por cuatro, instantáneo. Contraréste el hechizo objetivo. Y enderezas cuatro tierras. ¿Para qué? Para poder seguir tirando más contrahechizos al rival. Contrahechizo, como digo, que siempre ha visto juego. Ha sido reeditado. Esta fue la primera vez que fue editado en Saga de Urza, en octubre del 98. Luego fue editado en octava edición, agosto 2003. En novena edición, que debió de ser en 2005, si no me equivoco. Y luego, por cierto, ha estado en M13. Y fue editado en estándard en M21. Ah, es verdad. Os acordáis, esta carta se jugaba en estándard bastante hace un par de años en los mazos Simic Tempo. Los mazos del lobo te hacían por cuatro de mana de contraerste el hechizo y con cuatro de mana, porque enderezas a las cuatro tierras, te juego el lobo ese que tenía flash, que tenía destello. Sí, 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 es cierto. Se ha jugado en estándard, ha estado en estándard recientemente y algo de juego ha visto. Es una carta que siempre ha sido decente para estándard. Ya para otros formatos es un poco lenta, porque en otros formatos como Legacy o Vintage o Modern, invertir cuatro de mana en un hechizo de contrahechizo es demasiado, ¿vale? Hay contrahechizos de coste uno o dos, o gratis incluso, que hacen un trabajo idéntico sin enderezar las tierras, pero lo importante es contrarrestar, ¿no? Sandbar Merfolk por uno es un 1-1 que se cicla por dos. Pues un Merfolk o Tritón bastante malo, porque no tiene una habilidad real, pero de ciclarlo, pues bueno, lo ciclas, robas otra carta y has invertido dos de mana en cambiarlo por otra cosa. Ese es malo. Hay Merfols, hay Tritones muy buenos y nunca te habrás planteado jugar un Merfolk tan malo como ese. Sandbar Serpent por cinco es un 3-4 que se cicla. Este ya sí que es todavía peor, porque estás pagando cinco de mana por un 3-4. Nunca vas a querer jugar una criatura tan mala como esta. La vas a querer ciclar siempre y para eso, pues no la juegas. Show and Telled, una de las mejores cartas de la historia de este juego por tres de mana, conjuro. Cada jugador elige un artefacto, criatura, encantamiento o tierra de su mano y lo pone en juego. Tal cual. Y diréis, oh, pero es simétrico. El rival también pone algo gratis de su mano en juego. Un permanente. Y que la idea del Show and Telled es que tú en tu mazo llevas en Rakul o llevas la carta más costosa de coste 10-15, lo que sea, de la carta más poderosa de la historia del mundo. Tu mazo va a aprovechar el Show and Telled y el mazo del rival no va a tener ninguna carta que realmente la aproveche. Imaginad que estés jugando Show and Telled contra una monorroja. O sea, pues tú a lo mejor pones en mesa una carta de coste 15 y el rival te pone una carta de coste 1 en mesa o una tierra o algo así, ¿no? El Show and Telled es una carta que ha sido buenísima toda la historia y obviamente hay que saber jugar con ella. O sea, si sabes que el rival tiene esa carta buenísima en mano que cuesta 20 o 15 o 10 o lo que sea que es poderosísima, pues no juegues el Show and Telled. El Show and Telled se juega con cabeza. Se juega sabiendo que el rival no tiene nada en mano, ¿vale? O que lo que tiene no es relevante, ¿no? Y tú de tu mano pones cualquier burrada o cualquier locura, ¿no? Una carta muy buena y nada, una carta realmente que se ha jugado muchísimo, muchísimo, muchísimo en muchos formatos. Y seguro que a día de hoy sigue habiendo juego en Vintage o en Legacy. Solamente es legal en Vintage, Legacy y Commander, pero os digo que seguro que en esos tres formatos aún sigue habiendo juego el Show and Telled. Somnophore por 4 es un 2-2-vuela que cuando hace daño de combate a un jugador, giras una criatura que controle a ese jugador, que no se enderezará durante el siguiente paso de enderezar. Mientras el Somnophore permanezca en juego, o sea, no se va a enderezar nunca mientras esto permanezca en juego. Este tipo de cartas en estándard no son malas, malas del todo y alguna vez de banquillo se ven. No es mala del todo, mientras esté en juego la criatura del rival no se endereza. Lo que pasa es que tiene que hacer daño de combate al rival antes para poder hacer su efecto. No es mala carta del todo, de todas maneras. Alguna vez han visto cartas de ese estilo en estándard. Spire Owl, por 2 es un 1-1-vuela, cuando entro en juego, miras las cuatro cartas del top de tu mazo y las devuelves en cualquier orden. Pues esta carta se ha jugado en estándard. Se ha jugado en determinadas épocas y en determinados metajuegos. Por ejemplo, yo recuerdo que he visto jugar este búho, que no es malo del todo, como digo, no parece bueno, ¿verdad? Porque no te da ventaja de cartas. Por 2 es un 1-1-vuela. Poco, ¿no? Pero el hecho de mirar cuatro cartas del top y devolverlas en cualquier orden es un plus que tiene extra. Y yo recuerdo haber visto jugar esta carta, por ejemplo, en épocas en las que los mazos de... Bueno, los equipos eran muy importantes. Las espadas, yites y cosas de ese estilo. Por ejemplo, en estándard, me acuerdo, en el estándard de Mirrodin, había un búho igual que este. Y se jugaba por eso. Se jugaba porque se le ponía el yite o se le ponía alguna espada de las que había en esos tiempos, de los equipos buenos que había en esos tiempos. Y te ganaban con el 1-1-vuela con una cosa, ¿no? Ah, con Counterbalance. Pero con Counterbalance no se juega esto porque estaba el trompo, ¿no? O se sigue jugando esto a día de hoy con Counterbalance. No había pensado que con Counterbalance tuviese algún tipo de sentido porque hay cosas mejores. Pero bueno, no me sorprendería que se jugase tampoco. Stern Proctor, por 2 es un 1-2, que cuando entra en juego devuelves un artefacto o encantamiento a la mano de su propietario. Esta carta es buenecilla. Recuerda mucho al Manowar, ¿no? A la Calabela. Solamente 2 de mana, un 1-2, pero lo importante, devuelve cualquier artefacto o encantamiento a la mano de su propietario. Y en determinados mazos o metajuegos puede ser bastante interesante o útil. ¡Ey, Kale of Steel! Muy buena, me alegre de verte. Stroke of Genius, Golpe de Ingenio. Esta carta ha visto juego hasta la saciedad por muchos motivos. Por X y 3, el jugador objetivo roba X cartas. De modo que, si tienes mana infinito, porque tienes un mazo de combo, ¿vale? En los mazos de combo que generan mana infinito, que hay muchos, Golpe de Ingenio. Róbame, bueno, róbate, mejor dicho, un millón de cartas. Pierdes la partida, ¿vale? Simplemente, si al rival le puedes hacer robar todo su mazo y una carta más, pierde la partida automáticamente. Así que, venga, róbate 100 cartas que pierdes la partida, por ejemplo. También lo he visto jugar, aparte de mazos de mana infinito, en los que ganas automáticamente, en mazos que generan mucho mana. He visto hacer, por ejemplo, en este estándar, mana, artefacto, artefacto, mana, tal, 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 tal. O sea, bajar la mano entera en el segundo turno y decir, venga, saco 10 de mana, Golpe de Ingenio, robo 7 cartas y volver a jugar cartas, ¿vale? Cartas porque había cartas gratis, había artefactos que daban mana y costaban 0, pétalos de loto, moss diamante, artefactos que por 3 daban 4, yo que sé, había mil cosas, ¿vale? Entonces, el Golpe de Ingenio se ha jugado como elemento puro de ventaja de cartas, porque generas mucho mana y vas a robar muchas cartas, pero también como win condition en mazos de combo que generan mana infinito y le hacen robar cartas infinitas al rival. Sander, por 5, instantáneo, devuelve todas las tierras a las manos de sus propietarios. Esta carta es bastante buena y es una especie de armagedón, no destruye las tierras, pero devolverlas a la mano a velocidad y instantáneo es algo parecido, ¿vale? Cuesta 5 de mana, es un poquito más caro, pero es instantáneo, ¿no? Es rara que es decente, es una carta con un efecto bastante poderoso y bastante poco habitual. Telepatía, por un mana azul, encantamiento, cada uno de tus oponentes juega con la mano revelada. Yo diría que esta telepatía la he visto jugar en alguna ocasión para poder ver la mano del rival simplemente. Yo diría, no estoy 100% seguro, pero creo que esta carta se ha llegado a jugar contra mazos muy específicos contra los que necesitas saber qué tienen en mano y para jugar en torno a ello. Entonces ves la mano y ya sabes cómo jugar, ¿no? No es que sea buena, porque pierdes una carta, pero en determinados emparejamientos o en determinados metajuegos o situaciones es una carta que es mejor de lo que pueda parecer. La información es poder, ¿vale? Saber lo que tiene el rival en la mano te da un poder bastante importante, ¿no? Vale, y esta es quizás una de las cartas más poderosas de esta colección, de las más importantes, y es la que os decía antes. Las cartas que enderezan tierras al jugarse son muy buenas. Era el caso de Time Spiral. Y en particular esta, además de enderezar las 6 tierras del coste de la carta, hacía un efecto buenísimo, ¿no? Por 6 de maná es un conjuro que, al jugarlo, primero lo tienes que exiliar del juego. No va al cementerio, para que no la líes buscando, o sea, haciendo combos con el cementerio o lo que sea, se exilia del cementerio. Y dice, cada jugador baraja su mano y su cementerio en su mazo, ¿de acuerdo? Y roba 7 cartas. Es un roba 7. Los hechizos tipo roba 7 son buenísimos en este juego. Siempre son simétricos, o sea, siempre es el rival y tú vais a robar 7 cartas, ¿de acuerdo? Pero la idea es que tú lo hagas y tú lo vayas a aprovechar y el rival no. Así que tú imagínate, en tu turno, el rival está girado y dices, venga, pues Time Spiral. Según juegas el Time Spiral, enderezas las 6 tierras y robas 7 cartas frescas. El rival también, pero no puede hacer nada porque estás en tu turno y tiene el sumana girado. Entonces este Time Spiral es un roba 7 gratuito. Sí, cuesta 6, pero como enderezas 6 tierras y lo mismo esas 6 tierras que estás enderezando dan 2 de maná o dan lo que sea. Encima puedes ganar maná extra o cualquier burrada. Esta carta es muy, muy bruta y está presente en muchos mazos que se juegan a día de hoy. En Vintage o en Legacy es una carta bastante habitual y es una carta totalmente erradísima, desproporcionada. De las de enderezar tierras, de las mejores que había. Ya digo que hubo muchas de las de enderezar tierras y esta es una de las más importantes. El Time Spiral, por cierto, hubo una colección años después que salió que se llamó Time Spiral, Espiral del Tiempo. Pero es pura casualidad, no tiene nada que ver con la carta. Siguiente carta. Tolarian Wins por 2, instantáneo, descartas tu mano y robas ese mismo número de cartas. No es un roba 7, pero esta carta sí que se ha visto jugar tan bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay ciertos mazos que a lo mejor al descartar cartas generan sinergias, al ir cartas al cementerio, desde el cementerio generan sinergias. A lo mejor te has robado 6 tierras o 7 tierras de alguna manera, pues las descartas y robas 7 cartas que ya no son tierras o que puede que no sean tierras. Entonces esta Tolarian Wins no es un roba 7, no es tan poderoso como un roba 7, pero por solo 2 de maná a velocidad instantáneo te permite ciclar tu mano con las energías que eso pueda generar. Esta carta también se juega mucho, se ha jugado mucho y es bastante buena. No tan poderosa como la que hemos visto antes, pero también es útil, ¿no? Seguimos enderezando cosas. Ojito a esta, lo mismo. Turnabout por 4, instantáneo. Gira o endereza todos los artefactos, criaturas o tierras de un jugador, ¿vale? Entonces esta carta es súper versátil. Le puedes girar al rival sus artefactos, sus criaturas o sus tierras. Lo puedes hacer en el mantenimiento antes de robar para que no pueda aprovechar ese maná. O para que le sea más difícil aprovechar ese maná, por ejemplo. Pero puedes enderezar tus criaturas, tus artefactos o sobre todo tus tierras. Esta carta a día de hoy se sigue jugando 4 copias de Turnabout en los mazos de Hightight, en Legacy y en Vintage. Hay un instantáneo que cuesta un maná azul que hace que tus islas den el doble de maná. Entonces giras 4 tierras, por ejemplo, sacas 8 de maná y con Turnabout que cuesta 4 las enderezas todas otra vez. Y tienes otra vez otros 8 de maná, ¿sabéis? O sea, por 4 sacas 8. Por poner un ejemplo, ¿vale? El Turnabout es una carta muy buena pero funciona lógicamente especialmente bien con el combo este, como os digo, de Hightight. Pero es una carta bastante versátil, bastante útil y que la he visto jugar de muchas formas muy interesantes y muy inteligentes en muchas ocasiones. Bill of Birds. Por un maná azul, encantamiento. Cuando uno de tus oponentes lanza un hechizo, si esto es un encantamiento, se convierte en un 1-1-vuela. Vale, pues esta carta es interesante. Por un maná azul es un 1-1-vuela. Basta con que un rival juegue un hechizo, aunque no sea de criatura, da igual. ¿Recuerda haber visto jugar esta carta? No, porque al fin y al cabo por un maná azul 1-1-vuela pues tampoco tiene demasiada utilidad. Tampoco es mejor que un Flying Men. O sea, quiero decir que en Magic ya ha habido por un maná azul 1-1-vuela. No es nada del otro mundo, ¿vale? Pero bueno, es una carta interesante y antes en el color blanco vimos un montón de estas que son encantamientos que se convierten en criatura cuando se dispara cierta... Bueno, cuando ocurre cierta situación, ¿no? Se dispara su habilidad. Esta en particular no es de las buenas. Build Apparition. Lo mismo, ¿vale? Hay otro ciclo también en el color azul u otra temática en el color azul igual que la de antes, ¿no? Siempre que un oponente lanza un hechizo, en el color blanco, por cierto, las que eran como estas, pero del color blanco, era el hechizo de criatura. Lo que te pedían para que se disparase su habilidad. En el color azul te piden cualquier hechizo. Por cierto, aquí hay una cosa que me llama un poquito la atención. Este símbolo que aparece aquí... No sé si alguien se ha fijado alguna vez o si estoy totalmente equivocado o lo que sea. Aparte de que parecen símbolos egipcios, ¿vale? Parece un escarabajo. Un escarabajo así como con temática egipcia y parece que ahí encima hay como dos báculos cruzándose de esos egipcios típicos, ¿vale? Pero a mí lo que me llama la atención es que este escarabajo se parece mucho, mucho al símbolo Dimir, el símbolo azul negro, pero será casualidad. Bueno, entonces, esto que te ha costado dos de mana, siempre que un rival lance un hechizo, se convierte en un 3-3 vuela, por el cual tienes que pagar dos manas durante tu mantenimiento para no sacrificarlo. O sea, que tiene coste de mantenimiento dos. Esta carta ya empieza a ser un poquito más interesante porque por dos es un potencial 3-3 vuela. El problema que tienes es que tiene mantenimiento dos, pero es un poquito mejor que la anterior, ya es bastante más potente, ¿no? No creo que sea tampoco especialmente buena porque el coste de mantenimiento dos es elevado. Build Crocodile por tres es un encantamiento que es raro. Dice que cuando un jugador no tiene cartas en mano, ya sea tú o sea el rival, este encantamiento que cuesta tres se convierte en un 4-4. Y esto, otra vez, es un poquito más interesante que el anterior todavía, porque en aquellos tiempos por tres de mana tener un 4-4 es bastante potente. Simplemente necesitas que algún jugador se quede sin cartas en mano, cosa que es fácil que ocurra si eres tú el que controla eso, te vacías la mano y ya es un 4-4. O que lleves un mazo que le quite cartas al rival de alguna manera, también vas a conseguir que por tres de mana tengas un 4-4. No está mal del todo, me llama la atención porque recuerdo que esta carta sí la he visto jugar en alguna ocasión. No sé yo si es muy buena, la verdad, por tres son 4-4 sin habilidades, pero sí recuerdo haberla visto jugar. Bueno, Cocas, gracias por haber estado, nos vemos. Build Sentry por un mana azul, un encantamiento siempre que un oponente lance un hechizo. Se convierte en una criatura con fuerza y resistencia igual al número total de... A ver, igual al coste... Al coste del hechizo, en serio, espérate, ¿lo estoy yendo bien? Se convierte en una criatura con fuerza y resistencia iguales al coste total del hechizo. ¡Wow! Esta carta es aún más interesante que las anteriores, ¿vale? Simplemente el rival lanza un hechizo, si es de coste 3, esto es un 3-3. Si es de coste 6, esto es un 6-6. Si el hechizo que lanza el rival es de coste 1, pues esto es un 1-1. Claro, ahí es donde está la desventaja de esta carta, que es el rival el que elige qué hechizo lanzar para que esto se convierta en un 1-1, en un 2-2, en un 3-3. Esta es otra carta que es muy curiosa, interesante, pero no acaba de ser buena porque al final el rival va a intentar jugar siempre en torno a esto. Y como cuesta un mana azul, vas a atender a jugarlo de primer turno. Y si te esperas al quinto o sexto turno para jugar esto, pierde un poquito ya también su gracia, ¿no? Build Serpent por 3, encantamiento. Si el rival lanza un hechizo, esto se convierte en un 4-4. Que no puede atacar a menos que el defensor controle una isla. Pues mira, esta serpiente es sencillamente peor que el cocodrilo que hemos visto antes, porque no puede atacar, salvo que el rival controle islas. También es cierto que tiene una ventaja, que es que la puedes ciclar y robar otra carta, pero creo que el cocodrilo es un poquito mejor, ¿no? Si el hechizo que lanza el rival es de coste cero, efectivamente, sería un 0-0 y se moriría, el encantamiento que vimos antes. Pero bueno, es menos habitual. Es menos habitual, sobre todo en un formato como estándar, que es donde jugarías este tipo de cartas, supongo. Pero sí, te hacen mocks y te lo han matado directamente. Finalmente, Windfall por 3, conjuro, cada jugador descarta su mano y roba cartas igual al mayor número de cartas descartadas de esta manera. Básicamente, cuando tú haces Windfall, la idea es que el rival tenga más cartas en mano que tú, que tenga 7 cartas en mano a poder ser. Entonces haces Windfall y a lo mejor tú, esto es un roba 7. El Windfall es muy bueno, ¿vale? O sea, es muy, muy bueno porque esta carta puede ser potencialmente, hablando, un roba 7. Imaginad que lo puedes jugar de primer turno, ¿vale? Que el rival ni siquiera ha empezado a jugar. Tiene 7 cartas en mano. Haces Windfall, cada jugador se descarta su mano y cada jugador roba cartas igual al número más alto, es decir, a 7, que son las 7 cartas que tiene el rival. Así que este es otro roba 7. Y los roba 7 son poderosísimos porque tú tienes un mazo dispuesto a aprovechar este Windfall de alguna manera, este roba 7, ¿no? Este otro roba 7 más junto a otros tantos que hay, ¿no? Son cartas muy poderosas, muy buenas y que hay mazos que las aprovechan muy bien, ¿no? Wizard Mentor por 3 es un 2-2. Lo giras y devuelves el Wizard Mentor y una criatura que controlas a la mano de su propietario. Este Wizard Mentor lo he visto jugar antiguamente en estándar en mazos de habilidades de entrar en juego. Criaturas que tú tengas que quieres volver a jugar. Entonces, bueno, con Wizard Mentor te las devolverás los dos a la mano y las devolverás a jugar. Es un poco lenta, es un poco pesado y desde luego hoy en día, pues, ya no sería nada, nada buena. No, porque es demasiado pesada, demasiado lenta. A ver, Sefit por 6 es un carísimo, o sea, por 6 de mana. Una rara que solamente es un 3-4 vuela que dice No puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Tiene velo, shroud, o sea, malísima, malísima porque es muchísimo mana para un 3-4 vuela, nada más. Sí que es cierto que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades y eso le da cierta protección, pero tampoco tienes mucho interés en proteger un bicho tan mediocre como este de aquí, ¿no? Sefit's Embrace por 4, encantar criatura, la criatura encantada gana más 2-2, volar y no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. Pásalo de siempre, las auras no son buenas porque si te matan el bicho en respuesta, pierdes el aura y pierdes también el bicho. Una vez que esto esté anexado a una criatura, ya la criatura no va a poder ser objetivo. Entonces esta A de Sefit's Embrace gana un poquito más de interés, pero sigue siendo malo. Invertir 4 de mana en más 2-2, volar y no puede ser objetivo de hechizos o habilidades, sigue siendo una muy mala idea. Y terminamos el color azul. Llegamos al color negro. Vale, el color azul espectacular. Seguramente sea el mejor color azul de la historia, de todas las colecciones de la historia de Magic, esté en Saga de Urza. Ha sido brutalísima las cartas que hemos visto, todas ellas rotísimas. Y además varias cartas de tipo roba 7 o roba mucho, ¿no? La carta anterior, que si era un ciclo. Sí, hemos visto otra igual que esta en el color blanco. Bueno, igual, parecida. En el color blanco que convertía a Ángel de Serra a otra criatura, efectivamente. Debe de haber una en cada color en principio, sí. Hemos visto ya el color blanco y el color azul y ahora nos tocará el color negro. Ya hemos visto dos colores y vamos a empezar otro. Voy a beber un poquito de agua, me refresco, me hidrato y continuamos. Bueno, pues primera parte del directo. Acabamos de ver más o menos aproximadamente una tercera parte del análisis de Saga de Urza. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el color negro. Vamos a por ello. Havis. Havis al horror por 6. Ojo, 6 de mana es mucha mana. 2-2. Nada más es pequeñísimo. Vuela, es rara. Y dice que cuando entra en juego, el jugador objetivo se descarta dos cartas. Vale, entonces, a ver, es un 3 por 1, ¿vale? Pero cuesta muchísimo mana. Por 6 de mana, descartar dos cartas al rival y poner un 2-2 vuela en mesa es un poquito flojo. No es una carta demasiado buena, demasiado cara para lo que hace. Si dijese descarta tres cartas, quizás sería un poquito más interesante, ¿no? Biful por 4, conjuro, destruye la tierra o criatura no negra objetivo. Y no puede ser regenerada esa criatura, ¿vale? Bueno, pues es un removal flojete, ¿de acuerdo? Es cierto que rompe tierras y eso lo hace un poquito interesante. De hecho, lo hace bastante más jugable que otras anticriaturas, ¿por qué? Que otras anticriaturas malos, quiero decir. Porque hay, sobre todo en esta época, tierras con habilidades muy potentes, muy poderosas. Entonces, bueno, este Biful lo podrías llevar para romper criaturas o para romper tierras. Y pues no es tan malo, ¿vale? Voy a cambiar mi idea. No es tan mala esta carta. Dentro de los removals de coste 4, conjuro, que es lo que lo hace malo, al menos tiene la versatilidad de poder romper también una tierra, cosa que no es tan habitual y no es tan sencilla. Así que mira, este removal, esta anticriaturas para construido, me parece suficientemente jugable. Pero no recuerdo, es que yo recuerdo que sí se jugó. Creo recordar que sí que se jugó. De hecho, me parece que es decente. Veriment, o como se diga esta palabra, por dos, encantamiento. Siempre que una criatura verde va a un cementerio desde el juego, su controlador descarta una carta. Esta es una carta de hate contra mazos verdes. Primero, llevas muchas anticriaturas contra verde específicamente y luego una carta que obliga al rival a descartarse otras cartas. Yo creo que no es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque un mazo verde, en cuanto le hagas descartar una o dos cartas, es posible que ya no le queden cartas en mano nunca más y ya no le hagas descartarse nada. Lo que pasa es que esta carta es útil si llevas instantáneos. Si llevas instantáneos que sean anticriaturas, en el paso de robar del rival, el rival roba carta y le matas la criatura en respuesta, se muere la criatura y tiene que descartarse esa carta. Solamente podría jugarla si es un instantáneo. Pero si no es un instantáneo, en el paso de robar no se puede jugar nada que no sea un instantáneo. Entonces se lo matarías. Puedes hacer ese pequeño truco por si no lo sabéis. Entonces, bueno, esta carta es una carta de estas de hate de banquillo contra mazos verdes. Pues muy frustrante de las que ya no se hacen hoy en día porque son demasiado exageradas. O sea, el hate hoy en día contra colores o contra este tipo de cosas no es tan hardcore, no es tan bestia. Blood Basal por 3 es un 2-2. Lo sacrificas y da dos manas negros. Habilidad que puedes jugar a velocidad instantánea. Esto de mana source quiere decir que es una fuente de mana, pero que básicamente es que se puede añadir a tu reserva de mana como a velocidad instantánea. No significa nada en particular, ¿vale? Por 3 es un 2-2 que lo que hace es guardarte mana. Yo gasto 3 en este turno, pero el siguiente turno puedo tener dos manas extras adicionales. O sea, en el cuarto turno con 4 tierras más el Blood Basal podría tener 6 de mana. Esta carta no se jugó y no es especialmente buena porque tanto en aquel formato estándar como en otros formatos que hay ahora mismo hay mejores formas de generar mana adicional. De hecho, en este año estaba el Dark Ritual, que es mil veces mejor que esto, y otras cartas que también daban mana de forma adicional. Entonces este Blood Basal tampoco tenía demasiado interés por ese motivo. La carta no es mala y podría llegar a ser buena en determinados formatos, pero no en ese. Bueno, Bog Riders por 3. Es un 2-2 que tiene cruzar pantanos. Caminar. Swamp Walk, cruzar pantanos. Cruzar pantanos o cruzar cualquier cosa significa que si el defensor controla dicha cosa, esa criatura no puede ser bloqueada. Hay una criatura con Swamp Walk, no puede ser bloqueada si el rival controla un pantano. Y así sucesivamente para cualquier otro tipo de cosa. Hay Swamp Walk, Island Walk, bueno, lo que sea, ¿no? Carta mala, porque por 3 solo es un 2-2, entonces da igual que cruce pantanos. Bridge por 3, instantáneo, la criatura de objetivo gana más 2-0 hasta el final del turno. No puede ser bloqueada excepto por artefactos y criaturas negras. Una carta bastante mala. O sea, es cierto que da una evasión, pero has pagado 3 de mana para hacer 2 daños adicionales nada más. Aunque sea velocidad instantáneo y aunque dé algo de evasión, no es una carta casi ni para limitado, ¿no? Cackling Finn por 4 es un 2-1 que cuando entra en juego, cada uno de tus oponentes descarta una carta de su mano. Esta carta es mala porque hay cartas que por 2 de mana, por 3 de mana, hacen este efecto de obligar al rival a descartarse, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si esta carta se jugará, pero en Commander es buena. O sea, en partidas multijugador porque dice cada oponente. Alguien que juegue Commander me confirma si esta carta se juega en Commander. No me sorprendería que, por ejemplo, en una partida de 2, 3, 4, 5, 6 personas, cuantas más personas mejor, más cartas quitas de las manos. Es un 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, loquísimo este cackling Finn. No sé si en Commander se juega, pero por sí misma en una partida normal de 1 contra 1 es floja. Por 4 solamente es un 2-1 y obligar a descartar una carta de la mano del rival hay opciones mejores. Por 2 de mana hay uno que es un 1-1, una rata que está en estándar este año y algo se juega, ¿no? Dice Sarah Wizard ahí en el chat que juega Commander y no se la han jugado. Tampoco me sorprende porque, fijaos, ni siquiera en mazos, ni siquiera en formatos multijugados se juega esta carta. Carrion Vittles por un mana negro, un 1-1 que por 3 lo giras y exilia. Del juego hasta 3 cartas de un cementerio. Pues mira, es un buen exiliador de cementerios, pero es muy malo porque tienes que pagar 3 y girarlo. Y además, claro, como es una criatura, el mismo turno que lo juegas no puedes activar su habilidad. O sea, es mucho mana para una caca de bicho que luego no sirve para nada más que para esto. Y es muy bonito. Hay mejores formas de eliminar cementerios, es lo que quiero decir. Contamination. Vale, la contaminación. Esta carta sí que ha visto mucho juego. Es un raro encantamiento que se ha jugado hasta la saciedad en los formatos en los que ha sido legal, incluido su formato estándar. Dice que durante tu mantenimiento sacrificas una criatura o sacrificas la contaminación. Esta es la pega que tenía. Pero hay criaturas, o sea, el mazo que llevaba contaminación ya se aseguraba de llevar criaturas para poder sacrificar con esta contaminación. Además con trucos o con sinergias, ¿vale? De sacrificar cosas. Dice que siempre que una tierra es girada para extraer mana, produce un mana negro en lugar del mana normal de su tipo, ¿vale? O sea, es decir, con contaminación en mesa podías hacer que el rival ya no pudiese jugar hechizos. Imagínate que el rival juega mazo azul-rojo y que sus hechizos cuestan azul-rojo. Pues las tierras solamente le van a dar mana negro, ¿de acuerdo? En lugar de su color normal. Es como una Blood Moon, sí. Y lo que pasa es que esto se jugaba con un bicho. Había en particular una criatura, a ver, os lo comento. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la criatura. Pero había una criatura en particular que era una criatura que en el mantenimiento, o cuando estaba en el cementerio, la devolvías a tu mano del cementerio, básicamente, ¿vale? Entonces cada turno la jugabas, cada turno la sacrificabas y la volvías a jugar. Porque volvía de tu cementerio a tu mano. No recuerdo la condición exacta, pero se jugaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, la contaminación, básicamente, si tienes la posibilidad de sacrificar criatura todos los turnos, acabas de fastidiar la vida al rival. Si no lleva negro, si su mazo no es negro, si no lleva hechizos negros, no va a poder salir de ahí, digamos, ¿no? Para entendernos. Porque no va a poder sacar mana de otro color de sus tierras. Obviamente no es la carta perfecta, porque el rival puede sacar mana de otras maneras, de tierras o de criaturas o, yo que sé, mil cosas, ¿vale? O que se atacan tus criaturas, pero en ciertas situaciones esta contaminación era win condition, ¿de acuerdo? Obviamente es más para banquillo que de base. Corrupt. El corrupt está en estándar actualmente, ¿verdad? Sí, el corrupt, el corromper, fue editado en la guerra de los hermanos. El corromper, siempre que ha estado en estándar, ha visto bastante juego, ¿vale? Por seis es un conjuro que hace drenar vida igual al número de pantanos que controles. Entonces se ha jugado siempre en mazos mononegros. Pantano, 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 pantano. Corromper de seis. Con seis pantanos haces seis daños a cualquier objetivo, ¿vale? Y ganas seis vidas. Pues el corromper siempre se ha jugado en mazos de mononegros de pantano, 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 pantano. De hecho, en este estándar actual lo he llegado a ver jugar. He llegado a ver jugar algún mazo mononegro de control. Y es posible que ahora con las prohibiciones pueda volver a ver algo de juego. Pero como digo, en estándar, en sus tiempos, vio bastante juego. En su estándar y en otros años posteriores en los que fue legal, por ejemplo, fue reeditado en M11, en M12, en Shadowmoor. Siempre que ha habido una buena mononegra de control, pues el corromper ha llegado a ver algo de juego, ¿no? Una carta, además, sobre todo, muy querida por los magos negros. Una buena común. A ver, Crazed Scourge por cuatro es un 2-2 vuela. Que no sufre mareo de invocación. No sufre mareo de invocación significa prisa. Ataca el turno que la juegas. Mala. Por cuatro solamente es un 2-2 vuela prisa. No es suficiente, ni lo fue en su momento, ni lo sería a día de hoy. No es suficiente, ¿no? Dark Hatchling por seis es un 3-3 vuela. Raro. Tiene que ser muy bueno, ¿vale? Por seis es un 3-3 vuela. Dice que cuando entra en juego destruye una criatura no negra objetiva, ¿vale? No está mal. Y no puede ser regenerada. No está mal, ¿vale? Como anticreaturas. Lo que pasa es que no merece la pena porque hay anticreaturas más baratos. Sí que es cierto que te quedas con un 3-3 vuela. Pero has tenido que pagar tantísimo mana que no merece la pena haber pagado tanto mana para un 3-3 vuela. Y matar una criatura del rival que no puede ser negra, ¿no? Entonces, bueno, es una carta que pasó sin pena ni gloria. Y aquí lo que os estaba comentando antes. En esta colección, en estándar, teníamos el Dark Ritual. Teníamos el Ritual Siniestro. El Ritual Siniestro, pues, es una de las mejores cartas de la historia de Magic, ¿vale? Por un mar a negro, da 3. Es decir, diréis, ah, pues, no es tanto. Sí, sí, es tanto. Si en el primer turno tú puedes estar jugando cartas de coste 3, significa que vas dos turnos por delante del rival. El Dark Ritual es una carta que a día de hoy está prohibida en todos los formatos en los que podría ser legal. Excepto en Legacy y Vintage, en los cuales se puede seguir jugando hasta 4 copias incluso en Vintage. Pero que es una carta, como digo, que donde podría ser legal a día de hoy, que hoy podría ser legal en otros formatos, está prohibida. Y sobre todo, lo más importante de ello es que jamás la van a volver a reeditar. Porque es demasiado buena. Y os recuerdo que en Magic Arena esta carta fue imprimida. Está imprimida en... ¿en qué colección fue? Friendstreet's Haven, ¿no? Sí, fue imprimida o impresa, se puede decir de dos maneras, por cierto. El Dark Ritual fue impreso o imprimido en el archivo místico de Strixhaven. Pero salió directamente prohibida, ¿vale? O sea, pero está, en Magic Arena está, yo tengo 4 Dark Rituals. Y de hecho un día que permitieron jugar... Hay un día por ahí que permitieron jugar con cartas que estaban prohibidas. Un evento de estos que había entre semana de Magic, no me acuerdo cómo fue de Magic Arena. Hay un vídeo en mi canal en el que gano de turno 1 en Magic Arena. Y es con un mazo de combo con Dark Rituals y cosas de este estilo. Bueno, la carta de la cual hemos hablado muchísimo. No hay mucho más que hablar porque en estos años es que la reeditaron muchas veces, ¿vale? O sea, está reeditada en 4ª edición, en 5ª edición, en Ice Age, obviamente en Alpha, Beta, Limited, Reviser Edition, en Tempestad... El año anterior también fue editado, por ejemplo, en Tempestad. O sea, es una carta que ha sido reeditada en muchas, muchas, muchas ocasiones, pero que está rotísima, que está desproporcionada, que no tiene sentido que exista. Pues imaginaos una carta tan poderosa como esta en Standard. En Standard, en este año, el invierno del combo de Saga de Urza, los mazos de Standard ganaban de primer turno. De primer turno se podía ganar en Standard. Era una locura. Casi se cargan Magic, en parte, por cartas como el Dark Ritual. No hace falta que siga con ello. Darkest Hour, la hora más oscura, ¿no? Brumara negro, encantamiento... Todas las criaturas son negras. Yo no sé si esta carta se ha llegado a jugar alguna vez. Se me ocurre que se puede jugar en sinergia, con cartas que digan protección contra negro o cosas por el estilo. Pero nada más que eso, ¿no? Es una rara que gusta amar a negro y yo no sé si alguna vez esto se ha llegado a jugar. Rorak, muy buenas. Despondency por 2, encantar criatura. La criatura encantada gana menos 2 menos 0. Y si fuera un cementerio, devuelves el Despondency a tu mano. O sea, que es una anticriatura que lo que hace es reducir la fuerza de las criaturas del rival. Si esa criatura os pones a morir, bueno, pues el Despondency vuelve a tu mano y puedes ponérselo a otra criatura. Es una carta que es mala porque si estás jugando el color negro, pues métete anticriaturas de verdad y destruye la criatura del rival. Y ya está. Y déjate de tonterías. Diabolic Servitude. Por 4, encantamiento. Cuando entra en juego, eliges una criatura en un cementerio y la pones en juego. Vale. No me acordaba yo de esta carta. A ver qué más tiene, ¿vale? Por 4, hace Reanimate. Es un encantamiento que al entrar en juego reanima una criatura de tu cementerio y la pone en juego directamente. Si puedes sacar y volver a meter este Diabolic Servitude en juego, volvería a dispararse. Sabría. Pero tiene que tener alguna pega porque yo no recuerdo esta carta y a priori, a primera vista, parece buena. Vale. Entonces, cuando la criatura elegida va a un cementerio, exilia esa criatura del juego. Y devuelve el Diabolic Servitude a tu mano. Bueno, cuando el Diabolic Servitude deja el juego, exilia la criatura elegida del juego. Vale. El problema del Diabolic Servitude, el por qué no se ha jugado es porque o bien si te matan la criatura o bien si te matan el Diabolic Servitude, la criatura también se exilia, ¿no? Entonces, como darle dos oportunidades al rival para poder cargarse la criatura que ha reanimado desde el cementerio. Hay otros reanimadores que son mejores que este, incluso de coste 1 y de coste 2, ¿de acuerdo? Que son los que se jugaban en estos años y los que se jugaban en años posteriores. Y por eso no recordaba esta carta. A pesar de que la primera parte del texto, por solo 4 de maná, reanimar cosas, es interesante, ¿no? Pero claro, ese es el problema que tiene. Muy enrevesado, efectivamente, de los textos largos que hoy en día tanto gustan y que antes eran menos habituales. Discord and Dirge. Por 5, encantamiento, durante tu mantenimiento puedes poner un contador de verso sobre el Discord and Dirge. Bueno, vamos a ver. Encantamiento de coste 5 es raro, bastante mala ya me parece a priori. Bueno, al menos es lenta, podemos decir que es lenta. Porque cada turno le podrás poner, si quieres, un contador, ¿de acuerdo? Y luego, pagando un mana negro y sacrificando esto, miras la mano del rival y eliges X cartas. Y se las descartas, ¿vale? El problema es que es lentísimo, ¿vale? Le puedes llegar a descartar muchas cartas a la mano al rival. Pero, ¿qué más da? Si tienes que pagar 5 de maná para jugar una carta que no hace nada y esperar varios turnos para pagar un mana negro y sacrificarlo y que haga algo, ¿no? Es una carta lentísima y malísima. Una rara bastante mala. Pero es que en aquellos tiempos era muy habitual que hubiese raras así de malas. Bueno, pues llegamos a la coacción. Esta carta, yo diría que en los últimos años, se está convirtiendo en una de las cartas más reeditadas. Por cierto, esta es la primera edición, ¿no? De la coacción. La coacción, la dures, fue editada, estoy comprobándolo, sí. Fue editada por primera vez en la historia de Magic en esta colección, en Saga de Urza. Y se ha convertido en una de las mejores quitacartas de la historia. Sus años dorados fueron estos. Este y los 10 años siguientes, hasta el 2010 o así, la coacción era increíble. Por un mana negro, conjuro, miras la mano del oponente, lo cual ya es una información súper importante, y le quitas de la mano una carta que no sea criatura y que no sea tierra. Esta, por cierto, este diseño de la coacción está en Magic Arena. No recuerdo por qué, pero hubo un evento o algo que nos regalaron este diseño de la coacción, y yo la tengo. Yo no sé si toda la tendréis. Claro, se jugaba especialmente con Terapia de la Cábala, que salió unos poquitos años después. Pero sin irme muy por las ramas. Esta carta ha visto juego, siempre, siempre ha visto juego, tanto de base como de banquillo. Hoy en día, en el estándar actual, a veces traen cuentas de base. Hoy mismo he estado jugando un poquito en Magic y me han tirado coacciones. Me han tirado más de una coacción. Una o dos me han tirado, por lo menos dos, que yo recuerdo de seguro. Se juega de base incluso en estándar a día de hoy, porque está en estándar. Es que la reditan todos los años, prácticamente. Y siempre ve algo de juego, de base, sobre todo de banquillo. A ver, obviamente la coacción es una carta especialmente buena, de banquillo contra mazos específicos que sabes que llevan muchas cartas que no son de criatura o que no son tierra, y que se las quieres quitar de la mano porque si no te ganan con ellas. Entonces la coacción es relevante en ese tipo de situaciones. Una común de las buenas, buenas, buenas. O sea, si queréis empezar una colección de Magic, si estáis empezando en Magic y queréis comprar esas típicas comunes buenas que siempre os van a valer, pues mira, yo empezaría con la coacción. Si vais a jugar por los negros, va a ser siempre una buena inversión. Sí, ya no quita fábulas del rompespejos porque ya está prohibida. Eastern Paladin por 4 es un 3-3, pagas 2, lo giras y destruye una criatura verde. Objetivo, obviamente este caballero es bueno contra mazos verdes, ¿vale? Porque destruye criaturas verdes. Pero ya os digo yo que esto no se juega, no merece la pena porque es un poquito lento y por 4 solamente es un 3-3. Te pide luego otros dos manas adicionales porque hay cosas mejores. O sea, hemos visto cartas de hate contra el color verde mejores que esta. Así que no te metes el Eastern Paladin, te metes las otras que son mejores. Eso sí, el dibujo es apoteósico, es que es puro heavy metal. O sea, esto sirve de portada de cualquier grupo bueno de heavy metal que se precie. Le das este dibujo y te hacen la portada. De hecho, me parece espectacular el dibujo, de los mejorcitos que he visto en esta colección y de los más potentes, ¿no? Es un caballero demonio, ¿no? Aquí pone knight, pone caballero, pero el tipo de criatura actual a día de hoy no es solo caballero, es un zombie caballero pirexiano. Esto es un pirexiano. Me alegro de que hayáis preguntado en el chat qué se supone que es, ¿no? Pues sí, es algo más, ¿vale? No es solamente caballero, es un zombie caballero pirexiano además, ¿vale? El dibujo es brutal. Se quedaron a gusto, ¿sí? Y aquí está el reanimador que os decía. ¿Por qué vas a pagar 4 de mana? Para reanimar sí puedes pagar 2. Exhum, exhumar. Por 2 de mana, conjuro, cada jugador reanima una criatura de su cementerio al juego. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú juegas un mazo reanimator y el rival no, él no va a reanimar nada bueno y tú sí. Tú te tiras a tu cementerio un 20-20 y el rival se tira al cementerio un 1-1 o un 8-8, o lo que sea. El caso es que tú siempre vas a reanimar una criatura mucho mejor que el rival. Los mazos reanimator, de hecho, te hacían de primer turno, me tiro al cementerio la criatura. Del segundo turno, exhumar, te pongo un 12-12, vuela, prisa, arroya, lo que sea, cualquier carta. Por costosa que sea, con el exhumar la pones en juego por solamente 2 de mana. Así que esta es buenisísima, es una de las mejores comunes que podemos encontrar en esta colección y prácticamente en cualquier colección. Y es uno de los mejores reanimadores de la historia. La primera vez que yo jugué reanimator en mi vida, llevaba un mazo con 4 exhumar. Llevaba 4 entumb, en estándar, estoy hablando de estándar. En estándar se jugaba. ¿Era estándar? Yo diría que era estándar. Estaba el exhum y estaba el entumb. Entonces, de primer turno, entumb, buscabas una criatura en tu mazo y te la ponías en el cementerio. Segundo turno, la reanimabas y ya ganabas. ¿Sí no? No, no era estándar, era extendido. Era en formato extendido porque este exhumar, el exhumar, solamente ha estado en estándar en esta colección. Solamente en saga de Urza. Era el antiguo formato extendido. Bueno, expunch por 3 instantáneo. Destruye una criatura que no sea negra y que no sea artefacto y no puede ser regenerada. Y se cicla por 2. Vale, es un removal que dices, bueno, es un poquito limitado porque cuesta 3 y no rompe artefactos ni criaturas negras, pero si te sobra, pues lo ciclas y ya está. Pero le pasa un poco lo que suele pasar siempre, que suele haber anticriaturas mejores que este y por eso, pues, no suele haber juego. Eso sí, si ni hay anticriaturas mejores, tampoco es nada malo este anticriaturas. Si no lo puedes jugar, pues lo ciclas y a otra cosa, ¿no? Flesh River por 2 es un 4-4. Vale, por 2 es un 4-4. Esto ya te llama la atención. Aquí pasa algo, ¿no? Por cierto, tipo de criatura horror pirexiano. Le añadieron pirexiano años después, ¿de acuerdo? Al tipo de criatura. Por 2 es un 4-4. Infrecuente. ¿Qué pasa aquí? Dice que siempre que haga daño de combate a un jugador o a una criatura, te hace esa misma cantidad de daño a ti también. Bien, ¿os acordáis la semana pasada que hablamos mucho, bueno, la semana anterior, cuando hablamos mucho de las mazos tipo Suicide Black, los mazos negros suicidas? Este Flesh River es la cosa más suicida que hay. Si hace 4 daños a una criatura o a un jugador, también te los hace a ti. O sea, una burrada de daño. Pero claro, ¿qué más te da? Recibir daño si al rival le quedan menos vidas que a ti, tú ganas, ¿vale? Entonces este Flesh River sí que se jugaba en los mazos Suicide Black. Era un poco arriesgado. A lo mejor se jugaba más de banquillo que de base, ¿vale? Porque imaginais que juegas contra control. Jugar contra control te deja tranquilo y dices, bueno, puedo perder 8 o 12 vidas en una partida y no morirme. Entonces contra control es mejor. Es una mejor carta de banquillo que de base, porque perder tantas vidas puede ser peligroso. Y contra control es especialmente bueno, ¿no? Sobre todo contra control, ¿no? Pero el caso es que mola mucho, ¿cierto? Rollo Doom. Efectivamente, el dibujo mola, la carta mola, todo mola en esta carta. ¿Qué más le vamos a pedir? Hollow Dogs por 5 es un 3-3, que cuando atacan ganan más 2-0. Pues mira, aunque por 5 fuesen directamente un 5-3, la carta es mala. Es una carta totalmente de relleno de la colección. Por cierto, tipo de criatura. Dog lo han cambiado, ¿vale? Ahora ya no es Hound. Ya no es Sabueso. Antiguamente había tipo de criatura Sabueso, Hound. Aquí pone Hounds, pero era Hound realmente. Y lo han cambiado. Ahora a los Sabuesos les han llamado Dog, perro, ¿de acuerdo? Pues es un perro, zombie, pirexiano a día de hoy. O sea, totalmente cambiado el tipo de criatura de esta carta. Es lo único llamativo de la carta, ¿vale? Es que le han cambiado el tipo de criatura y le han puesto 3. Bueno, y el Goten Games por 4, conjuro, al jugar los exilias. Tienes que exiliar esta carta cuando la juegas exilia, ¿vale? No va al cementerio para que no puedas reutilizarla, ¿de acuerdo? Es una rara. Dice, todos los jugadores descartan sus manos. Y entonces, cada jugador pone hasta 3 cartas de su cementerio en su mano. Este Goten Games es una carta que está realmente rotísima. ¿Por qué? Primero porque es un descarte masivo a todos los jugadores, ¿vale? Pero luego lo que pasa es que es un tutor a lo bestia. Tú imagínate que tiras a tu cementerio montones de cartas súper buenas con las que vas a hacer un combo con el que ganas automáticamente. Pues pagas 4, descartas tu mano entera, te da igual, y recuperas exactamente el cementerio de las 3 cartas que necesitas. Haces el combo y ganas. Este Goten Games se jugaba en mazos de combo, ¿no? Y era bastante, bastante bueno. Una carta que a priori puedes decir, ¡joy, qué complicada! Es simétrica. Que algo sea simétrico no es bueno porque afecta a ti, pero también afecta al rival para bien y para mal, ¿no? Entonces dices, no, no, pero no. Esto se juega en mazos de combo. Mazos de combo que directamente lo que hacían era tutorearse 3 cartas de cementerio, se las ponían en la mano directamente y ya te ganaban con el combo o lo que sea. Esta carta es buena. Bueno, lógicamente no jugarías 4 copias de esto, pero sí las suficientes para poder combar, buscarte las piezas del combo y ganar, ¿no? Tiras las cartas al cementerio, las recuperas y ganas. Y además recuerda ver la jugada esa carta en mazos de combo antiguos. Lumin Shade, por 3 es un 1-1, pagas un mana negro y gana más 1-1 hasta el final del turno. Es una carta que podría parecer mínimamente buena, pero luego la comparas con la sombra Nantuko que estaba en este formato estándar, era por 2, un 2-1, que por un mana negro ganaba más 1-1, o sea, era sencillamente superior. Así que esta carta es peor que otra que ya existía en este formato estándar, por tanto esta carta no es buena. Y de hecho a día de hoy tampoco sería buena y nunca habría sido buena porque el Nantuko Shade costaba 1-1, que puede parecer poco, pero se nota muchísimo la diferencia, lógicamente, y pegaba 1-1 más ya de base. Es que era mucho mejor por todos lados y es lo que hacía que el Nantuko Shade, la sombra Nantuko, fuese tan buena. ¿Es del bloque de Dicea? Vale, pues cuando salió fue buena, pero esta no fue buena por eso. ¿No estaba la sombra Nantuko? ¿Es del bloque de Dicea? ¿Había otra carta parecida que se fuese? Vale, pues ahí me he columpiado yo, me he equivocado yo, es cierto. Pues muchas gracias a mí que me he equivocado entonces. Pues no sé por qué yo pensaba que sí que estaba. Que era de... Es de Tormento, ¿no? ¿Con qué me... ¿Por qué me he equivocado? Es la gran pregunta. Sí, sí. Bueno, pues me he equivocado, he mezclado. Entonces esa es mala. Y si la comparas con la sombra Nantuko, era mucho mejor que si se jugó en estándar. Ya está, arreglado. Larkin Evil. Por 3 semanas negros, un encantamiento, pagas la mitad de tu vida redondeada hacia arriba, o sea, que si te quedan, por ejemplo, 19 vidas, pagas 9. La mitad sería... No, si te quedan 19 vidas, pagarías 10 vidas. La mitad de 19 sería 9,5. Hacia arriba redondeado, pues 10. ¿Vale? O sea, pagas la mitad de tus vidas redondando hacia arriba y se convierte en un 4-4, vuela. Y esta carta no es mala del todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un mazo, Suicide Black, que no te importa perder muchas vidas, porque el rival va a perder más vidas, por 3 de maná, solamente por 3 de maná, tienes un 4-4, vuela. Puedes hacer maná, dar ritual, y de primer turno meter un 4-4, vuela en mesa. Sí, pierdes 10 vidas, pero el rival va a perder muchas más. Sobre todo, como decía antes, contra mazos que sabes que no son agresivos. Sobre todo contra mazos de control, es especialmente interesante. Mazos de combo, sabes que no te van a estar atacando, no les importan las vidas que pierdas en los primeros turnos, no van a afectar, ¿no? Así que una carta bastante buena este encantamiento, que pone, por cierto, aquí pone horror, ¿vale? Pero está cambiado. Hoy en día el tipo de criatura que pone es un horror pirexiano. Está añadido lo de pirexiano. Muy buenas, Verdich, ¿qué tal? Bueno, mana lich, por 3 es un 1-1. Puedes elegir no enderezarlo durante tu fase de enderezar y lo puedes girar para tapear, o sea, es decir, para girar una criatura a objetivo. Mientras este mana lich permanezca girado, esa tierra no se endereza. Es una especie de peta tierras, ¿qué es lo que pasa? Que es un 1-1 por 3. Entonces, para esto te metes un peta tierras directamente, que por 3, lo sabía en estándar también, que rompían tierras y ya está. Así que al final es una carta que no tiene demasiado interés. No rest for the wicked. Por 2, encantamiento. O sea, lo juegas sobre la mesa, ¿de acuerdo? Y lo puedes sacrificar en cualquier momento para devolver a tu mano todas las criaturas que hayan ido al cementerio este turno, durante un turno. Entonces, con no rest for the wicked, lo que haces es, si el rival te va a matar 3 criaturas de golpe en algún momento, lo sacrificas y recuperas las 3 criaturas del cementerio a tu mano directamente. El caso es que en general este tipo de cartas son malas. Porque basta con que el rival no te las mate, te las suba a la mano, te las exilie, o que juegue en torno a esto. O sea, gastar 2 de mana y una carta, en una carta que por sí misma no hace nada, tienes que esperar a que el rival te mate, que te las para devolver a tu mano, es bastante terrible, bastante malo. No es buena idea, ¿no? A ver, el bicho de antes... Este bicho, tú, lo giras y gira una tierra del rival, que no se va a enderezar. Nunca. Bueno, sí, se va a enderezar cuando el mana lich se enderece. Pero tú puedes elegir no enderezarlo. Ahora bien, en cuanto el mana lich deje el juego, la tierra se endereza, ¿no? Bueno, claro, se enderezará cuando ya no esté el bicho, esté en mesa, pues se enderezará, claro, lo gigante. La tierra no se... eso es. Vamos, lo que he dicho, ¿no? ¿Y el de pagar vidas? ¿Cuál de pagar vidas? ¿Dónde estamos? Ah, sí, sí, el bicho es para siempre. El encantamiento deja de ser encantamiento y se convierte en una criatura 4-4-vuela. Siempre. Sí, sí, te referías al Larkin Evil, es para siempre, sí, claro. Si no se indica lo contrario, lo es. Vale, siguiente carta. Opresión. La opresión, supongo, en español, no recuerdo bien. Por tres, encantamiento raro. Siempre que un jugador lance un hechizo, ese jugador se descarta de una carta. Contra mazos de control o contra mazos de combo, pues vas a partirles por la mitad con este tipo de cartas, porque son mazos que tienden a acumular muchas cartas en mano y a los que no les viene bien descartarse todo el rato, ¿no? Entonces tú juegas la opresión de banquillo en un mazo tipo agresivo que se va a vaciar la mano muy rápida, muy rápidamente, y luego vas a fastidiar al mazo de control o al mazo de combo totalmente, ¿no? Una carta que es bastante interesante, al menos, de banquillo, ¿no? Como mínimo, contra ese tipo de mazos específicos. Order of Jogmod por cuatro es un 2-2. No puede ser bloqueado, excepto por artefactos y por criaturas negras, pero has pagado cuatro por solamente un 2-2. Así que dice, siempre que hace daño de combate a un jugador, ese jugador descarta una carta de su mano. Esta carta recuerda mucho al espectro hipnótico, que por tres era un 2-2 vuela, y si hacía daño, le descartabas una carta al azar de la mano del rival. Este es bastante peor, porque cuesta uno más, es un 2-2 al igual, pero puede ser bloqueado por cualquier criatura, salvo artefactos o criaturas negras. O las criaturas negras y las criaturas y los artefactos sí pueden bloquearlo. El caso es que solamente es un 2-2, no vuela, cuesta un mana más, y descartar cartas de la mano del rival, además, no lo hace al azar, sino que es el rival el que elige. Así que es una carta que flojea bastante. De hecho, ¿os acordáis cuando la última vez o las últimas veces que han reeditado el mitiquísimo, el supermítico espectro hipnótico, que era una de las mejores criaturas de la historia del juego, ya las últimas veces que lo han reeditado en estándar, ni siquiera se ha jugado. Es una pena que una carta que en los 90 fue superdeterminante, el espectro hipnótico, la han sacado ya en 2015 o en 2020, y ya no ha visto nada del juego de lo mala que es. O mala en comparación con lo que era antiguamente. Inspirar temor. Sí, efectivamente, gracias Pablo Metal, esta habilidad, lo de no puede ser bloqueado por criaturas artefacto o criaturas negras, es inspirar temor. Correcto, le han puesto un nombre de palabra clave, que se llama así. Para Siddick Bond, sí, para Siddick Bond, por 4, encantar criatura, durante el mantenimiento del controlador de la criatura encantada, le hace 2 puntos de daño a ese jugador. O sea, pagar 4 de mana para que mientras la criatura esté en juego, hacerle 2 daños al rival es malísima, esta carta es terriblemente mala. No hace nada básicamente por sí misma, un par de daños cada turno si la criatura sigue en juego. Ahora llegamos al Persecute, esta carta se ha jugado mucho cuando ha sido legal en estándar, y es que esta carta fue editada en Saga de Urza, pero luego fue reeditada en séptima, en octava y en novena edición, y en estándar siempre que ha estado, ha visto mucho juego, porque destruye manos, ¿vale? Por 4 de mana, conjuro, eliges un color, miras la mano del rival y le descartas todas las cartas de ese color. Entonces, a ciertos mazos, que a lo mejor imagínate que el rival tiene 5 cartas verdes en mano, dices perseguir al verde, si sabes que lleva verde, perseguir al verde, y por 4 de mana le quitas la mano entera prácticamente, o toda la mano, ¿no? Este perseguir, sobre todo, especialmente contra mazos lentos, mazos de control, que se llenan la mano de cartas, que siempre juegan con muchas cartas en mano, a lo mejor lo crujes, o sea, es decir, al rival le destrozas completamente porque le has quitado 2, 3, 4, 5, 6 cartas de la mano, perfectamente puede llegar a ocurrir con un perseguir. Y esta carta, como digo, pues siempre que ha estado en estándar, ha visto juego. Pestilens, bueno, la pestilencia, que es una reedición de una carta antigua, bastante querida también por la gente. Este dibujo, por ejemplo, no lo recordaba, bastante, bastante imponente este dibujo. Por 4 es un encantamiento. Al comienzo de tu mantenimiento, si no hay criaturas en juego, la pestilencia se muere. El caso es que la pestilencia, por un mana negro, hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador. La pestilencia se usa para barrer mesas. Con una pestilencia puedes matar todas las criaturas que hay en mesa o incluso matar al rival si haces el daño suficiente. Es una común y creo, o al menos antiguamente, en Pauper, que es el formato en el que solamente se pueden jugar con comunes, la pestilencia era una carta bastante, bastante potente, bastante buena. No sé si hay alguien por aquí por el chat, alguien por el chat que lo comente, es que es alguien que siga jugando Pauper o que juegue Pauper, que nos diga si la pestilencia se sigue jugando a día de hoy en Pauper o no, pero al menos en los tiempos originales, la época que yo jugué Pauper hace muchos años, la pestilencia era una de las cartas potentes. Sí, se juega en Pauper como sidebar, como banquillo, en Monoblack Devotion. Hay Monoblack Devotion ahora en Pauper. Madre mía, cómo evoluciona el formato. Llevo muchísimos años sin ver Pauper y sin jugarlo, pero era una carta de las mejores de Pauper en su momento y a día de hoy parece, nos confirman por aquí por el chat, muchas gracias, que se sigue jugando al menos de banquillo. Pirexian Ghoul por 3 es un 2-2, sacrificar una criatura y gana más 2-2 hasta el final del turno. Por cierto, hoy en día es zombie pirexiano. Este tipo de criaturas han sido buenas siempre que han estado en estándar. Creo que en este estándar de saga de Urza este Pirexian Ghoul no vio juego, creo, pero posteriores reediciones que ha habido de esta criatura o de otras criaturas parecidas a esta que hacen lo mismo, de hecho es que esta en particular, el Pirexian Ghoul no ha sido reeditado nunca, en estándar. Esta carta nunca, pero ha habido cartas idénticas, por 3, 1-2-2, sacrificar criatura gana más 2-2 y sí que han visto juegos en donde, en mazos de tokens, mazos que pueden poner muchas criaturas en mesa y al final ganando un golpe con el Pirexian Ghoul, he visto pegar Pirexian Ghoul de 12, de 14, de 16 fácilmente o simplemente sinergias de sacrificar criaturas, ¿no? Sí, eso es efectivamente, en estándar aunque hacía lo mismo con nombres distintos efectivamente, es una carta, es bastante buena, estas cartas antaño no eran buenas porque apenas había formas de poner muchos tokens o no había tantas sinergias de sacrifice como hay hoy en día y hoy en día este tipo de cartas en mazos tipo sacrifice pues sí quedan en juego porque son bastante útiles, ¿no? Ha cambiado mucho Magic, cartas que antes eran buenas ahora son malas, cartas que antes eran malas ahora son buenas y bueno, la evolución del juego, ¿no? Bueno, vacío planar, el planar void por un mar a negro, encantamiento, siempre que una carta va a un cementerio, la exilias del juego, pues una carta de banquillo absolutamente brutal contra cementerios, ¿no? Y esta, por ejemplo en particular, sí dice que la carta primero va al cementerio y luego la carta se exilia, o sea, pasa por el cementerio y luego se exilia por posibles habilidades que se puedan disparar, ¿de acuerdo? Hay que tener eso en cuenta, pero vamos, por un solo mal a negro las cartas ya que vayan al cementerio en lugar de eso se exilian directamente, así que es una carta de banquillo brutal que me acuerdo que se jugó mucho durante muchos años en muchos mazos y ya con el paso del tiempo han ido sacando cartas contra cementerios incluso mejores que esta y se juegan por encima del planar void, yo no sé si a día de hoy alguien que siga jugando legacy o vintage nos puede confirmar si se sigue jugando de banquillo en vintage o en legacy pero vamos, supongo que no porque se juegan otras que son mejores que esta pero vamos, es brutal, brutalísima, o sea, se cepilla los cementerios básicamente. Bueno, no, los cementerios siguen ahí, lo que ocurre es que ya no van a ir más cartas nuevas, ¿no? Claro, es que se juegan las líneas místicas, es verdad, qué tontería. La línea mística negra es sencillamente superior, ¿no? Es mejor. Priest of Geeks por tres es un 2-1, cuando entra en juego te da tres manadas negros y esto es un poquito, ah, bueno, en premóden, como en premóden no hay línea mística, pues se juega la de antes, el vacío plenar, pero bueno, no cuenta, ¿no? No cuenta porque es un formato inventado, el premódeno no es un formato oficial, ¿no? Bueno, es un formato de la comunidad. Priest of Geeks, como digo, esta carta sí que ha visto juego, pues un poco lo que os decía antes, recuerda a, recuerda a cartas que al jugar se enderezan de nuevo las tierras o cosas de ese estilo, cuesta tres, pero te da tres, entonces, en mazos de tormenta, mazos de tormenta que son mazos de jugar muchos hechizos, por el mero hecho de jugar más hechizos, hacen más cosas, ¿no? o las hacen mejor o lo que sea, entonces esto es un hechizo gratis, lo juegas, te da tres manas negros y lo puedes seguir con el ciclo de jugar muchos hechizos en el mismo turno, pues esta carta sí que la he visto jugar por ese motivo, mazos de combo de tormenta. Reign of Filth por un mana negro, la criatura, no, cada criatura que controlas gana sacrificar esta tierra para dar un mana negro hasta el final del turno, es un instantáneo. Ey, Himalewks, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Vale, este Reign of Filth, este Reign of Filth es muy bueno, ¿vale? Por un solo mana negro es un instantáneo que hace que puedas sacrificar tus tierras para dar un mana negro y diréis, qué tontería, no, es como si tuvieses el doble de mana de ese turno y con que ese turno tengas el mana suficiente para ganar la partida con tu correspondiente combo es más que suficiente. Entonces, al final, imagínate que tienes cuatro tierras, sacas cuatro manas, Reign of Filth, sacrificar las cuatro tierras, son cuatro manas adicionales por un solo mana negro. Claro, obviamente es una carta que solamente vas a jugar cuando sepas que vas a ganar la partida de ese turno. Mazos de combo, básicamente. El Reign of Filth es un montón de mana, pero a costa de tener que ganar en este turno la partida. La carta es buena y ha visto juego en mazos de combo, como os digo, para sacar semana extra y ganar. Ravenous Scourge, bueno, o algún mazo que tenga algún tipo de truco o combo de sinergia con tierras, ¿vale? O sea, es cuestión de buscar, ¿no? Tendrils, por ejemplo, si Tendrils, Brain Freeze, las cartas de tormenta de toda la vida. Ravenous Scourge, por tres es un 1-1 vuela, que cuando toca gana más 2-0, o sea, la carta es malísima. Si por tres por cierto, tipo de criatura Imp Pirexiano, la línea de Pirexiano, la carta es mala igualmente. Reclusive White, por cuatro es un 4-4 durante tu mantenimiento. Si no controlas ningún otro permanente que no sea tierra, lo tienes que sacrificar. Entonces, por cuatro es un 4-4 sin habilidades y si por lo que sea no tienes ningún otro permanente que no sea tierra o un artefacto, un encantamiento, otra criatura o lo que sea, esto se muere. Así que la carta es mala. Hemos visto criaturas bastante mejores que esta y sin tantos impedimentos, problemas o cosas que la pueden matar fácilmente. Por cierto, tipo de criatura Minion, Zombie. Si veo alguna criatura de estas que le han puesto la línea de dos tipos de criaturas adicionales, lo voy a ir diciendo siempre. Reprocess por cuatro, Conjuro, sacrificas cualquier número de artefactos, criaturas y o tierras y robas tantas cartas como permanentes hayas sacrificado. Y esta carta es buena. Un poco lo que os decía antes, por cuatro de mana puedes acabar robando en ese mismo turno una cantidad de cartas ingente. Dos, cuatro, seis, ocho, lo que hayas sacrificado. Sacrificas diez permanentes, robas diez cartas. Y hay ciertos combos que con ese número de cartas en mano puede que te ganen o pueden aprovecharlo. Por ejemplo, el mazo de combo de exuberancia cadavérica seguro que jugaba Reprocess o seguro que se ha jugado en algún mazo de ese estilo. Me lo jugaron ayer en una Commander Party, pero era un loco, un psicópata o era un mazo de combo con lógica y sentido. Como digo, la carta es buena porque te puede permitir robar cartidades absurdamente ingentes de cartas. Simplemente por eso, por cuatro de mana puedes estar robando seis, ocho, diez cartas. Sí, pero es lo que antes, sí, sacrificas tus permanentes, pero lo que os decía antes, ¿qué más te da sacrificar todos tus permanentes si vas a ganar la partida en esa jugada? Es un poco lo de antes, la carta es buena en general. Tenía 20 tokens en mesa, o sea, es un mazo de tokens con 20 tokens, con Reprocess, robó 20 cartas y te hago lo que sea. Siempre en Magic todo es aprovechable. Cuando veis que una carta de alguna manera te puede permitir sacar muchísimo maná o robar muchísimas cartas, cuidadito, echar un ojo a esa carta porque puede ser útil, puede ser buena, ¿no? Solamente es encontrar el mazo o la estrategia o la sinergia. Sanguin Guard por tres, dos, dos, daña primero que se regenera por dos. A ver, la carta tiene dos habilidades muy molestas, sobre todo en estos años, el dañar primero y el regenerar, pero como por tres solamente es un dos, dos, pues tampoco vas a ningún lado con ello. Criatura, ahora mismo, cambio, es caballero, zombie, pirexiano, ¿vale? Siken por un maná negro, la criatura encantada gana menos uno, menos uno y se puede ciclar por dos. Este tipo de cartas no son malas del todo porque si el rival lleva criaturitas pequeñas, se las matas. Que no lleva criaturas pequeñas, pues lo ciclas. Yo no creo que esta carta se haya jugado nunca, pero hay veces hay metajuegos en los cuales hay muchas criaturitas pequeñas, muy importantes, muy valiosas y este tipo de cartas acaban apareciendo en esos metajuegos. Pero yo, esta en particular, por ejemplo, no recuerdo que en aquel estándar se jugase porque no hacía falta sencillamente. Pero es una carta jugable en determinados formatos estándar, claro. Scourge familiar por cinco es un tres, dos, vuela y puedes descartar una carta de tu mano para añadir maná negro a tu reserva de maná. ¿Veis esta carta? Tiene ese tipo de habilidades. Siempre que descartes, o sea, puedes descartar cartas para sacar maná. Entonces, si robas 20 cartas, descartas 20 cartas, sacas 20 de maná, puede generar sinergias, combos o lo que sea. Esta en particular la veo bastante floja porque es que cuesta mucho maná. ¿De qué te sirve sacar maná negro si tienes que pagar cinco de maná para un tres, dos, vuela nada más? Pues posiblemente esta no haya visto juego nunca y yo al menos no la recuerdo, pero van por ahí los tiros de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Por cierto, imp, pirexiana, ¿vale? El tipo de criatura. Skittering Scourge. Esta sí que es buena. Esta sí que es buena y me acuerdo que la jugaba mucho en extendido hace muchísimos años y en estándar también se jugaba. Por dos negros es un 3-2 vuela. Poca broma. O sea, en estos años, hoy en día sí, hoy en día ya sé que te sacan por dos de maná un 3-2 vuela y se quedan tan tranquilos y como si nada y no se juega porque no es suficientemente bueno para estándar. Pero en estos años que por dos de maná tuvieses una criatura que pega tres ya es una locura siempre que lances un hechizo de criatura tienes que sacrificar el Skittering Scourge. Entonces, bueno, Skittering Scourge se jugaba en la Suicide Black o en mazos mono negros que eran capaces o bien de no jugar criaturas y ganar la partida igualmente o bien de jugar cosas que eran encantamientos que ponían criaturas o cosas por el estilo, ¿vale? Saltarse un poco la habilidad. El caso es que es muy buena esta carta, este Skittering Scourge pues bueno, vio juego en su estándar, vio juego en el antiguo formato extendido y la carta era bastante buena en su momento, ¿no? No me acuerdo perfectamente de ella y de haberla jugado y de haberla comprado a 25 pesetas dije, wow, esta carta es buenísima, 25 pesetas, dámelas todas. Con Frasco de Ether, por ejemplo. Slipper Agent por un mana negro es un 3-3, ¿vale? Es una carta rara, Pyrexian, Minion Pyrexiano a día de hoy, por cierto. Bueno, cuando entra en juego el oponente gana el control del bicho, ¿vale? O sea, tú pagas por un mana un 3-3 y se lo das al rival, ¿vale? Pero durante el mantenimiento le hace dos puntos de daño al controlador. Entonces, esta carta no he recordado haberla visto jugar nunca. Es muy llamativa porque según juegas esto le estás dando un 2-2 al rival. Le estás dando, perdón, un 3-3. Sí, va a recibir dos daños cada turno, pero tiene un 3-3. Entonces, yo no he recordado haberla visto jugar nunca y no acaba de encajar así en ningún mazo o en ninguna estrategia en particular. Estaría genial que sacasen cartas que dijesen las habilidades de entrar en juego no se disparan y cosas así. Ahí es donde esto podría tener un poquito más de vista, pero vamos, por uno es un 3-3 que se va a quedar el rival. Con juramento de heroidas, claro. Pero vamos, creo que hay cosas mejores que el juramento de heroidas. O sea, que hay criaturas mejores para el juramento de heroidas, quería decir. Spined Fluke por 3 es un 5-1. Cuando entra en juego tienes que sacrificar una criatura, ¿sabes? Por 3 es un 5-1 y ya ni siquiera eso es bueno, ¿vale? Porque solamente aguanta uno y va a ser muy fácil que te lo puedan matar o te lo puedan bloquear y que se muera o lo que sea. Pero es que además al jugarlo ya tienes que sacrificar una criatura y se regenera por un mana negro el bicho. Es malísima, ¿vale? Por 3 es un 5-1. Se muere con mil cosas. De hecho, por ejemplo, se muere con el menos uno menos uno que hemos visto hace un momento porque el regenerar no impide que la criatura tenga cero de resistencia. Cero de resistencia se muere. Aunque sea indestructible y aunque se regenere algo con cero de resistencia se muere. Bueno, el caso es lo que os iba a decir. Tipo de criatura. Gusano Horror. Horror gusanístico, no sé cómo se llama en español. Worm, ¿vale? Le añadieron el tipo de criatura Worm. Worm se traduce como gusano, supongo, ¿no? Tainted Ether por 4 es un encantamiento. Por cierto, esto de... la letra esta rara, la... esto que lo ponen muchas veces en textos anglosajones, la AE, esto ya lo han quitado de Magic, ¿no? Ya siempre que aparece ponen AE, si no lo acuerdo mal, puede ser, han quitado este símbolo tan raro, tan feo. Bueno, Ether. Tainted Ether por 4 encantamiento. Siempre que una criatura entra en juego, su controlador sacrifica una criatura o una tierra. Esta carta es bastante buena, ¿vale? Contra mazos de criaturas. Siempre que un jugador... Bueno, siempre que una criatura entra en juego, el controlador de esa criatura tiene que sacrificar una criatura. Así que, juegas una criatura, la sacrificas. Juegas un artefacto... Bueno, perdón, juegas una criatura, la sacrificas. O una tierra. El caso es que al final provocas un cerrojo, ¿no? Si juega a criaturas, siempre que entre en criaturas en juego, tiene que sacrificar criatura o tiene que sacrificar tierra. Al final, le acabas dejando sin nada al rival, ¿no? Los dibujos son todos espectaculares, es cierto, son brutales todos los dibujos en esta época. Y, bueno, otra carta que es buena y que es muy frustrante para mazos de criaturas, ¿no? No recuerdo haberla visto jugar demasiado, es realmente, pero no me parece mala en absoluto. Unnerve por cuatro, conjuro, cada uno de tus oponentes descarta dos cartas. Bueno, pues una carta para juego multijugador. De hecho, yo diría que esta fue la primera colección en la que nos estamos encontrando frases del estilo de cada uno de tus oponentes. Yo creo que en las colecciones previas todavía no salía esto. Esto es como que es la primera colección de la historia de Magic en la que empiezan a preocuparse por el juego multijugador. En cualquier caso, por cuatro, descartar dos cartas no es muy buena, ¿vale? O sea, no es una carta que sea demasiado jugable. Ey, Omega Mag, muy buenas. Angurt y Dead. Por dos es un no uno que se regenera por uno. Vale, estas cartas son molestas y son pesadas en limitado en juego casual, pero no son buenas en construido, ¿de acuerdo? Es una carta bastante mediocre. Esta carta, por cierto, esta carta está censurada en otros países porque creo que está censurada y un dibujo alternativo para esta carta. De hecho, la voy a buscar a ver si encuentro el dibujo alternativo para mostraroslo. Esa carta está censurada efectivamente y tengo un vídeo hablando de cartas censuradas. Si lo buscáis, buscad cartas censuradas Magic en YouTube y os saldrá. Y aquí tenéis la versión de la carta con la censura, ¿vale? En la versión generalmente en Asia la sangre, las calaveras, o sea, los esqueletos y cosas de ese estilo suelen estar prohibidos en los dibujos y están censurados y están redibujados o cambiados los dibujos o lo que sea, ¿no? Es bastante interesante. Me he acordado de casualidad de que esta carta era una de las cartas censuradas y cambiadas. Ahí tengo un vídeo por ahí en el que hablo de las cartas polémicas de la historia del Magic, así que lo podéis buscar por ahí por YouTube. Muy buenas, Carnox, ¿qué tal? Vale, Pablo o Publo preguntan en el chat ¿qué significa regenerar? No quería hablar de ello salvo que alguien lo preguntase. Como alguien lo ha preguntado hablamos de regenerar. Regenerar es una habilidad que hace ya muchos años que no reeditan en Magic, que no nos encontramos en cartas nuevas en Magic y regenerar decía lo siguiente si esta criatura fuera a ser destruida por daño o por efecto de destrucción en vez de eso no se destruye, ¿de acuerdo? Y se gira y sale del combate si es que estaba en combate, si estaba atacando bloqueando, sale del combate y ya ni hace ni recibe daño en el combate. ¿Vale? Sería eso. Una cosita más, un matiz más, creo que explicado de una forma así muy somera, muy por encima. Cuando tú pagas el mana de regenerar una criatura se aplica un escudo de regeneración que se llama yo puedo pagar todo el mana negro que yo quiera y esa criatura tendría lo que se llama un escudo de regeneración sobre ella de modo que si va a ser destruida destruyes ese escudo de regeneración y la criatura se gira y sale del combate si es que estaba en el combate ni hace ni recibe daño de combate. Tú puedes pagar tantos manos negros como quieras y ponerle tantos escudos de regeneración como tú quieras. Creo que más o menos lo he explicado bien, no sé si alguien en el chat quiere matizar algo de lo que he dicho porque lo he dicho quizás un poquito cutre, un poquito a mi estilo pero espero que más o menos se haya entendido. Para regenerar es una cosa que impide que las cosas sean destruidas. Es como un tipo escudo, algo por el estilo. Sí, hoy en día lo que han sacado son los contadores de escudo. El tema de los contadores de volar, contadores de arrollar, contadores de tener primero me parece que es una evolución bastante más adecuada para el juego. ¿Por qué? Porque el escudo de regenerar no se ve. La carta físicamente no tiene un escudo, tú no ves ningún escudo. En cambio, si le pones un contador que indica volar o indica indestructible o indica lo que sea como que ya está claro, ¿no? Sí se giraban, sí. Creo. Pero se giran al regenerarse, ¿vale? O sea, mientras tenga el escudo de regeneración no se gira, se gira cuando se previene la destrucción por daño o por destrucción directa. Más o menos se ha quedado claro, ¿no? Vampiric Embrace por 4 encantar criatura más 2 más 2 y volar a la criatura encantada y siempre que hace año de combate a un jugador esa criatura obtiene un contador más 1 más 1. Es un ciclo, efectivamente, ya hemos visto esta carta en el blanco que daba vigilancia y en el azul que ya no me acuerdo qué es lo que daba daba antimaleficio no, daba velo no puede ser objetivo hechizos o habilidades y en el negro da que si hace daño a un jugador gana un contador más 1 más 1 son malas, ¿vale? Estos encantar criatura estas auras que encantan criaturas son malas porque si te matan la criatura te hacen el 2 por 1 pierdes 2 cartas en una. Entonces no merecen la pena este tipo de cartas en Magic en general. Bebult no, perdón Bebullit ¿cómo se lea esto? Sí, Vampiro de Sengir efectivamente, Juan de Berser no, se regenerará dice Rubensi en el chat entonces aunque le pongas 500 escudos solo puede regenerarse una vez ¿no? no si tú le pones 500 escudos lo vas a poder regenerar las 500 siguientes veces que se ha regenerado hasta el final del turno o sea, durante ese turno si es destruida una vez se previene si es destruida otra vez se previene si es destruida otra vez se previene tantas veces como el escudo que tenga el escudo se mantiene perdón que no lo había dicho hasta el final del turno no es un escudo permanente para siempre claro el tema de regenerar es el turno que tú hayas pagado la regeneración ese turno va a mantener ese escudo si pagas varias veces pues tiene varios escudos de regeneración de modo que cada vez que fuera a ser destruido no es destruido me ha explicado más o menos creo sí, ahora yo creo que no me he dejado nada sin matizar no había matizado efectivamente eso de que es hasta el final del turno vale, ¿qué tenemos aquí? un horror pirexiano le han añadido pirexiano por un mana es un 0-0 que entra en juego con un contador más uno y más uno durante tu mantenimiento le puedes poner un contador más uno más uno adicional pero siempre que ataca o bloquea lo destruyes al final del combate o sea que es una carta bastante mala o sea, lo sacrificas no, dice destroy en el texto actual a día de hoy oficial sigue poniendo lo destruyes al final del combate es que muchas de estas cartas dicen sacrificalo al final del combate pero no han mantenido destruirlo vale carta malísima vale, o sea si lo juego y bueno es un 2-2 una vez luego se muere es que hay cartas mucho mejores agresivas hay bichos que por 1 son un 2-2 directamente en esta colección o en colecciones previas así que no merece mucho la pena yo no lo veo ¿no? victimize por 3 es un conjuro que dice elige 2 criaturas de tu cementerio sacrificas una criatura que tengas en juego y si lo haces pones las 2 criaturas en el cementerio en juego giradas este victimize también se jugaba en mazo reanimator es un reanimador doble es un reanimador masivo eliges 2 criaturas de tu cementerio además problemas de esta carta ¿vale? primer problema es obligatorio elegir 2 criaturas si no tienes 2 criaturas en el cementerio no puedes hacer el victimize el victimizar solo funciona con 2 criaturas en el cementerio no puedes hacer el hechizo si no hay 2 objetivos ¿no? y luego tienes que reanimar las 2 criaturas del cementerio al juego directamente pero es obligatorio como coste adicional no como coste adicional no es obligatorio al resolverse el victimizar sacrificar una criatura ¿vale? y además las cartas en magic por cierto se resuelven en el orden en el que están escritas o sea primero tienes que elegir 2 criaturas de tu cementerio luego después de haber elegido 2 criaturas sacrificas una criatura no puedes no vale lo de sacrifico a esta criatura y la elijo no vale eso ¿vale? en cualquier caso mazo reanimator han jugado a victimizar y no es nada malo ¿vale? porque además hace un reanimar doble que es bastante brutal te anima dos veces te reanima dos veces porque es un reanimar muy bueno ese chiste bail requiem por 4 es un encantamiento durante tu mantenimiento puedes poner un contador de verso sobre él ya no he visto muchas cartas de contadores de verso por cierto este símbolo de aquí es el símbolo de los pirexianos bueno puedes pagar 2 y sacrificarlo para destruir hasta X criaturas no negras objetivo donde X es el número de contadores de verso sobre ellas y esas sobre él y esas criaturas no pueden ser regeneradas este turno si es que tenían la habilidad de regenerar y todo este tema ¿no? bien pues estoy viéndolo para que lo veáis ¿vale? para que veáis la trampa ahí está en la página mtgpix.com ¿vale? me viene el texto oficial actual me viene también los tipos de criaturas actuales oficiales ¿no? por ejemplo esta criatura caballero realmente no es caballero es zombie caballero pirexiano a día de hoy sí es que soy muy viejo ¿vale? entonces en esta página está bastante bien las imágenes son de buena calidad por cierto no he dicho nada pero las cartas están en inglés porque en español son imposibles de encontrar casi ni en buena calidad ni en mala calidad las encuentras en español esta página está bien lo malo es que no está en español pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno como decía western paladin por 4 es un 3-3 pagas 2 lo giras destruyes la criatura blanca objetiva objetivo perdón es una rara es caballero es zombie es pirexiano y es una carta que es buena a priori pero hay cosas mejores ¿vale? para meterte cartas de hate contra otras cartas contra mazos blancos en tu banquillo te metes esto hay cosas mejores entonces el western paladin no es bueno también había uno igual que este en el color negro perdón en el color blanco que destruía criaturas negras pero creo que no merecen la pena y que no se jugaran en su momento pues porque hay otras opciones mucho mejores y más eficientes ¿no? el dibujo es el otro era gracias el otro era eastern paladin el paladin del este y este el western paladin es el paladin del oeste otro dibujo heavy metal o sea portada de manowar o de iron maiden perfectamente dibujazo me parece espectacular este dibujo es que me flipan los dibujos así metaleros witch engine por 6 es un 4-4 que tiene cruzar pantanos o sea si el rival tiene pantanos no te puede bloquear esta criatura lo giras y te da 4 manas negros y luego el oponente gana el control del witch engine el caso es que esta carta no se juega porque no se jugó o no es buena no porque el rival gane el control de ella después de activar su habilidad sino que es que es carísima por 6 de mana solo es un 4-4 y tiene su own walk o sea es decir tiene cruzar pantanos pero es mucho mana para generar luego 4 de mana más adelante entonces si hay da ritual en estándar hay da ritual en esta colección para que vas a complicarte la vida con witch engine hay otras cosas mucho mejores para generar mana si es bastante malilla ya no jagmots eric por 2 encantamiento siempre que un oponente lance un hechizo blanco ese oponente pierde una vida y tu ganas una vida o sea siempre que un oponente lance un hechizo blanco drenar vida de uno que es otra buena carta de banquillo contra mazos blancos sobre todo los mazos blancos que puedan jugar muchos hechizos una carta de banquillo específica contra mazos blancos que juegan muchos hechizos blancos si no juegan muchos hechizos blancos pues no parece la pena prácticamente luego lo de siempre bueno uy la jagmots will la voluntad de jagmots otra de las mejores cartas de la historia por cierto hemos visto ya el color azul el color blanco y estamos viendo el color negro el color blanco fue un color más o menos normalito normalito ni bueno ni malo el color negro tiene un montón de cartas buenas ya hemos visto antes el dar ritual y otras cartas poderosísimas y ahora llegamos a la jagmots will una carta que está prohibida en todos los formatos en los que a día de hoy sería legal y en todos los que haya podido ser legal ha estado prohibida esta jagmots will siempre ha estado prohibida en todos los formatos excepto en vintage donde está restringida a una sola copia ¿vale? porque es demasiado buena la mejor carta de la colección dice el romano en el chat por ahí pues puede ser la mejor carta de la colección y seguramente una de las 10 mejores cartas de la historia del juego sobre todo si quitamos moxes y loto claro lógicamente podría entrar en el top 10 de mejores cartas de la historia de magic pero bueno el caso es que está restringida una copia en vintage y prohibida en todos los demás formatos en commander se puede jugar una copia también por cierto lógicamente y bueno por 3 conjuro hasta el final del turno puedes jugar las cartas de tu cementerio hay que pagar el coste ¿vale? pero puedes jugar las cartas de tu cementerio todas las cartas que vayan a tu cementerio durante ese turno se exilian básicamente porque si no podrías rejugarlas todo el rato ¿vale? entonces esta jagmots will ¿por qué es tan buena? es tan buena porque sencillamente black lotus dar ritual dar ritual jagmots will y vuelves a jugar desde tu cementerio otra vez el black lotus dar ritual dar ritual tengo 12 de maná en el primer turno y todas las cartas que hubiese en el cementerio previamente las puedo seguir jugando o sea básicamente es como tengo 20 cartas en el cementerio puedo jugar las 20 por ejemplo hago jagmots will me juego el cementerio entero he sacado 25 de maná y he jurado 14 cartas o sea es como la brecha del inframundo pero bien efectivamente es como la brecha del inframundo pero sin pegas o sea por 3 te juego el cementerio y punto y encima en formatos en los que había en este año en este estándar había pétalo de loto que es por 0 da 1 mox diamante por 0 da 1 había dar ritual por 1 da 3 o sea podrías hacer absolutas salvajadas con la jagmots will o sea cosas loquísimas puedes jugar tierras puedes lo que sea del cementerio no dice que lanzar hechizos dice jugar cartas de tu cementerio entonces es una cosa absurda de las mejores cartas de la historia además poderosas y totalmente megarrotísima en estándar yo creo que la banearon también sí pero al principio no es que la prohibieron a raíz de lo que se llamó el invierno del combo el combo winter que se cargó mágico o sea en estándar este invierno cuando salió esta colección salió en octubre pues octubre noviembre diciembre enero hasta que la prohibieron no recuerdo el día no sé cuándo la prohibieron esta carta pero esos meses en los que fue legal la jagmots will y otras cartas que tuvieron que prohibir los mazos de estándar ganaban de primer turno hacia maná ritual ritual ya está ya umots will ritual ritual y lo que sea no muy buenas bienvenido buenas tardes como estamos bueno la academia tonaliana luego hablaremos de ella efectivamente vale ya hemos completado el color negro y llegamos al color rojo más o menos hemos sobrepasado la mitad de la colección el invierno que casi destruye Magic para siempre porque la colección estaba demasiado rota en estándar se ganaba de primer y segundo turno muy fácilmente tuvieron que prohibir muchísimas cartas la gente dejó el juego de forma masiva por la frustración y además coincidió con que salieron el juego de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! en esos años o en esos meses y les quitaron muchísimos jugadores a Magic y fue una de las mayores crisis de la historia de Magic casi desaparece el juego bueno vamos a continuar vamos a comenzar el color rojo acabamos de sobrepasar la mitad de la colección y vamos a por ello por cierto antes de continuar muchas gracias a todos los que estáis por aquí por el directo viéndolo espero que lo estéis pasando súper bien gracias a todos por todo el apoyo todos los follows todos los comentarios en el chat por supuesto gracias a todos y a todos los que han hecho sub también por supuesto muchísimas gracias vamos a comenzar con el color rojo con Asilic Soil por 3 conjuro hace un punto daño a cada jugador por cada tierra que controla es un efecto simétrico pero generalmente el color rojo siempre aprovechan mejor estas cosas el caso es que esta carta no es muy buena cuesta 3 y solo hace un daño por cada tierra cuando tenemos precisamente en la colección anterior sacaron algo similar por 2 conjuro y hacía 2 daños por cada tierra no básica básicamente era un efecto mucho mayor por menos maná que esta carta que no es tan buena y no ha visto no vio juego que yo sepa que yo recuerde antagonismo o antagonisem por 4 encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador no perdón mantenimiento no no he dicho nada no es mantenimiento es durante la fase de descarte o sea al final del turno durante la fase de descarte de cada jugador el antagonismo hace 2 puntos de daño a ese jugador a menos que haya recibido daño ese turno dicho jugador a menos que uno de sus oponentes haya recibido daño en este turno es una carta un poco confusa un poco rara 4 de maná encantamiento raro o sea si en mi turno el rival no ha recibido daño yo recibo 2 daños básicamente esto es bueno contra mazos de control lo que pasa es que es un poquito lento pagas 4 porque en algunas ocasiones en algunos turnos el rival vaya a recibir 2 de daño y tú normalmente no vayas a recibir esos 2 de daño porque eres tú el que está jugando el mazo agresivo rojo con chispas o con lo que sea no es una carta buena porque en el color rojo hay formas por menos maná y más a velocidad instantánea y más efectivas de hacer daño al rival yo creo ah vale ya llegaremos entonces a la que dice entrar en el color rojo me imagino que es el sneak el sneak attack esa dulza ¿verdad? está aquí el sneak attack el ataque a todas ellas dime que es esa la que dice entrar en el legacy venga seguimos arc lightning por 3 conjuro hace 3 puntos de daño repartidos como quieras entre cualquier número de objetivos el texto está cambiado ya no dice criaturas y o jugadores porque ni siquiera existían los planeswalkers o las batallas en esta época entonces no se lo plantearon ponían criaturas y jugadores vale pues esta carta es buena es bastante buena en estándar por 3 aunque sea un conjuro vas a hacerte daños repartidos puedes matar 2 criaturas puedes matar 3 criaturas puedes matar una criatura y hacer algo de daño al rival son cartas que siempre ven algo de juego en estándar y siempre son decentes y esta carta pues en su momento pues vio bastante juego ¿no? no suele haber chispas mejores que esta Bedlam por 4 las criaturas no pueden bloquear es un encantamiento se queda en mesa es raro las criaturas no pueden bloquear si me seguís aquí y me veis mis directos y mis vídeos de analizando colecciones siempre digo lo siguiente bloquear es lo que menos ocurre en una partida de Magic de formato construido porque no se basan en criaturas los formatos construidos se basan en hechizos poderosos que sí que hay criaturas y hay ataques y hay bloqueos pero no es lo primordial eso es el caso de Limitado en Limitado sí que es mucho más habitual en los ataques y los bloqueos pero este tipo de cartas y además por 4 de mana es que aunque costase un mana rojo aunque costase 0 mana esta carta seguiría siendo mala ¿vale? porque como digo pues no suele haber muchos bloqueos y si quieres que no bloqueen tus criaturas pues métete criaturas que no se puedan bloquear fácilmente que vuelen o que sea lo que sea bastante terrible mala Brand por un mana rojo ganas el control de todos los permanentes que te pertenecen esto es por si algún rival te ha robado un permanente o lo que sea esta carta es de banquillo contra mazos que roban permanentes de alguna manera ¿vale? no es mala del todo esta carta tiene su utilidad y su hueco de banquillo contra determinados mazos ¿no? así que bueno no está mal se puede ciclar por dos además si el rival no tiene ningún permanente que te pertenezca a ti hay que diferenciar entre pertenecer y controlar controlar es lo que está bajo tu control pero no significa que te pertenezca ¿vale? pertenecer es el dueño legítimo de la carta en sí ¿no? carta bastante chula este Brand bravado por dos encantar criatura gana más uno más uno por cada otra criatura que controlas malísima como os digo siempre las auras es decir los encantamientos que encantan criaturas u otros permanentes tienen que ser muy buenos para que merezcan la pena o al menos que den ventaja de cartas para que si te matan la criatura no pierdas las dos cartas tanto la criatura como el encantamiento son muy malas estas cartas ¿no? esta escena la han sacado de el quinto elemento a lo mejor me lo estoy inventando pero me recuerda mucho a una escena del quinto elemento lo que pasa es que no iban vestidos así ni los cocodrilos estos raros ni el otro pero bueno bulwark por cinco encantamiento durante tu mantenimiento hace un punto de daño a un oponente por cada carta en tu mano mayor que el número de cartas en la mano del oponente el problema precisamente de esta carta o sea multipase si tú tienes cinco cartas en mano y el rival tiene tres cartas en mano en tu mantenimiento le vas a hacer dos daños o sea si no sale mira jovis no sale en esa carta lamentablemente bueno entonces el problema de esto es que el color rojo normalmente es el color que más fácilmente tiende a vaciarse la mano por diseño está diseñado el color rojo así muchas cartas te obligan a descartarte de cartas en el color rojo y es el color que tiende a vaciar su mano rápidamente por muchos motivos ¿vale? entonces este bulwark este encantamiento no parece que esté en el color adecuado si hubiese estado en el color azul otro gallo cantaría pero estar en el color rojo pues no parece una gran carta Preiter Helion muy buenas niño melón por 6 es un 6-6 que tiene eco es decir en el siguiente turno o pagas de nuevo su coste o tienes que sacrificar y cuando entra en juego hace 4 daños a cada otra criatura y esta criatura sí es buena yo no recuerdo si esta carta se jugó pero sí que me parece que es una carta bastante decente bastante interesante para formato estándar por 6 es un 6-6 sí que tiene eco pero el turno que entra en juego bueno cuando entra en juego ya liquida el resto de criaturas y él no recibe el daño solamente las demás entonces bueno como remova el masivo es interesante y luego te quedas con un 6-6 una carta bastante decente y bastante chula para estándar sin duda no la recuerdo pero bueno yo ahora mismo diría pues la veo jugable Destructive Urge por 3 encantar criatura la criatura encantada cuando hace daño de combate a un jugador hace que ese jugador sacrifique una tierra obviamente hay mazos rojos petatierras que destruyen tierras del rival pero hay formas mejores de destruir tierras del rival porque es lo de siempre como te maten la criatura te han hecho el 2x1 te matan la criatura y además también el Destructive Urge este de aquí así que son cartas que son malas vale los encantar criaturas son caca Disorder por 2 conjuro hace 2 daños a cada criatura blanca y a cada jugador que controla una criatura blanca o sea básicamente es removal contra el color blanco específico con daño adicional carta para el banquillo que se jugaba seguramente de banquillo contra esos mazos blancos de criaturas molestas pero no es para jugar de base lógicamente porque solamente es buena contra el color blanco muy buenas ADP ¿qué tal? ADP FFP a ver tengo una pregunta que no viene al caso con la actual saga pero bueno voy a responder no sé por qué me postraría ¿qué piensas de las cartas de El Señor de los Anillos como coleccionismo no para jugar? yo no le veo mucho sentido es que para jugar no van a ser porque no son buenas no van a sacar cartas que sean buenas para empezar no se puede jugar en estándar la colección de El Señor de los Anillos y en los demás formatos tampoco son buenas algunas era jugable en Commander pero es que aunque quisieras prácticamente no hay cartas jugables en la colección al menos de momento no hemos visto cartas buenas jugables y no es legal en estándar es que limitan mucho la jugabilidad de la colección parece efectivamente ya que lo preguntas que la colección de El Señor de los Anillos es para mirarla y no tocarla es puro coleccionismo y a mí pues a mí me parece una tontería el problema de la colección es que ha salido carísima o sea los sobres están carísimos hay muchísimo hype con ella ¿no? y normalmente normalmente lo que yo diría que ocurre con Magic es que lo bueno es comprar cuando algo está barato y que luego suba si algo ya sale directamente caro seguirá subiendo a nivel inversión económica no parece que sea buena opción al menos me parece y a nivel coleccionismo que cada uno colecciona lo que le dé la gana me parece que está chula a nivel coleccionismo respondiendo ya de verdad a tu pregunta me parece muy bonita vas a tener tu Frodito vas a tener tu Bilbo vas a tener tu Aragón tu tal vas a tener cartitas que van a recordarte pues una de las mejores novelas de la historia una de las mejores sagas de ciencia ficción de la historia digo de de ciencia ficción de de fantasía de la historia es decir muy chula muy bonita a nivel coleccionismo está muy bien ¿vale? por lo demás pues no bueno Dromosaur por 3 es un 2-3 que cuando bloquea o es bloqueado obtiene más 2-2 de modo que prácticamente siempre que bloquee o sea bloqueado en dicho bloqueo va a morir porque se va a convertir en un 4-1 es una carta bastante mala que no tiene mucho sentido ¿no? Electride por 5 es un 3-3 que siempre que hace daño de combate al defensor o sea cuando hace daño de combate al jugador defensor hace esa misma cantidad de daño hace daño igual a su fuerza a cada criatura bloqueadora un poco complicado de leer ¿no? a ver o sea es decir es que la carta es malísima ¿vale? es malísima seguro porque por 5 solo es un 3-3 ¿vale? eso empezamos mal por 5 solamente es un 3-3 entonces si consigues hacer daño de combate al jugador defensor en un ataque se necesitaría que tú atacas con tus criaturas y si el Electride pasa y hace daño al rival entonces Electride hace daño igual a su fuerza que normalmente va a ser 3 a cada criatura que haya hecho algún bloqueo en ese bloqueo ¿vale? el caso es que ¿por qué el rival no iba a bloquear? si sabe que le vas a matar a sus criaturas o que van a recibir 3 de daño o lo que sea ¿no? la carta es malísima porque obviamente por 5 solo es un 3-3 si el rival tiene bloqueadores va a bloquear a Electride o sea no hay por dónde coger esta carta no hay por dónde salvarla por muchas vueltas que le deis ¿no? un saludo Raxo ¿qué tal? bienvenido sí con señuelo pero menudo combo menudo combo voy a poner un señuelo a mi 3-3 que me ha costado 5 de mana para poder a lo mejor si tienes bloqueadoras y si has bloqueado matar a alguna criatura o lo que sea ¿no? hombre que sorpresote muchísimas gracias a Modest of Mind el canal que os recomiendo si queréis seguir Modern 100% muchísimas gracias por esa pedazo de raid enorme bienvenido a Estrógeno y de parte de Modest of Mind estamos analizando una carta o sea una carta una colección que no es tan modern como es el caso de Saga de Urza así que bueno pues muchas gracias a todos por estar por aquí muchas gracias a Modest of Mind canal recomendado pasad por su canal a hacerle follow que vais a ver siempre calidad de juego calidad de mazos y mucha diversión y yo lo sigo siempre no juego Modem hace muchísimos años pero si sigo algo de Modem sigo su canal y de lo mejor y de lo más interesante que hay en ese formato desde luego si la música de Starcraft que está sonando por ahí de fondo es que me flipa esa banda sonora bueno continuemos con el análisis estamos ya más allá de la mitad del análisis de la colección carta 184 de 350 estamos con el falter por 2 instantáneo las criaturas sin volar no pueden bloquear este turno es una carta que bueno en limitado puede ser un truco de combate bastante bueno para finiquitar una partida pero que para construido pues es bastante flojo por lo que vengo repitiendo siempre de los ataques y de los bloqueos que son lo que menos ocurre en el formato construido no así en limitado además no afecta a las criaturas voladoras pero vamos hace que no puedan bloquearte algunas criaturas es una carta que he llegado a ver jugar alguna vez en limitado incluso aunque no aunque no parezca demasiado buena Fault es que ha estado reeditada por cierto el falter ¿en qué colección fue reeditada? no ¿ha sido solamente de saga de Urza? ¿sabéis lo que pasa? que es que en Magic Online de vez en cuando sacan algún draft de colecciones antiguas de saga de Urza de Tempest y lo he comentado alguna vez aquí en el canal cuando hemos hecho análisis antiguos es que he jugado muchísimos drafts de saga de Urza y de Tempest y de estos años y por eso recuerdo que he visto jugar en Falter en alguna ocasión porque no está reeditado en ninguna otra colección solamente en Vintage Masters nada más no está más reeditado nunca más en estándar bueno seguimos Fault Line por X y 2 rojos instantáneo hace X daños a cada criatura sin volar y a cada jugador o sea era un terremoto a velocidad instantáneo el terremoto era igual que esto pero en lugar de doble rojo costaba un mana rojo pero era conjuro entonces esto es lo mismo pero instantáneo lo cual le da pues bastante interés el terremoto siempre vio bastante juego cuando estuvo disponible en estándar y pues lo mismo pasó con este Fault Line que es una carta suficientemente buena gracias a que es instantáneo para que sirva de removal masivo o incluso de finisher de algunas partidas es una carta que es decente al menos bastante jugable Fury Mantle por 2 o otro encantar criatura es decir un aura que encanta a una criatura ya sabéis que el texto a día de hoy es distinto no está redactado de esta manera pero bueno es lo mismo dice que cuando el Fury Mantle va del juego al cementerio lo doblas a tu mano y la criatura gana Fire Breathing es decir pagar un mana rojo para que gane más 1 o más 0 hasta el final del turno lo mismo de siempre es malísima las auras son malas salvo que sean tremendamente poderosas o al menos cuando las juegas o lo que sea robas una carta de modo que no pierdes carta por el camino pero si te matan la criatura pierdes las 2 cartas si te la matan en respuesta a jugar esto también pierdes las 2 cartas lo digo porque ¿quién querría jugar esto? no tiene mucho sentido ¿verdad? Fire Ants por 3 es un 2-1 insectos bueno insecto vale la S la han quitado a día de hoy porque no tiene sentido la criatura tipo de criatura insecto la giras y hace un daño a cada otra criatura que no tenga volar mira pues no está mal del todo contra criaturas pequeñas lo que pasa es que por 3 solamente es un 2-1 hay que esperar un turno adicional y hace un daño a cada criatura que no tenga volar pero claro solamente es un daño que no suele ser suficiente para matar esas criaturas pequeñitas o al menos las medianas ¿no? es lo que quería decir salvo que se llame rencor el rencor a día de hoy ya no sería bueno en estándar o sea fue bueno en su momento hace muchos años pero ha llovido mucho desde entonces ¿no? la brisky point muchas gracias por el follow es decir que el rencor fue crucial durante su estándar y también en su antiguo formato extendido y marcó mucho los mazos agresivos pero a día de hoy ya no sería tan bueno era un más 2-0 royal por mana verde y tenía esta estabilidad que acabamos de ver antes la de si va al cementerio desde el juego lo devuelves a tu mano pero digo que a día de hoy ya no sería tan bueno ¿no? yo creo vale se viene aquí carta muy buena sabréis que Mel Andrés también gracias por el follow por cierto que no había dicho nada ¿no? gamble vamos a por el gamble por un mano rojo conjuro buscas en tu mazo una carta la que tú quieras la pones en tu mano este es el tutor rojo ¿vale? y descartas después de ello después de poner la carta que has buscado en tu mano descartas al azar una carta de tu mano ¿vale? el tutor es bueno o es malo es malo ¿por qué? porque en muchas ocasiones va a ocurrir bueno muchas en algunas ocasiones va a ocurrir que justo te tienes que descartar la carta que te has buscado has perdido el gamble y has perdido la carta que te has buscado ¿vale? pero es una carta que sí que he visto jugar en algunos mazos de combo que sean más arriesgados o que luego puedan aprovechar el cementerio o lo que sea de alguna manera pero bueno es un tutor que está ahí es una posibilidad que existe y algún mazo sí que lo ha llegado a aprovechar sobre todo mazos que lo he visto jugar alguna vez había un mazo que sí lo aprovechaba no recuerdo cómo era pero era que se vaciaba la mano se quedaba únicamente con el gamble ¿vale? de modo que hacia gamble se buscaba una carta que quería descartarse por tanto como es la única carta que le cae en mano se la descartaba automáticamente y ya la tenía en el cementerio directamente y el gamble sí que lo he visto usar de verdad bien de esa manera no es mala carta o sea las hay peores pero claro no funciona en cualquier mazo o en cualquier situación ¿no? no me troleáis tanto ¿qué pasa? vale goblin cadets esta carta es bastante buena en su momento como trasgo biojuego por un maná es un 2-1 y os vuelvo a insistir lo de siempre en estos años de magic no había criaturas que por 1 pegasen 2 había muy pocas muy pocas y solían tener grandes pegas o que por 2 pegasen 3 entonces en cuanto había cualquier criatura que pegase más de lo que costase ya era muy interesante ¿no? bueno pues cuando atacan perdón cuando los goblin cadets bloqueaban o eran bloqueados el oponente ganaba el control de esta carta ¿de acuerdo? entonces los goblin cadets eran una carta muy buena contra mazos que no tuviesen criaturas que las pudiesen bloquear pero mientras que no atacases con ellas mientras que no fuesen bloqueadas pues bueno estaban bajo tu control entonces se ha visto jugar estos goblin cadets en mazos de goblins o en mazos rojos agresivos en su momento ya sé que ha pasado mucho tiempo pero es que no había otras opciones que otras que por 1 pegasen 2 en el color rojo no había prácticamente ninguna opción y por eso estos goblin cadets pues en su momento veían juego goblin lucky este sí que está rotísimo ha estado roto toda la vida y de hecho a día de hoy se sigue jugando en legacy ¿verdad? siguen jugándose los goblin en legacy y seguirá jugándose en lacayo trasgo bueno pues el goblin lucky en lacayo trasgo seguramente uno de los mejores trasgos de la historia por no decir prácticamente el mejor marcó completamente los formatos antiguos en los que era legal porque cuando los goblin sí que eran buenos cuando fueron muy 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 fuertes y muy predominantes llegaban 4 copias de goblin lucky de turno 1 te hacían goblin lucky de segundo te pegaba y ya está por un mana rojo es 1-1 si hace daño a un jugador puedes poner un trasgo de tu mano directamente gratis en juego directamente y para mí es mejor junto al cabezón claro el encabezador da trasgo también es muy bueno pero yo creo que es un poquito mejor el goblin lucky como carta pero bueno sí una carta totalmente desproporcionada una locura y basta con que el rival no tenga un bloqueador o no te mate en lacayo y ya está si con que hagas daño ya pones un trasgo gratis en mesa y diréis ah pero solamente pone un trasgo gratis sí pero es que hay trasgos de coste 3 de coste 4 de coste 5 hay trasgos que reducen el coste de otros trasgos es decir al final es una bola de nieve imparable en lo que se convierte el goblin lucky totalmente y eso es lo que decía que fuese tan brutal suma y sigue la matrona trasgo o sea goblin matron era el trasgo con el cual te podías buscar cualquier trasgo del mazo y ponértelo en la mano por 3 es un 1-1 ya sé que es una caquita de bicho pero buscas en tu mazo cualquier trasgo lo pones en tu mano y tienes en tu mano lo que tú necesites lo que quieras buscar otra carta puede parecer que no es tan buena no es porque hay ciertos trasgos de coste 1, 2, 3, 4, 5 que estos los buscas los pones en mano y luego atacas con el lacayo o lo que sea bueno de hecho la matrona goblin cuando esta carta se popularizó por primera vez fue en combinación con una carta de visiones que era el recluta trasgo y con el y con el ring el líder se llamaba no me acuerdo como se llamaba el ring el líder goblin ring el líder no me acuerdo en español como se llamaba bueno había ciertas combinaciones de cartas que al final todas te daban para jugar todo lo loco el ring el líder ese ring el líder no ring el líder muchas gracias que me he dicho mal el nombre bueno goblin offensive por x o sea esta colección a nivel jefe de guerra trasgo era por 3-1-2 2-2 prisa que reducía el coste de los otros trasgos que estaba prisa también no recuerdo mal hace muchos años que no juego esas cartas goblin offensive por x y 3 conjuro pone x tokens de trasgo en mesa 1-1 esta carta en cambio es mala porque para poner 3 tokens 1-1 tienes que pagar 6 de mana hay formas mejores más eficientes de poner criaturas en mesa de poner tokens en mesa o de poner trasgos en mesa goblin patrol este era el más flojo de todos pero yo lo he visto jugar y lo he jugado también por un mana rojo era un 2-1 como digo choca bastante que a un coste tan bajo tenga 2 de fuerza pero tiene eco es decir al siguiente turno o pagas de nuevo su coste o lo tienes que sacrificar en cualquier caso una carta que también pasaba el corte y que sí que era suficientemente buena como para ser jugada por 1-2 ya está mazos de trasgos o mazos rojos agresivos pues llegó a haber algo de juego esta carta goblin rider este goblin rider había un goblin igual que este en colecciones previas antiguas no me acuerdo en cual de ellas el caso es que es bastante peor por 2 o muy parecido a este al menos por 2 es un 2-2 que no puede bloquear para qué vas a pagar 2 por un 2-2 si puedes pagar 1 por un 2-1 al final lo que tú buscas es que la que te la pegue mucho que aguante mucho no puede bloquear lo cual tampoco es importante tampoco relevante lo que pasa es que esto recuerda al oroco zarpa fierro eso sí 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 esta colección tuvo trasgos importantísimos que los llevaron a otro nivel pero bueno hasta que salió en vestida no fue cuando realmente se volvieron loquísimos los trasgos goblin espelunkers por 3 es un 2-2 con cruzar montañas un dibujo muy gracioso muy bonito jiji jaja pero por 3 es un 2-2 nada más cruza montañas no puede ser bloqueado si el rival tiene montañas pero no para qué quieres un 2-2 por 3 de mana aunque no pueda ser bloqueado otro trasgo gracioso este siempre he tenido uno de los dibujos más graciosos de magic siempre me ha gustado muchísimo por 2 es un 2-2 eco tienes que pagar su costa el siguiente turno o es sacrificado y es prisa por 2 es un 2-2 prisa sin embargo este por ejemplo yo no recuerdo que haya visto juego ¿por qué? porque si para qué vas a pagar 2 por un 2-2 prisa si puedes pagar uno por un 2-1 aunque no tenga prisa el problema de este bicho es que tiene eco y el siguiente turno se va a morir casi siempre yo no recuerdo que esta carta se haya jugado no me parece suficientemente buena me parece peor que las otras Guma por 3 es un 2-2 protección contra azul a ver el color rojo tiene cartas contra el color azul mejores que por 3 un 2-2 así que es bastante mala Headlong Rush por 2 instantáneo todas las criaturas atacantes ganan dañar primero hasta el final del turno ¿para qué quieres que las criaturas ganen dañar primero? eso es un truco de combate malísimo lo que digo siempre es un truco quizás que pueda tener algo de utilidad en formato limitado pero lo que es en formato construido no hay casi ataques y bloqueos entonces si tus criaturas ganan dañar primero no va a cambiar seguramente prácticamente nada Hit Ray por X y rojo hace X puntos de daño a una criatura objetivo a velocidad instantáneo no es mala del todo porque como tiene coste X pues puede llegar a matar criaturas de coste 5 y 6 pero claro el coste es tan alto que no merece la pena entonces esta carta no es buena no se jugó no es jugable porque hay otras cartas que son mejores tenemos instantáneos que por 1 hacen 2 que por 2 hacen 3 incluso que por 2 hacen 4 que por 1 hacen 3 también en algunas otras épocas de Magic y además si hiciese daño a criatura o jugador vale pero solo a criatura entonces es lo que hace que la carta pues tampoco tenga utilidad bueno criatura o jugador o cualquier otro objetivo no había planes walkers en esta época porque todavía no se habían creado y por supuesto no existían batallas que se las acaban de inventar en esta colección Jagged Lightning oye por cierto Pablo Metal aún no hemos llegado a la carta que me decías ¿verdad? por 5 conjuro hace 3 daños a una criatura y 3 daños a otra criatura está genial hacer 3 daños a 2 criaturas el problema es que es obligatorio ¿vale? cuesta mucho mana yo creo ¿vale? segunda cosa tiene que haber obligatoriamente 2 criaturas en mesa tiene que haber 2 objetivos legales y hace 3 daños a cada uno de esos 2 objetivos legales pero es que hay formas más fáciles más eficientes de matar criaturas y además que no hace daño al jugador por tanto ah era el Lucky era el Goblin Lucky la que tú decías vale vale como digo carta esta terrible te obliga a los 2 objetivos si el rival solamente tiene una criatura ni siquiera puedes jugarla por ejemplo Lay Waste por 4 conjuro destruye una tierra en la época de la lluvia de piedras que era igual pero que costaba 3 esto no tiene mucho sentido se podía ciclar para robar otra carta pero si llevas esto es porque tu mazo es peta tierras y si en tu mazo peta tierras pasas de petar tierras es que algún problema ahí la carta es mala ¿vale? hay mejores Lightning Dragon por 4 es un 4-4 vuela Echo hay que pagar su coste en el siguiente turno o lo tienes que sacrificar y por un mana rojo gana más 1-0 hasta el final del turno o sea que es una win condition bastante potente puedes lo que pasa es que claro el Echo lo mata bastante pero es una carta que yo creo que sí que llegó a ver algo de juego en estándar no me parece que sea muy buena pero es que lo que insisto en esos tiempos las criaturas no eran tan buenas como son ahora esto hoy en día sería una caca de bicho totalmente y en aquellos tiempos pues podría ser una win condition bastante relevante dibujazo buenísimo como todos hey Lili Huaco muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? estoy haciendo streaming todos los lunes desde hace ya unas cuantas semanas casi todos los lunes desde hace unas cuantas semanas analizando colecciones antiguas los lunes bueno llegamos al Meltdown una carta que ha visto muchísimo juego de banquillo con tramazos de artefactos porque realmente es bastante brutal con tramazos de artefactos y se jugó pues en su momento en estándar en el antiguo formato extendido en Legacy en Vintage seguro que en Vintage todavía se sigue jugando algo de banquillo esta carta y en Legacy bueno el Meltdown por X y rojo con juro destruye cada artefacto que tenga un coste de X o menos o sea si pago que X sea igual a 1 destruye estos artefactos de coste 1 o menos entonces es bastante bueno en Vintage para romper moxes Solrin y ese tipo de cosas a coste 1 súper fácil o incluso a coste 0 rompes los moxes Meltdown es un buen anti artefactos y siempre ha visto bastante juego de banquillo en los diferentes formatos en los que ha sido legal supongo que se seguirá jugando en Legacy en Vintage la carta es igual de buena que antes o casi igual de buena que antes porque han salido muchos otros anti artefactos que quizás son más versátiles o más baratos más específicos bueno depende bueno el Oak por 2 es un 4-4 no puede atacar a menos que una criatura con mayor poder ataque y no puede bloquear a menos que una criatura con mayor poder bloquee o sea es un poco tonto si no va una criatura que pegue 5 no puede atacar y si no bloquea otra criatura de fuerza 5 tampoco puede bloquear este Oak yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca es Trasgo de acuerdo porque normalmente la mayoría de los Trasgos suelen pegar 1 2 cosas de ese estilo y más en esta época entonces los mazos rojos agresivos en general igual las criaturas rojas agresivas más aún en esta época pegaban 2 pegaban 3 por cierto combina con bola de rayos la bola de rayos pegaba 6 por 3 de maná pero yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca ¿por qué? pues porque es un poco un poco impredecible o sea es decir lo más probable es que tú no tengas aunque lleves en tu mazo criaturas que peguen 5 es posible que no la tengas y el rival basta con que te mate la criatura que pegue 5 para que el Oak tampoco pueda atacar entonces al final el Oak este pues no es muy bueno es demasiado dependiente de otras criaturas aunque por 2 una criatura que pegue 4 llame mucho la atención la carta no es buena Outmanover por X y rojo instantáneo X criaturas objetivo bloqueadas hacen daño de combate al jugador defensor como si no hubieran sido bloqueadas es decir te ataco con todo me bloqueas con todo vale pues Outmanover X criaturas que hayan sido bloqueadas hacen su daño directamente al jugador ¿vale? es como para que tengan arrollar infinito tus cartas básicamente o algo así ¿no? o sea una carta malísima por lo que os digo siempre no hay ataques y bloqueos prácticamente en formato construido en limitado si puede ser una carta que puedas como si no hubiesen sido bloqueadas tus criaturas básicamente pero es instantáneo bueno no es que sea la peor del mundo para limitado pero desde luego tampoco es que sea muy buena y en construidor terrible Rain of Sal por 6 destruye 2 tierras es cierto que destruye haces 2 por 1 pero 6 de mana es muchísimo mana prefieres meterte en ti tierras de costes más bajos aunque sea de una en una pero asegúrate que vas a llegar al mana suficiente para poder jugarlo y esto tarda tantísimo en llegar que ya casi no tiene efecto ¿no? Raise Conjuro como coste el texto está cambiado ¿vale? el texto ya no es este el texto es bueno es parecido como coste adicional para lanzar este hechizo sacrifica una tierra y destruye una tierra esta carta es que estaba pensando si ha sido reeditada después no esta carta no ha sido reeditada después pero ha habido cartas similares a esta después similares seguro bueno el caso es que no es mala del todo es cierto que tú pierdes dos cartas y el rival solamente pierde a uno pierde una pero en mazos peta tierras estás siempre vas a tener tú más recursos que el rival entonces por un solo mana poder romper una tierra al rival lo vas a poder aprovechar no es buena idea jugarla en el turno 1 en el turno 2 en el turno 3 en un mazo peta tierras pero a partir de ese turno ahí ya si no te importa a lo mejor perder una cuarta o una quinta tierra que a ti ya te van a sobrar en cambio al rival no le van a sobrar ¿no? lógicamente no es un buen peta tierras yo esta carta por ejemplo en particular pues no recuerdo haberla visto jugar en mazos peta tierras pero me parece suficientemente buena para que sea jugable que no me acuerde de una carta no significa que no se jugase a lo mejor no me acuerdo pero sí que se jugó en su momento en su formato estándar o el que fuese reflexes por un mana rojo encantar criatura la criatura encantada gana dañar primero pues métete en una criatura que dañe primero y no gastes una carta en dar dañar primero es malísima esto es terrible retromancer por 4 es un 3-3 cuando sea objetivo de un hechizo o habilidad hace 3 daños al controlador de dicho hechizo o habilidad pero bueno lo malo de esta carta tiene una habilidad que es buena pero lo malo es que por 4 es un 3-3 ya está es pequeño en cuanto a estadísticas no tiene habilidades útiles especialmente salvo esa quiero decir no tiene ninguna habilidad especial aparte de la que comentamos entonces si el rival quiere matarlo haciendo el objetivo que lo haga y si no pues seguramente lo pueda matar bloqueándolo o cualquier cosa tiene ward 3 vidas por ejemplo sí podríamos decirlo así también o algo por el estilo la carta es bastante bastante flojilla bastante mala es común rambling crescendo por 5 encantamiento durante tu mantenimiento le puedes poner un contador de verso hemos visto montones en esta colección de encantamientos a los cuales en tu mantenimiento les pones contadores de verso el problema de estos encantamientos de la mayoría de ellos es que son de coste altísimo y que luego simplemente cada turno te les añade un contador como mucho le puedes añadir un contador si quieres entran tardísimo en la partida en el quinto turno o a partir del quinto turno normalmente con un coste muy alto y luego ¿qué dice este? pagas un mana rojo y lo sacrificas para destruir hasta X tierras donde X es el número de contadores de verso pues es lo que os decía si tiene un efecto muy poderoso al igual que todos estos encantamientos pero el problema es que es tan lento que cuando vas a hacer su habilidad la partida se acabó hace dos o tres turnos escald por dos encantamiento cuando un jugador gira una isla para obtener mana ese jugador recibe un daño vale estas son las cartas de hate tremendas de banquillo que había en esta época o sea es decir es que había cartas con las que tú decías ya está ya he perdido o sea te la juegan de segundo turno a una monoblue de islas y dices pues bueno vamos a jugar la siguiente partida porque esta ya la he perdido siempre que gires una isla para sacar mana te hace un daño automáticamente este encantamiento pues había muchísimas cartas de banquillo de hate total contra colores específicos que eran totalmente injustas y frustrantes y me alegro mucho de que este camino que en estos años lo seguían a rajatabla hoy en día lo han dejado de hacer hoy en día hay cartas que se ve que están diseñadas claramente para el banquillo pero no a este nivel ridículo a este nivel ridículo de ganar la partida automáticamente casi no el color azul también tenía cartas contra el rojo tan brutales como esta claro lógicamente scoria burn por 5 es un 7-7 ni más ni menos pero durante tu mantenimiento venga azar puro tiras una moneda al aire si pierdes la tirada devuelves la scoria burn a tu mano o sea si has gastado 5 de mana llega el turno vale enderezas tiras la moneda se sube a tu mano has perdido 5 de mana para nada si se queda en mesa oye pues no está mal tienes un 7-7 pero claro no puedes basar tu estrategia o tus jugadas en una carta con un resultado tan aleatorio lo más probable es que te comas la scoria burn en tu mano de hecho yo creo que debería como mínimo tener arrollar o volar o algo más como para decir esta carta tiene algún tipo de posibilidad de ser jugable pero así tal cual está es una rara bastante mala jugarla no es buena idea escoria nunca mejor dicho efectivamente usas una moneda trucada antiguamente decían que las monedas de 100 pesetas españolas lo que el equivalente casi digamos a un euro de hoy en día la moneda de 100 pesetas decían que pesaba más la cara que la cruz o al revés era la cara creo que pesaba más entonces salían más cruces que caras entonces todo el mundo usaba la moneda de 100 pesetas pero no es decir a cierto yo recuerdo esa anécdota bueno scrap por 3 instantáneo destruyó un artefacto o ciclas había antiartefactos más baratos que este mucho más baratos y aunque este tenía la habilidad de ciclarse si te metes un antiartefactos en el banquillo es para usarlo no para luego ciclarlo entonces no tiene mucho sentido esta carta no es buena por ese motivo Shiban Hellkite por 7 ni más ni menos que es muchísimo mana es solamente un 5-5 vuela pero puedes pagar 2 para hacer un daño el texto está cambiado ya no dice criatura o jugador sino que dice a cualquier objetivo la habilidad es muy buena cuesta mucho mana pero es una habilidad de las buenas buenas pagas 2 y hace un daño a cualquier objetivo el problema es que la carta es carísima y solo es un 5-5 vuela así que es una carta demasiado costosa en todos los sentidos como para que sea una carta buena para ser jugada en ningún formato de construido es rara una rara mala de esas que te salía en un sobre y te daba mucha rabia Shiban Raptor por 3 es un 3-1 daña primero y tiene eco hay que pagar su coste de nuevo el siguiente turno o lo tienes que sacrificar en el mantenimiento y tiene prisa pues mira por 3-1 3-1 eco no me parece tan terriblemente malo y tiene daño al primero pero yo no recuerdo haberla visto jugar nunca esta carta alguien la recuerda haberla visto jugar no me parece tan terriblemente mala para un mazo rojo agresivo lo que pasa es que claro ponte a revisar ponte a ponte a revisar eh toda la colección y seguramente haya cartas rojas agresivas mejores que esta y esta al final se quedaría fuera de un mazo rojo agresivo y por eso no recuerdo haberla visto nunca pero así de primeras la veo y digo ah pues no me parece tan terriblemente mala Ships Embrace por 4 encantar criatura gana más 2 más 2 y volar y además Fire Breathing Fire Breathing o Fire Breathe es una carta que era un encantamiento que daba esta habilidad exactamente por un mazo rojo gana más 1 más 0 hasta la final de turno vale el caso es que esta es la cuarta carta que vemos de este ciclo una en cada color que por 4 de maná dan más 2 más 2 una habilidad extra y otra habilidad extra son todas ellas malas las auras es decir los encantar criatura son cartas que son malas porque siempre te expones a un 2x1 que te maten la criatura y por tanto también el encantamiento pierdes 2 cartas en una muy probablemente solamente las auras muy 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 buenas o que den mucha ventaja de cartas han visto juego en la historia del juego siguiente carta Shower of Sparks por un maná rojo instantáneo hace un daño a una criatura objetivo y a un jugador objetivo o sea que por uno haces dos dañitos repartidos uno al jugador y otro a la criatura otra carta que tampoco recuerdo haber visto jugar nunca porque matas a muy poquitas criaturas con esto y un daño al jugador tampoco es que sea tan relevante entonces ni una cosa ni otra las hace demasiado bien es una carta que se queda un poco a medias en todo quizás de banquillo a lo mejor hemos llegado aquí al sneak attack no le tengo rencor a las auras lo que pasa es que es cierto porque las auras es quizás la carta con la que los novatos se baitean más con las auras pero es que esta aura te da más 3 más 3 desarrollar y volar la meto en mi mazo y ves a gente que está comenzando en magic y ves que juegan muchas auras y hay que dejar clarito a la gente que empieza ya ya sé que era un chiste Roljala buen chiste por cierto pero bien traído pero que es cierto que los jugadores novatos la gente que empieza tiende mucho a valorar muy alto las auras y por eso me gusta dejarlo claro pero es gente que empieza en magic para que no se sientan frustrados cada vez que les hacen dos por uno y pierden la partida sneak attack una de las mejores cartas ya no solamente de esta colección sino de la historia del juego a día de hoy es legal en legacy en vintage bueno en commander únicamente me imagino que se sigue jugando en todos los formatos en los que es legal en todos me imagino que en commander se verá me imagino que en legacy seguirá jugándose el sneak attack y en vintage me imagino que también una carta brutalísima en standard fue buenísima en el antiguo formato extendido fue buenísima en legacy en vintage ha sido buenísima y seguramente a día de hoy alguien que siga jugando esos formatos por ahí en el chat que lo comente seguro que se sigue jugando es buenísima vamos por cuatro es un encantamiento pagas un mana rojo eliges una criatura de tu mano y la pone directamente en juego boom y además le da prisa vale no sufre mareo de invocación que se dice summon insignia es mareo de invocación unafected no es afectada por el mareo de invocación es decir prisa puede atacar el turno aunque acabe de entrar en juego eso sí al final del turno la tienes que sacrificar y va al cementerio pero claro este sneak attack te permite en formatos que pueden hacerlo de primer turno hacer sneak attack activar su habilidad y meter yo que sé en mesa cualquier criatura que gana de primer turno por ejemplo criaturas que tienen por no complicar mucho la vida criaturas que matan de un golpe básicamente las hay hay criaturas que matan de un golpe o criaturas que hacen cosas así de brutas de prácticamente ganar la partida en el primer turno entonces sneak attack permite jugadas brutales steam blast por 3 conjuro hace 2 puntos de daño a cada criatura y a cada jugador tanto al rival como a ti y a cada criatura el caso es que en estos años había removals mejores incluso removals masivos hace 2 daños también a los jugadores por 2 de mana teníamos la detonación ignia que hacía esto mismo sin el daño a jugadores entonces bueno seguramente la detonación ignia era mucho mejor carta que esta y esta nunca llegó a ver el juego sulfuric vapors por 4 encantamiento siempre que un hechizo rojo hace daño hace un daño adicional no me acordaba de esta carta es igual que la que tenemos ahora mismo en estándard en estándard tenemos una carta igual que esta pero cuesta 3 más o menos esta dice cuando haces daño con un hechizo cuidado no es igual dice solamente hechizo no he dicho nada recuerda un poquito a una que tenemos en estándard actualmente pero esta es mucho peor mucho mucho peor porque primero cuesta 4 o sea cuesta más y solamente funciona con hechizos rojos una vez que una criatura está en mesa y ataca y hace el daño ya no es un hechizo cuando dice hechizo se refiere a un hechizo que guardas de tu mano una chispa que hace daño directo a algo entonces ahí es donde haces un daño adicional por tanto la carta por eso es mala es que me he venido muy arriba la he visto y me he venido muy arriba y luego ya la he releído la he leído bien y he hecho espérate cuidado no es tan buena Handling Giant por 5 es un 4-3 prisa vale esta frase prisa pues ojo en aquellos tiempos casi casi pasaba el corte pero no ni siquiera en aquellos tiempos era suficientemente buena para ser jugada por 5 un 4-3 prisa era muy fácil de bloquear y matar y tampoco era para tanto mucho mana 5 de coste y había opciones mejores más agresivas mucho más baratas y que al final posibles tener un impacto similar en la partida Torch Song por 3 encantamiento durante tu mantenimiento le puedes poner un contador de verso ya hemos visto muchas cartas con contadores de verso por 3 lo puedes sacrificar y hace X puntos de daño a cualquier objetivo si el texto está cambiando ya no dice criatura o jugador dice cualquier objetivo es decir habría que añadir Lenswalkers y batallas donde X es el número de contadores de verso el problema de esta carta y es justo muy contradictorio con el color rojo es que es una carta muy lenta tercer turno la juegas no hace nada cuarto turno tiene un contador quinto turno tiene dos contadores sexto turno tiene tres contadores pero has tenido que pagar tres manas para jugarla tres luego para activar su habilidad y esperar un montón de turnos así que estas cartas son realmente muy flojas para un mazo rojo y en general para Magic y así no Outrider por 3 es un 4-3 con Echo o sea por 3 pega más de lo que cuesta pero ese Echo la mata hay que pagar 3 este turno 3 otra vez el siguiente turno y tampoco es que sea una cosa desmesurada en cuanto a poder solamente un 4-3 pagar el 6 de mana por un 4-3 aunque sean dos turnos distintos no es suficiente justificación a ver es que el nivel medio de Saga Durza era bajo incluso para su época pero es que las cartas rotas estaban demasiado rotas podríamos verlo así si tienes un poquillo de razones verdad bueno el color azul está desmesuradamente roto casi todas las cartas estaban rotas pero es cierto que en el color blanco en el color rojo el nivel es en media bajito es cierto salvo un par de cartas que sobresalen como el Sneak Attack que en el rojo cosas así el nivel en media es bajito el color negro también tiene demasiadas cartas buenas Bar Ritual Jaumot's Will cosas de ese estilo tienen demasiadas cartas demasiado buenas pero el color azul está rotísimo el nivel medio del color azul sí que es solamente muy alto porque está demasiado roto pero es cierto que hay muchas raras muy malas y muchas cartas que no valen para nada por ejemplo esta de aquí Biasino Runner por 4 es un 3-2 que no puede ser bloqueado por solo una criatura esto a día de hoy se llama amenaza le han cambiado le han dado una palabra clave a esta habilidad y es amenaza pues por 4 un 3-2 amenaza es flojísimo una carta muy mala a ver Biasino Sun Swimmer por 4 es un 3-2 pagas un mana rojo tiras una moneda al aire si ganas la tirada lo devuelves a tu mano y si no lo sacrificas o sea la carta es mala porque por 4 solo es un 3-2 y luego si va a morir dices pues tiro una moneda a lo mejor se salva y me vuelve a la mano y si no pues se muere pero por qué querrías salvar un bicho tan malo como este por 4 de mana solamente un 3-2 muy flojito para tanto mana Biasino Weapon Smith por 4 es un 2-2 que siempre que una criatura lo bloquea gana más 2-2 hasta el final del turno pero claro es que has pagado 4 de mana si no lo bloquean solo es un 2-2 pequeño 3-2 o sea pequeño 2-2 tristísimo y si te lo bloquean has pagado 4 por un 4-4 o sea nunca es suficientemente bueno otra carta también bastante floja que flojito los Biasinos de esta colección Bug Lizard por 3 es un 3-4 con eco vale o sea el siguiente turno tienes que volver a pagar su coste o es sacrificado y tiene cruzar montañas tiene una cosa que está genial que es cruzar montañas que hace que el rival si tiene montañas no pueda bloquearlo pero claro lo de antes has pagado 6 de mana por un 3-4 imbloqueable si has tenido suerte entonces tampoco es una carta especialmente buena mucho mana para algo que seguramente aunque no se ha bloqueado tampoco va a sellar la partida al solo Wildfire esta carta siempre que ha estado en estándar ha visto bastante juego ¿cuándo ha estado en estándar esta carta? porque yo recuerdo haberla jugado varias veces en Saga de Urza pues se jugaba luego fue reditada en séptima edición séptima edición yo creo que es el año 2001 o así más o menos o sea tres años después de Saga de Urza y luego en novena edición que novena edición debe de ser de 2005 aproximadamente o sea ha estado en estándar realmente desde que salió en el 98 hasta el 2006-7 que fue legal en estándar esos 10 años estuvo muy presente en estándar porque fue reditada ya digo 98 91 o sea perdón 98 2001 2005 siempre estuvo por ahí volando en estándar bastante tiempo en los diferentes formatos y siempre ha visto bastante juego porque realmente es buena cuesta 6 de mana es un poquito cara pero cada jugador sacrifica 4 tierras lo cual es un destrozo y hace 4 daños a cada criatura lo cual es un removal masivo y esta carta se juega con aceleradores de mana de tipo artefacto tú juegas artefactos que dan mana y luego haces wildfire de modo que más o menos vas a romper todas las tierras que hay en juego tanto las tierras como las del rival pero tú te quedas con te quedas con los artefactos que dan mana y además con 4 daños a cada criatura muy probablemente mates la mayoría de las criaturas que hubiese en mesa por no decir todas entonces mazos de control con wildfire y tal es que es una carta que a mí me gusta mucho me parece muy chula muy divertida y por eso le tengo mucho cariño y por eso la valoro tanto y le estoy dando tanto cariño una carta muy chula el wildfire uy hemos acabado el color rojo llegamos al color verde el color rojo en general sí en general yo creo que el color blanco es el color más flojo de la colección luego el color rojo pero el color rojo tiene 3 o 4 cartas muy buenas tiene el goblin lucky en la calle otra cosa vamos tiene el ataque hurtadillas el sneak attack y tiene un par de cartas más que también son buenas el color rojo no está mal del todo al menos tiene por cartas bombas que han marcado mucho a la historia de magic pero el color blanco no tiene cartas que hayan marcado la historia de magic tanto como el rojo luego el color negro que tiene da ritual jauman's will tiene mil cosas bonísimas el color negro y el color azul que está mega rotísimo el color azul es que hay 10 cartas que han roto magic de una u otra manera el verde como me gusta la big red sí efectivamente de hecho el wildfire es una de las cartas que ha hecho que a mí me gustase tanto los mazos rojos de control en partes por ella bueno llegamos al color verde el color verde es mejor que el color rojo yo creo en general en esta colección vamos a por ello porque comenzamos fuertecito hey cacatuda muy buenas ¿qué tal? sí, hacía mucho tiempo que no coincidíamos por aquí más o menos todos los lunes estoy aquí en directo casi todos los lunes estoy aquí en directo analizando colecciones antiguas y quién sabe si de aquí en adelante voy a estar más 10 en directo nunca lo voy a garantizar porque prefiero hacerlo cuando me apetece cuando me apetezca ¿habrá directos jugando? es posible es posible me lo estoy pensando bastante estoy últimamente no sé con muchos altibajos con Magic pero lo intentaré ¿por qué llevas ese outfit? es el que llevo siempre yo siempre he ido así siempre desde que nací yo nací y ya salí con un pan debajo del brazo y con este outfit siempre siempre he ido así siempre sí voy a jugar Diablo 4 eso también va a quitar un poquito de horas de Magic la verdad en mi tiempo libre pero bueno ya veremos abundancia por 4 encantamiento en lugar de robar una carta puedes elegir tierra o no tierra y mostrar cartas del top de tu mazo hasta que reveles una carta del tipo nombrado del tipo elegido ¿no? pones esa carta en tu mano y el resto de las cartas reveladas en el fondo del mazo en cualquier orden que tú elijas entonces con la abundancia básicamente al final lo que vas a hacer es siempre robar lo que tú desees que quieres robar tierra robas tierra que no quieres robar tierra no robas tierra es un encantamiento de coste 4 que yo no recordaba exactamente el texto como era y ahora mismo pues yo recordaba que la abundancia era una carta que vio bastante juego y que es una carta bastante buena pero no me ha parecido demasiado bueno lo que acabo de leer entonces no recuerdo exactamente dónde estaban las sinergias o el combo o la estrategia dentro de la o sea combinado con la abundancia pero me ha parecido peor de lo que yo recordaba que era la carta ¿no? porque no me acordaba exactamente del texto pensé que algo más hacía ¿no? si solo hace esto me queda un poco así como un poco ahí diciendo pues la recordaba mejor no sé qué es lo que yo recordaba en mi cabeza que podía tener esta carta pero recordaba que hacía más cosas bueno Acridian por 2 es ni más ni menos que un 2-4 con eco que es una carta que no tiene mucho sentido porque en el color verde ya de por sí hay criaturas que son grandes ¿no? entonces sí es grande pardón pero a por 2 de mana 2-4 tiene bastante más resistencia de lo habitual ¿pero qué es lo importante? ¿que una criatura aguante mucho o que pegue mucho? normalmente es más importante que pegue mucho porque tú no ganas aguantando ganas pegando al rival básicamente quitándole sus vidas ¿no? entonces suele ser suele ser mejor si fuese un 4-2 sería mejor que siendo un 2-4 es lo que quiero decir y yo no recuerdo que esta carta se jugase en absoluto el troll albino está por ejemplo en cambio sí que se jugó mucho y sí que ha visto mucho mucho juego en la historia de Magic por 2 es un 3-3 cosa que no se ve todos los días en Magic en estos años al menos una criatura que por 2 pegase 3 ya era muy por encima de lo habitual claro tiene eco tienes que pagar su coste otra vez el siguiente turno pero es 2 ¿vale? no es muchísimo y lo bueno lo potente de esta carta es que tiene regenerar de modo que era muy difícil de matar ¿vale? en esos tiempos un 3-3 que se regeneraba por 2 era una molestia en mesa tremenda y una cosa muy difícil de quitarse en medio y por eso esta carta pues bueno en su momento pues vio algo de juego y es una carta bastante bastante buscada y bastante jugada Anaconda por 4 es un 3-3 cruza pantanos pues bastante mala por 4 solamente es un 3-3 y si el rival tiene algún pantano pues no puede ser bloqueada pero como tampoco tampoco es muy fuerte y te ha costado mucho mana pues tampoco es que salgas ganando mucho familia es una carta muy muy mediocre muy mala para limitado si acaso y además solamente en banquillos claro de base tampoco la quieres jugar porque si el rival no tiene pantanos pues ni siquiera es imbloqueable ¿no? Argotian Elder por 4 es un 2-2 que lo giras y endereza 2 tierras es como si de ese 2 de mana ¿vale? saco 2 manas de mis tierras las enderezo y puedo volver a sacar mana ¿qué es lo que pasa con este Argotian Elder? que puedes enderezar tierras que dan más de un mana por ejemplo en estas colecciones en este estándar había tierras que daban 2 de mana e incluso 3 de mana en otros formatos o lo que sea o tierras con habilidades ¿vale? pero bueno esta carta al final no ve juego o no vio juego porque siempre hay aceleradores mejores ¿por qué vas a meterte un acelerador que cuesta 4 para generar 2 de mana? sí, a lo mejor puedes sacar más mana combinado con otras tierras pero siempre es un a lo mejor ¿hay que invertir tanto mana si puedes jugar en el primer turno un elfo de Yanawar o un ave del paraíso que ya por un mana te dan un mana ¿no? entonces dices bueno al final este tipo de cartas acaban no viendo jugar suele pasar con este tipo de cosas Valen Arquero gracias por el follow ¡ondá! la encantadora argotiana la argotiana en Encantres esta carta es una de las mejores cartas de esta colección y es la que da nombre al mazo Encantres bueno el mazo de Encantadoras ya había ya había Encantadoras previas en la historia de Magic pero esta fue la que hizo que el mazo de Encantres pasase a ser de lo más competitivo en su formato estándar y luego posteriormente en el formato extendido por 2 es un 0-1 pero lo importante es que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades y siempre que lanzas un encantamiento robas una carta entonces es la fiesta de la espuma el rival no puede matarla o lo va a tener muy difícil para matarla porque no puede ser objetivo de hechizos o habilidades ni tuyos ni del rival cuidado y te lias a jugar encantamientos y con cada encantamiento que juegas robas una carta así que el mazo Encantres fue uno de los mejores en mazos de su época en el formato extendido y creo que a día de hoy en Legacy se sigue jugando y de hecho en histórico en Magic Arena también hay no está esta carta en particular pero el mazo de encantamientos está también bastante fuerte ¿verdad? no está la Encantadora Argotiana demos gracias que no está la Encantadora Argotiana en Magic Arena también ¿no? una carta muy muy buena y como digo que ha creado en torno a ello un arquetipo que fue muy predominante durante muchos años en el antiguo formato extendido nunca fue legal esta carta en Modern pero sí en Legacy y en Legacy creo que también se ha jugado bastante ¿no? y no es legendaria esta criatura efectivamente bueno siguiente carta me paro a leer el chat y he dicho esto es muy raro Argotian Swine por 4 es un 3-3 arroya muy mediocre ni aunque fuese un 4-4 arroya se habría jugado en aquel formato estándar ni es una carta suficientemente buena aunque hubiese sido un 4-4 arroya así que mucho menos aún siendo solamente un 3-3 Argotian Burn por 4 es un 6-6 arroya veis aquí ya hablamos por 4 es un 6-6 arroya muchísimo más muchísimo más el doble de hecho tiene una pega ¿vale? pero la pega no es tan terrible dice cuando entra en juego cualquier jugador puede sacrificar una tierra para poner la Argotian Burn en el top del mazo ¿vale? entonces lo que pasa con Argotian Burn es que tú la juegas ¿y qué va a hacer el rival? sacrificar una tierra para ponerte en el top del mazo la cuestión es que en mazos peta tierras lo que hacías era mazos peta tierras con verde lo que hacías era romper las tierras del rival y luego empiezas con Argotian Burn cada turno hasta que el rival se quede sin tierras y tenga que entrar en 6-6 arroya vuelvo a repetir hablamos de épocas de tiempos de años en los que por 4 de mana un 6-6 arroya era una cosa totalmente desproporcionada ¿no? sí que la he visto jugar esta Argotian Burn Blankboot Armour esta carta es de las pocas auras que he visto jugar en estándar en mazos muy específicos por 3 encantar criatura la que te lo encanta la gana más x más x donde x es el número de bosques que controlas y diréis vale es igual de mala que las otras sagas ¿por qué esta saga las otras auras? ¿por qué esta aura la has llegado a ver jugar? porque ha habido monoverdes de rampeo en estándar que juntaban muchos bosques y jugaban criaturas que no podían ser objetivo por parte del rival que tenían tenían antimaleficio el rival no podía hacerle objetivo a tu criatura con hechizos habilidades de modo que hacías Blankboot Armour el rival no podía hacerle objetivo toma pum te pego de 14 y cosas de ese estilo pero digo no es una cosa habitual es una cosa muy puntual que esta aura siempre digo saga cuando quiero decir aura que esta aura haya llegado a ver algo de juego en algún formato estándar ahí en mazo mazo friki y tal de hecho yo creo que de los primeros mazos que subí aquí al canal fue precisamente un mazo verde que llevaba Blankboot Armour porque cuando salió Magic Arena había algún bicho que tenía protecciones o algo del estilo o tenía antimaleficio y funcionaba con esas cosas la carta es decente y es buena en ese tipo de situaciones muy específicas mazos mono verdes de rampeo con muchos bosques y que tengan criaturas con antimaleficio pero fuera de ahí la carta es mala vuelvo a repetir las auras son caca Blankboot Trifolk por 5 es un 4-5 pues nada aunque hubiese sido un 5-5 malo aunque hubiese sido incluso un 6-6 como ni arrolla ni tiene nada ninguna habilidad extra que le dé algún tipo de interés no es una carta buena ni muchísimo menos y mucho menos tan vainilla vale es una criatura por 4 es un 4-5 o sea por 5 es un 4-5 sin más bastante Bull Hippo o como se dice Hippo Hypo bueno Bull Hippo por 4 es un 3-3 cruza islas bueno si el rival tiene islas no puede ser bloqueado o sea el rival te lo sube a la mano o ya está no es nada llamativo nada del otro mundo si tuviese protección contra azul o cosas de ese estilo sería más interesante que simplemente cruzar islas Carpet of Flowers por un mana verde encantamiento durante tu fase principal a ver os explico tú tienes dos fases principales la que va después de robar y antes de la fase de combate y la que va después de la fase de combate y antes de la fase de descarte o fase de final de turno bueno el caso es que dice que durante tu fase principal puedes añadir X manás de cualquier color a tu reserva de mana donde ese es el número de islas que controla un oponente vale pues es la típica carta de banquillo con tramazos que lleven muchas islas si el rival lleva islas con esta Carpet of Flowers obtienes una cantidad de mana ridículamente alta en los primeros turnos de la partida y le vas a sobrepasar completamente otra carta de estas de banquillo que está rotísima y que seguro que en su momento pues veía juego de hecho me suena que a mí me suena a mí haberla visto jugar incluso en incluso en formatos más antiguos en formatos tipo legacy o cosas así contra azul ah mira justo leo el chat Carlos Riano dice jugadísima en legacy ah sí se sigue jugando en legacy esa carta yo le estaba diciendo me suena a mí que me la han jugado en legacy o sea que sí se sigue jugando en legacy ah bueno en encantres claro es un encantamiento en encantres contra azul pues perfecta de banquillo Cave Tiger por 3 es un 2-2 que siempre que es bloqueado obtiene más 1 más 1 hasta el final del turno o sea por 3 es un 2-2 y si te lo bloquean por 3 es un 3-3 es malo aunque fuese directamente por 3 es un 3-3 seguiría siendo una criatura muy mediocre y poco jugable Child of Gaia por 6 7-7 arroya en el mantenimiento hay que pagar 2 verdes o lo tienes que sacrificar lo cual bueno no es tan grave para un 7-7 arroya por 6 y se regenera por 2 pues mira no me acordaba yo mucho de esta carta pero mira dentro de lo que es el nivel promedio de las criaturas en estos años me parece que es una carta bastante bastante decente por 6 un 7-7 arroya se regenera así que hay que pagar 2 en el mantenimiento para que no se muera pero bueno no me parece tan mala yo no recuerdo mucho esta carta mínimamente lo que pasa es que siempre es lo de o sea el problema es cuando la vas a jugar y que clase de mazo querría jugar esta carta pero mala mala no es no me parece mala del todo me parece mínimamente jugable Citanul Centaurs por 4 es un 6-3 pega mucho pero claro aguanta poco que tiene eco hay que volver a pagar su costa el siguiente turno lo cual yo creo que ya mata a esta criatura y dice que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades o sea tiene la habilidad de velo que se llama hoy en día o es raud el problema es que solamente aguanta 3 en cualquier bloqueo va a morir tienes que pagar 4 y luego otros 4 o sea has pagado 8 de mana básicamente en 2 turnos pero 8 de mana por un 6-3 no puede ser objetivo es molesto es feo sí pero al final no se juegan este tipo de cartas porque siempre hay cosas más eficientes en cuanto al uso de mana con un impacto similar en la partida Citanul Hero Fans por 4 es un 3-2 cada criatura que controlas gana irar para agregar un mana verde a tu reserva de mana activa esta habilidad solo como un bueno activa esta habilidad como si fuese una habilidad de mana una fuente de mana eso y de ese tipo de textos los han cambiado a día de hoy pone da mana verde ya está bueno el caso es que esta carta no me parece mala del todo jugas bichitos y luego con esto haces que esos bichitos generen más mana pero yo no recuerdo que esta carta se haya jugado por cierto el tipo de criatura es druida humano os diría si en lugar de druida humano hubiese sido un elfo diría ojo en un mazo de elfos sí porque los elfos son muy sinérgicos llenas la mesa de elfos y luego los elfos se aprovechan aprovechan muy bien el mana que sacas y generan más mana y tal vale pero para un druida humano que no tiene sinergias la carta no me parece que sea demasiado demasiado útil en general ¿no? siguiente carta Cradleward por 3 de mana es un 4-4 arroya y que además tiene eco pero ojo este ya es un 4-4 que arroya es decir que es muy contundente lo mismo de antes yo no recuerdo que esta carta se haya jugado pero me parece mínimamente jugar para un mazo verde agresivo tipo stompi o tipo pasar por encima al rival es interesante sí que hay que pagar el coste de eco pero yo me imagino primer turno mana elfos y danawar segundo turno 4-4 arroya de segundo turno no está mal tercer turno bueno pues pago el eco de esta carta y me sobra un mana verde para jugar otra cosa me parece decente no recuerdo haberla visto jugar pero mira como digo podría haber visto juego perfectamente y simplemente yo no lo recuerdo Crosswinds por 2 encantamiento las criaturas voladoras tienen menos 2 menos 0 obviamente es una carta de banquillo contra mazos de criaturas voladoras que no han sido precisamente temáticas muy habituales en la historia del juego así que no sé yo si alguna vez esto de banquillo ha llegado a tener mucho sentido o ha llegado a ver el juego Elvis Herder por un mana verde son 1-1 y pagando un mana verde le da arrollar a una criatura hasta el final del turno perder una carta en esto es tontería porque para eso te metes criaturas verdes que tengan ya la habilidad de arrollar o simplemente en general la mayoría de criaturas verdes buenas suelen tener arrollar así que no tiene mucho sentido esta carta precisamente además en el color verde que es donde normalmente ya suelen estar las cartas con arrollar Elvis Lirist por un mana verde es un 1-1 lo giras lo sacrificas hagas un mana verde y destruyes un encantamiento creo que este Elvis Lirist sí que se ha jugado algo contra mazos de encantamientos o cosas por el estilo simplemente porque es relativamente barato es un elfo además por las sinergias que puede suponer y no es una carta que sea tan mala hay que esperar un turno para poder activarlo pero como entra muy pronto en la partida pues puede hacer cositas sí, el jinete de la avalancha que no es de saga de Urza es de legado de Urza sí que se juega en mazos petapierras de hecho yo lo he jugado en extendido en mazos petapierras el jinete de la avalancha Endesborn por 5 es un 9-9 arroya esto te rompe los esquemas durante tu mantenimiento sacrificas un encantamiento ese es el problema ¿vale? de donde sacas encantamientos que quieras sacrificar el rencor ¿no? o sacrificas la Endesborn ¿vale? esta carta uff yo no recuerdo haberla visto jugar pero seguro que algún mazo la intentó jugar y seguro que algún mazo salió medio bien con esta carta simplemente tienes que jugar encantamientos luego la Endesborn y tienes un 9-9 arroya por solamente 5 de mana de hecho hay encantamientos que dan mana que se jugaban en estos años entonces encantamientos que generan mana juegas la Endesborn a lo mejor de tercero cuarto turno y tienes un 9-9 arroya bastante interesante ¿no? tienes que sacrificar un encantamiento a cada turno pero eso ya es problema secundario ¿no? tienes un 9-9 arroya sí, sí, el rencor como siempre ¡ay! la exploración tuve un mazo yo tuve una Turboland ya cuatro exploraciones de estas seguro que la exploración se sigue jugando en Legacy todavía ¿no? en los mazos de encantadoras de encantres y ese tipo de cosas bueno, la exploración es una carta muy muy buena de las mejores cartas de esta colección y que ha visto mucho juego en muchos formatos en mazos de tierras lógicamente en mazos tipo Turboland o mazos de encantamientos y de tierras y tal por mana verde encantamiento puedes jugar una tierra adicional cada turno con las sinergias que eso puede reportarte o sea, podías hacer primer turno mana exploración mana exploración por ejemplo si tenías dos exploraciones podías más o menos vaciarte la mana de tierras y luego con otras sinergias de buscarte tierras del mazo y ponerlas en mano con devolver tierras a la mano para poder volver a rejugarlas la exploración o con cuerno de la codicia que vimos en la colección anterior que siempre que entra una tierra en juego bajo tu control robas una carta exploración bueno, es una carta bastante bastante buena y sí, me acuerdo perfectamente tuve una turboland fue el primer mazo el primer mazo competitivo de verdad que tuve en mi vida fue una turboland de extendido me costó semanas dominar ese mazo porque era un mazo muy complicado de jugar pero al final era un mazazo impresionante ganaba turnos infinitos con time warp y con un con un bicho un centauro de juicio de judgment y ganaba turnos infinitos te daba también cuatro juramentos de druidas tirabas era una burra de mazo era una pasada tirabas el mazo entre el cemento es que hacía de todo ese mazo era muy complejo bueno, pues esta exploración una carta tremendísimamente buena y muy muy jugada incluso a día de hoy fecundidad otra carta realmente muy buena por tres encantamiento siempre que una criatura va a un cementerio desde el juego el controlador de esa criatura puede robar una carta bueno, pues la fecundidad hace combo bueno ha tenido a lo largo de la historia de Magic varios combos con criaturas que tú las sacrificas haces que vayan al cementerio robas carta y simplemente el ciclo no para y robas carta todo el rato básicamente a lo mejor hay alguna carta que al robar carta pula una criatura en juego de modo que el círculo es un círculo vicioso infinito que no se acaba nunca entonces la fecundidad es una carta básicamente de combo y como digo ha tenido varios diferentes combos en la historia del juego y siempre está por ahí pendiente tenerla en cuenta para moda en Legacy Vintage o Commanders que son los formatos en los que es legal de vez en cuando sale algún combo con eso y aquí precisamente tenemos el Fertile Ground la tierra fértil por dos encantar tierra encanta a una tierra y esa tierra da un maná adicional de cualquier color hay otra igual que esta que cuesta un maná verde y hace que la tierra dé un maná verde adicional esta cuesta dos cuesta el doble de maná es mucho más ineficiente pero el maná que te da es maná de cualquier color el caso es que esta tierra fértil al menos en su día la jugaban los mazos de Encantres que hemos estado comentando antes yo no sé si a día de hoy se seguirá jugando esto en Encantres o ya hay cosas mejores pero de luego no es mala para mazos de Encantres de jugar a Encantamientos robar cartas y encima maná adicional gracias a la tierra fértil una carta muy buena al menos en su momento en sus primeros años vio bastante juego Fortitude por dos encantar criatura si va al cementerio la devuelves a tu mano esta fortaleza la cuestión sacrificas un bosque regenera la criatura encantada otra carta malísima si te matan la criatura en respuesta o si te la exilian o si te la suben a la mano o cualquier cosa adiós las dos cartas así que el regenerar no es suficiente razón para eso te metes una criatura que regenere y ya está Gaia's Bounty además hemos visto criaturas que regeneran muy buenas en esta colección y en las previas Gaia's Bounty por tres conjuro buscas en tu mazo dos bosques los muestras y los pones en tu mano barajas el mazo a ver no es la peor carta de ventaja de cartas verde de la historia pero hay mejores por tres de mana es conjuro tiene muchas pegas primera es conjuro no puedes hacerlo a ver si instantáneo en el turno del rival segundo solo busca bosques si la carta no tiene el tipo bueno el subtipo bosque pues no puedes bosque subtipo es super tipo el subtipo bosque pues no puedes buscarte esa carta entonces al final y las pone en tu mano no pone ninguna de ellas en juego entonces no rampea no es demasiado buena esta carta y siempre ha habido rampeadores mejores que este o roba cartas mejores que este incluso para el color verde si fuese instantáneo o si buscase cualquier tierra o si pusiese una de las dos tierras en juego algo pero es que no tiene nada ninguna de las ventajas que suelen tener estas cartas Gaia's Embrace por cuatro encantar criatura este es del ciclo de cartas que hemos visto que hay una en cada color todas daban más dos más dos y una habilidad la verde da más tres más tres y arrollar ¿por qué? ¿por qué da más? pues porque el verde siempre es más fuerte que los demás colores en cuanto a numeritos en cuanto a estadísticas de las criaturas y además la criatura tiene que regenerarse vuelvo a repetir lo mismo de siempre las auras no son buenas nunca casi nunca y este es otro caso de esos ¿vale? Gorilla Warrior por tres es un 3-2 mal ¿por qué? pues porque por tres de mana hay criaturas verdes que son mejores que esta no tiene habilidades ni arrolla ni prisa ni se regenera ni nada entonces por tres de mana hay criaturas que sí hacen esas cosas y que son más interesantes que un 3-2 vainilla que no tiene habilidades ni nada Greater Good por cuatro encantamientos sacrificas una criatura y robas cartas igual a la fuerza de la criatura sacrificada y descartas tres cartas después de ello este Greater Good es una carta que yo recuerdo haber jugado en algún mazo bueno pero no recuerdo cuándo el caso es que hay ciertas criaturas con las cuales esto tiene sinergia se me ocurren muchas opciones ¿vale? criaturas que tienen fuerza muy alta aunque tengan poca resistencia ¿vale? por ejemplo cartas que bola de rayos por tres pega seis y aguanta uno por ejemplo todas las sacrificas robas seis y solamente descartas tres por ejemplo ¿vale? y además descartas las tres que tú quieras esta carta es buena es buena de por sí pero es que ahora mismo no recuerdo en qué clase de mazo se jugaba esta cosa ¿no? el 12-12 por un maná por ejemplo por ejemplo por un maná claro el acorzado pirexiano el acorzado pirexiano lo juegas salta la habilidad de la pila del acorzado pirexiano lo tienes que sacrificar a menos que sacrifiques fuerza 12 de criaturas entonces lo sacrificas en respuesta con Greater Good y robas 12 cartas y las cartas tres es cierto es cierto esta carta es buena porque te va a dar de robar muchísimas cartas con las criaturas adecuadas por ejemplo hay un par de combinaciones que esta carta sea buena Greener Pastures por tres encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador si ese jugador controla más tierras que cualquier otro jugador pone un token 1-1 en mesa o sea básicamente llega mi turno si tengo más tierras que el oponente pongo un 1-1 y si no pues no llega el turno del rival si el rival tuviese más tierras que yo él pondría el 1-1 normalmente como juegas esto en un mazo verde entiendo que es un mazo verde en el cual te has rampeado y por tanto tienes más tierras en mesa de las que deberías más que el rival y siempre pones un token 1-1 no me parece que sea una carta muy buena igualmente el requisito es tener más tierras lo cual no siempre vas a poder cumplir y total aunque tengas más tierras pone un triste 1-1 por turno que me parece bastante flojo solamente en el mantenimiento así que no me llama demasiada atención como carta no recuerdo nada con ella tampoco así que por eso la descarto como carta que sea importante o buena Hawkeeter Moth vale por 4 es un 1-2 vuela que no puede ser objetivo de hechizos habilidades pagar 4 de mana por un 1-2 me parece tristísimo sí es cierto que vuela pero como solo pega 1 ¿qué más da? y no puede ser objetivo de hechizos habilidades pero ¿por qué el rival iba a querer gastar una carta en algo que has pagado por lo que has pagado 4 de mana para que pegue 1 es muy mala esta carta no hay un frecuente mala mala Heiden Ancients por 2 encantamientos siempre que un oponente lance un encantamiento ¿vale? siempre que un oponente lance un encantamiento si los Heiden Ancients son un encantamiento se convierten en un 5-5 ¿vale? y estos Heiden Ancients lo venimos viendo en los otros colores ¿vale? en los otros colores por ejemplo en el color blanco había muchas cartas como esta que decían que si el rival lanzaba una criatura se convertía esto en una criatura en el color azul lo hemos visto con si el oponente lanza cualquier hechizo el encantamiento este se convierte en una criatura y eran bueno mediocrillas ninguna era la bomba había cartas mejores o peores pero ninguna era la bomba y ahora ya hemos llegado al verde y en el verde sí que están las buenas de este tipo porque estos Heiden Ancients es que por 2 de mana te pone un 5-5 es que la diferencia es muy grande entonces merece la pena arriesgar esta carta y estos 2 de mana para luego obtener un 5-5 ¿dónde se juega esto? esto se juega de banquillo contra mazos de encantamientos ¿qué es lo que pasa? que como estamos viendo en esta colección había muchísimos encantamientos rotísimos buenísimos y se juega de banquillo contra mazos tipo encantres tipo encantadoras también esta carta esta carta sí que la he visto jugar en muchas ocasiones de banquillo contra mazos de encantamientos por 2 de mana estás poniendo un 5-5 y si el rival no juega encantamientos no puede hacer nada entonces al final tiene que jugar el encantamiento y tienes un 5-5 en mesa el problema de estas cartas es que siempre el rival tiene la opción de no jugarle encantamiento aquí están Heiden Guerrillas bueno guerrillas escondidas vale por un mana verde si el oponente lanza un artefacto se convierten ni más ni menos que en un 5-3 arrolla por un mana verde por lo mismo de antes es cierto que el rival puede no jugar artefactos pero cuando perdón sí no jugar artefactos pero cuando juegas estos Heiden Guerrillas los juegas contra un mazo de artefactos igual que la de antes la juegas contra un mazo de encantamientos si el rival no juega esas cartas su mazo no hace nada entonces se va a ver forzado a jugarlos y vas a tener en el caso anterior teníamos por 2 de maná un 5-5 y en este caso ya es por un mana verde un 5-3 arrolla es todavía mejor todavía más potente contra artefactos y el rival puede jugar en torno a ellas pero es que es un seguro de vida tan potente pegar 5 por 1 o 2 de maná es que lo vas a jugar de primer turno le pones muy cuesta arriba las cosas al rival Heiden Heard por un mana verde si un rival juega una tierra no básica pone un 3-3 no está mal tampoco esta carta de aquí tampoco esta por ejemplo no la recordaba no la he visto nunca las dos anteriores si las he llegado a ver Heiden Predators por un mana verde si el oponente lanza una criatura de fuerza 4 o más se convierte en un 4-4 un poquito peor que las anteriores porque el rival simplemente te puede ganar sin jugar criaturas o jugando criaturas de menor poder 4 menor de poder de 4 o puede que ya vaya por delante de ti o lo que sea pero bueno también está bastante curiosota esta carta Heiden Spider por uno si el rival juega un encantamiento no si juega una criatura voladora esta es más complicado porque sencillamente hay pocas criaturas voladoras y no hay muchos mazos que se basen en criaturas voladoras pero te pone un 3-5 que puede bloquear criaturas voladoras por un solo mana verde gusta es que las verdes son muy fuertes todas ellas muy muy fuertes Heiden Stag por dos si el rival juega una tierra sea la que sea y lógicamente si imagínate que sales tú segundo turno en mana Heiden Stag el rival tiene una tierra ¿qué va a hacer? no jugar tierras la tiene que jugar pues por dos manadas tienes un 3-2 que no está mal del todo y dice que siempre que juegues una tierra si es una criatura se convierte otra vez en un encantamiento ah cuidado deja de ser criatura si tú juegas criatura es de las flojitas que hemos visto hasta ahora porque por dos solo es un 3-2 y encima si juegas tierra vuelve a dejar de ser criatura de todas las verdes que hemos visto la más flojita sería esta y ya está los jibones esos ocultos no eran de saga de Urza bueno será que no eran de saga de Urza que son los que más recuerdo Pash por 4 conjuro destruye todos los encantamientos obviamente la palabra todos es muy potente y hace que esta carta sea jugable de banquillo contra mazos de encantamientos así que una carta bastante decente y además si por lo que sea no la quieres jugar puedes ciclarla y robar otra carta esta carta es bastante buena de banquillo contra encantamientos LUL LUL por 2 instantáneo las criaturas no hacen daño de combate este turno y se cicla por 2 pues esta carta que dices pero si no hace nada solamente haces que este turno las criaturas no hagan daño de combate no hace nada pues esta carta se ha jugado se ha jugado en los mazos de tipo FOG el FOG ya sabéis ese instantáneo que por mana verde hace que las criaturas no hagan daño de combate este turno bueno pues esto es lo mismo por 2 de mana el caso es que al final hay mazos ha habido mazos en la historia de Magic que llevan un montón de cartas tipo FOG que evitan el daño sencillamente el rival va atacando va atacando y tú vas tirando FOG cada turno y el rival no hace daño es como si ganases turnos extras y además este tiene la ventaja de que lo podías ciclar y robar otra carta si no lo necesitabas o no lo querías ha habido mazos tipo ha habido mazos TurboFOG TurboFOG se llaman mazos que tiran FOG todos los turnos y las criaturas no les hacen daño ha habido varias varias estrategias a lo largo de la historia que han hecho FOG o TurboFOG o cosas del estilo ah los jibones son de legado de Urza son de la siguiente colección vale son los que más recuerdo de todas las cartas estas que son encantamiento y se convierten en criatura cuando se cumple cierta condición Midsummer Rebel por 5 es un encantamiento durante tu mantenimiento puedes poner un contador de versos sobre ellos lo mismo de siempre son cartas muy caras y que luego piden muchos turnos para hacer algo bueno lo que hacen es bueno sí es poderoso pero claro muy lento por no verde lo sacrificas y pones X tokens 3-3 en mesa igual al número de contadores de verso que tuviese esto pero ya digo si tienes que jugarlo en el quinto turno por 5 de mana perder el 5 de mana en un turno y luego cada turno solamente pones un contador vas a pagar un montón de turnos en hacer algo con estas cartas son todas malas hay un montón de cartas de estas de contadores de verso y son malísimas todas va un Sinjaguar por un mana verde un 2-2 eco esta carta creo que sí que dio algo de juego en mazos agresivos verdes porque lo que vengo diciendo siempre en estos tiempos era muy 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 raro encontrar una captura que por 1 pegase 2 así que muchas de ellas sí que veían juego porque significaban poder meter presión muy pronto en la partida y esta es una de las cartas que sí que vio algo de juego el Pawn Sinjaguar en Stomp en mono verde por ejemplo bueno Priest of Titania el color verde está muy fuerte en esta colección o sea yo diría no tan fuerte como el color negro porque es que el color negro está rotérrimo totalmente brutísimo pero casi como el negro el azul el más poderoso luego el negro luego el verde muy cerca del negro luego el rojo y ya el peor de todos el color blanco con diferencia el color blanco muy flojo en esta colección en general Priest of Titania por 2 es un 1-1 la giras y da un mana verde por cada elfo en juego y esto sí es una burrada porque ella misma es elfo así que por cierto le han añadido tipo de criatura druida es elfo druida realmente a día de hoy el caso es que como mínimo da 1 si está ella en juego pero lo más normal en un mazo de elfos es que te dé 4 o 5 de mana y te ha costado 2 ¿vale? de hecho a día de hoy y es común el caso es que actualmente en Magica Arena en Magica Arena en Histórico o en Explorador incluso en Standard tenemos un elfo que hace esto pero cuestan 3 tenemos elfos hay elfos en Magica Arena que cuestan 3 y hacen esto mismo y se juegan muchísimo bueno el de Standard no pero porque no hay mazo de elfos en Standard pero si hubiese mazo de elfos en Standard se jugaría seguro pero en Pioneer digo perdón Explorador en Magica Arena e Histórico los mazos de elfos se juegan mucho son muy buenos y se juegan los elfos que son iguales que la Pristocitania salvo que en lugar de costar 2 cuestan 3 bueno y pegan 2 en lugar de 1 pero bueno no los juegas por lo que pegan sino por el mana que dan la Pristocitania brutalísima ¿vale? en mazos de aceleración de mana específicamente con elfos pero incluso en mazos que lleven poquitos elfos ya merece la pena ¿no? a poquitos elfos que lleven elfo de Janowar elfo de... bueno Pidon Elms es que hay varios elfos de coste 1 que dan mana así que era fácil que tuvieses una cantidad de mana ridícula ahí cuando haberse venido de nuevo Rejuvenate por 4 conjuro gana 6 vidas uff esta carta está pujando fuerte por entrar en el top 10 peores cartas de la historia de Magic 4 de mana conjuro para ganar solo 6 vidas es terrible la puedes ciclar por 2 claro la vas a querer ciclar siempre porque es malísima ¿no? terrible yo diría que no yo diría que no está en el top 10 peores cartas de la historia porque le salva lo de ciclarla pues siempre la puedes ciclar y robar una carta es verdad por 2 robas una ya está no es tan terrible pero está ahí pujando por entrar en el top 10 peores cartas de la historia yo creo que en el top 20 entra esa carta Retaliation por 3 encantamiento cada criatura que controlas gana siempre que es bloqueada obtiene más 1 más 1 hasta el final del turno por tanto carta mala porque como os he dicho muchas veces bloqueos es precisamente lo que menos ocurre en formato construido es algo que se suele reservar el formato limitado los bloqueos entonces estás gastando una carta que la juegas y ella misma por sí misma no hace nada tiene que ocurrir un bloqueo para que haga algo mínimamente la carta es terriblemente mala Sporogenesis por 4 encantamiento durante tu mantenimiento pones un contador de fungus un fungus counter un contador de hongo supongo que es traducido en español como hongo en una criatura objetivo que no sea token vale entonces en el mantenimiento pones un contador de hongo sobre una criatura que no sea token por cierto este dibujo este jabalí con estas cosas saliendo por aquí a mí me recuerda mucho a la princesa Mononoke que yo no sé de qué año es la princesa Mononoke la princesa Mononoke es del 97 la princesa Mononoke que es una de las mejores películas de la historia para mí para mí personal mi top personal de mejores películas de la historia está en el top 10 seguro de mejores películas de la historia es del 97 y casualmente año 98 te sale este dibujo aquí así que va no no es casualidad no creo que sea casualidad realmente ¿verdad? bueno yendo al tema ¿qué tenemos aquí? entonces le pones un contador de hongo siempre que una criatura con un contador de hongo vaya a un cementerio pones un saprolin un token de saprolin una criatura 1-1 bajo tu control por cada contador de hongo que tuviera dicha criatura muy rebuscada ¿vale? o sea en el mantenimiento pones un contador de hongo sobre una criatura y esa criatura tiene que morirse para que tú pongas 1-1 ¿no? cuando el asporogenesis deja el juego encima exilias todos los contadores de hongo que hubiesen todas las criaturas la carta es terriblemente mala lenta y es que su efecto es muy escaso pone algún token 1-1 con suerte probablemente no ponga nada spreading algae por un mana verde encantar tierra o sea es un aura que encanta por cierto el texto a día de hoy está cambiado y pone encantamiento guión y debajo pone encantar pantano ¿vale? especifican pantano de hecho lo pone aquí ¿vale? juega spreading algae solo sobre un pantano ¿vale? a día de hoy está cambiado el texto para que ponga bueno lo vais a ver para que al final parezca más tontos ahí veis el texto completo como podéis ver encantamiento guión aura encantar pantano bla 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 volvemos bien entonces cuando entra en juego destruyes esa tierra ¿vale? o sea a ver es un encantar tierra lo pones sobre un pantano y destruye ese pantano automáticamente pero cuando el spreading algae vaya a un cementerio desde el juego lo vuelves a tu mano ¿cómo? ¿esta carta por un mana verde destruye pantanos? ah no cuando es enderezo cuando se gira vale me he ido mal cuando es que esta línea me la he saltado bueno encantatlantic unstab cuando la tierra encantada se gira la destruye y devuelves el spreading algae a tu mano en cualquier caso por eso te decía no puede ser no puede ser vale aún así es una carta bastante buena de banquillo con tramazos negros con tramazos que hay en muchos pantanos el rival te hace pantano o tal y tú dices vale pues spreading algae sobre tu pantano ¿quieres sacar mana? si sacas mana tu pantano se muere y recupero el spreading algae y se lo pongo a otro pantano después el siguiente turno la carta es muy muy buena lógicamente es una de estas cartas de banquillo que eran súper frustrantes y ridículamente poderosas en la época y que afortunadamente han dejado de editar en los tiempos recientes siguiente carta simbiosis por dos instantáneo dos criaturas objetivo gana más dos más dos cada una de ellas bien esta carta dices ah pues mira no está nada mal el problema que tiene es que tiene que haber dos criaturas objetivo legalmente en juego o sea es decir tienes que poder hacer objetivo legal sobre las dos para poder lanzar este hechizo si no hay dos criaturas sobre las que puedes hacer el objetivo pues no puedes lanzar este hechizo y es lo que hace que el hechizo sea malo pitanias boom por cuatro conjuro pones un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas pagas mucho mana para poner contadores más uno más uno en todas tus criaturas pero ¿cuántas criaturas tienes? entonces es una carta circunstancial además es conjuro o sea el rival puede matarte tus criaturas en respuesta o lo que sea así que inviertes mucho mana en un conjuro con un resultado pues un poco inesperado no sabes si si tienes muchas criaturas si tienes pocas o lo que sea entonces bueno pues ahí está hey frandisman gracias por el foro bienvenido gracias a todos los que estéis por aquí por el directo venga vamos a continuar porque esta carta es otra carta también muy floja casi ni para limitado valdría titanias chosen por tres es un uno uno siempre que un jugador lance un hechizo verde le pones un contador más uno más uno y ojo con esto porque esta carta obviamente es buena en un mazo verde pero es que es especialmente buena contra un mazo verde en un mazo verde porque siempre que un jugador lance tanto el rival como tú así que puedes tener un titanias chosen que crezca muy rápido es una carta muy interesante muy a tener en cuenta de banquillo y que puede crecer muy rápidamente en determinadas partidas yo no recuerdo que esa carta se jugase de banquillo ni nada pero no me parece nada mala no me sorprendería que algo del juego hubiese visto o no me importaría intentar probarla trifolk seedlings por 3 es un 2 asterisco bueno dice que su resistencia es igual al número de bosques que controlas realmente importa poco que por 3 de mana sea un 2-3 2-4 2-6 o 2-8 porque has pagado 3 de mana para una criatura que solamente pega 2 y es lo de siempre es más importante lo que pega una criatura que lo que aguanta puede aguantar mucho si ganas cuando una criatura aguanta mucho no ganas cuando una criatura va pegando mucho al rival y le quitas toda su vida por eso estas cartas no son demasiado buenas tritop rangers por 3 2-2 que no puede ser bloqueado excepto por criaturas voladoras ¿por qué? pues porque va por los por las copas de los árboles tritop rangers exploradores de copas o algo no sé cómo se llamará esto en español bueno el caso es que es mala por 3 es un 2-2 difícilmente bloqueable pero solamente es un 2-2 por 3 de mana y puede llegar a ser bloqueado por voladoras o sea que ni siquiera es imbloqueable aunque fuese imbloqueable seguiría siendo malo es lo que quiero decir tendría que ser por 2-1-2-2 imbloqueable para que empezásemos a hablar yo creo que ahí ya sí habría sido jugable pero por 3 ya no merece la pena y además ni siquiera es imbloqueable Venomous Fangs por 3 encantar criatura siempre que la criatura encantada haga daño de combate a un jugador destruye esa criatura la típica carta mala que crees que es buena cuando eres un novato te la pones en una criatura del rival y cuando te ataque y te haga daño la criatura se muere pero ya te ha hecho el daño entonces no es buena los anticriaturas tienen que matar la criatura en el acto y peor aún imaginad que el rival lo que tiene es una criatura que no la usa para atacar la usa para activar una habilidad muy buena que tiene con la que te está ganando pues esto no impide nada el rival basta con que no ataque no haga daño de combate y su criatura no se muere o sea la criatura la sigue teniendo hasta que él quiera y cuando él quiera la usará para hacerte daño estas cartas son malas y no lo he leído bien a ver ah es peor todavía ah no 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 vale le he leído mal sí le he leído player y escritor vale vale cuando haces daño a una criatura destruyes la criatura a la que ha hecho daño vale le das veneno le das toque mortal vale le das toque mortal vale esto lo que da es toque mortal algo parecido al toque mortal porque no es toque bueno si es toque mortal la verdad si convierte la criatura en un basilisco ya veis lo que pasa que he leído deals damage to a player mi cabeza mi cabeza ha dicho player no dice player dice to a creature cuando haga daño a una criatura destruye dicha criatura con efectos de morder funciona así pero mira si si llevas efectos de morder en tu mazo y tu mazo es verde lo más probable es que tus bichos verdes sean 3-3-6-4-4-5-5 que siempre matan a las criaturas del rival ¿no? y segundo también es posible en un mazo verde llevar criaturas con toque mortal que directamente ya matan al rival lo de siempre es un encantar criatura es un aura que da toque mortal a tus criaturas pues para eso te metes criaturas con toque mortal y ya está si la había leído mal antes la verdad perdonadme Bernal Bloom por 4 encantamientos siempre que un bosque se gira para extraer maná agrega un maná verde adicional y este tipo de cartas siempre son muy buenas y siempre acaban encontrando algún mazo que las quiera aprovechar porque básicamente si tu mazo es una mono verde o monobosques cuarto turno juegas el Bernal Bloom en el quinto turno juegas tu quinto bosque y tienes 10 de maná y ya si empezamos a hablar de que puedes enderezar tus tierras o cosas del estilo la cantidad de maná que puedes generar en un mismo turno es absurdamente alta este Bernal Bloom es una carta bastante poderosa con un efecto muy bueno es cierto que solamente afecta a bosques pero es muy fácil que un mazo verde lleve muchos bosques lógicamente pero también por ejemplo las tierras dobles muchas muchas de las tierras dobles cuentan como bosque y como otra tierra básica o sea tienen tipos de tierra básica y es lo que hace que esta carta pues tenga algún tipo de utilidad vaya a tener algún tipo de utilidad en su historia que haya sido una carta buena o a tener en cuenta Word Dance por un mana verde encantamiento que dibujo más bonito Teres Nielsen por cierto claro que digo este dibujo este estilo tan clásico tan característico de Teres Nielsen bueno durante tu mantenimiento puedes poner un contador de verso sobre Word Dance por cierto casi todas las cartas que hemos visto casi todos los encantamientos que ponen contadores de verso en tu mantenimiento costaban 5 de mana entonces en el quinto turno lo juegas y empiezas a poner contadores a partir de ahí eran malísimas porque eran lentísimas en cambio esta es de primer turno mana Word Dance vale segundo turno ya le pongo el primer contador vamos a ver cuál es la habilidad lo sacrificas sin pagar coste de ningún otro tipo y la criatura objetivo gana más x más x donde x es el número de verse counters sobre Word Dance el problema este Word Dance que de las cartas de estas de verso de contadores verso es la más barata y posiblemente la más eficiente luego tiene un efecto que bueno no deja de ser un crecimiento gigante o algo por el estilo que además el rival ve venir porque el rival ve que está esto en mesa entonces pierdes el efecto sorpresa en cierta medida con esta carta no es la peor del mundo creo que es mejor que otras de las que hemos visto antes pero la carta no tampoco es especialmente buena yo creo yo no recuerdo que se haya jugado esa carta al menos Will Wind por 4 conjuro destruye todas las criaturas voladoras es una ira de dios de criaturas voladoras así que es una carta a tener en cuenta de banquillo por si te encuentras algún metajuego de criaturas voladoras que yo no sé si esta carta en algún momento ha llegado a ver el juego porque ya digo los mazos de voladoras pues no han sido una cosa muy habitual o muy característica ¿verdad? bueno Pablo Metal nos vemos gracias por haber estado Wild Dogs Perros salvajes esta carta yo la he jugado por cierto tipo de criatura Hounds Sabuesos está cambiado a día de hoy pone Dog Perro bueno por un mana verde es un 2-1 que se puede ciclar si no la quieres la ciclas robas una carta por un mana verde como digo pega 2 lo cual ya es llamativo y dice que durante tu mantenimiento si un jugador tiene más vida que cualquier otro jugador gana el control de los Wild Dogs es igual que el Gazvan Ogre que era igual el Gazvan Ogre era por un 1-2-2 igual que esto gracias señor Pentakill por el follow el power también gracias por ese follow bienvenidos entonces como digo esta carta yo la he jugado y los mazos verdes agresivos tipo Stone Peep han llegado a jugar esta carta porque la idea normalmente en un mazo que sale ya de primer turno con una actora que pega 2 va a ir siempre por delante en la partida y no va a ganar el control el rival de esta criatura pero cuando un jugador tiene más vidas que otro gana el control de los Wild Dogs durante el mantenimiento como digo carta interesante es un León de la Sabana en color verde y que algo de juego ha visto yo recuerdo haberla jugado en mazos verdes agresivos Winding Burn por 5 es un 6-6 eco tener que pagar otra vez su coste al siguiente turno es un coste muy alto sobre todo aunque sea un 6-6 para una carta que no tiene arrollar no tiene alcance no tiene ninguna habilidad extra ni prisa ni tiene nada entonces al final hace que la carta no sea demasiado jugable o demasiado viable para competir oye y hemos acabado con el color verde el color verde tiene cartas muy muy buenas muy significativas y hombre dar cermida tres meses gracias gracias por esa suscripción al canal a través de Twitch Prime agradece un montonazo muy buenas noches y bienvenido espero que estés disfrutando del directazo aquí de saga de Urta una de las colecciones más rotas de la historia del juego que más rompió Magic que casi rompe Magic de verdad casi acaba con Magic y nada me alegro mucho verte por aquí muchas gracias nos vemos por aquí como mínimo todos los lunes y cuando salga Diablo 4 seguramente más pero ya sé que vosotros estáis aquí por Magic pero Magic posiblemente haya más Magic en un futuro próximo bueno vamos con la siguiente carta vamos ya con los artefactos de saga de Urza entramos ya en la recta final de la colección Barren's Codex por 4 artefacto durante tu mantenimiento le puedes poner un contador de página al Barren's Codex y luego puedes pagar 4 y girarlo y sacrificarlo para robar X cartas donde X es el número de contadores de página que tiene el Barren's Codex os digo lo de antes es una carta que cuesta mucho y que luego cada turno sí, le vas poniendo un contador y que eventualmente pagando una cantidad de maná relevante y esperando muchos turnos acabará robando muchas cartas pero no tiene mucho sentido esta carta en un formato o en una colección en la que hay cartas como el Golpe de Ingenio o cartas que hay muchísimas cartas de ventaja de cartas mucho más instantáneas rápidas y automáticas que esta es curiosa pero es muy lenta para ser jugable para ser competitiva el Catodion esta carta es bastante chula y sí que ha visto juego por 3 es un 3-3 cuando va al cementerio desde el juego añades 3 puntos de maná a tu reserva de maná 3 manás sin coloros entonces esta carta se ha jugado en mazos de artefactos los mazos de artefactos de una u otra manera por una u otra razón han tendido a sacrificar sus propios artefactos ¿vale? pues por ejemplo con el ¿cómo se llamaba? el Goblin Chatarrero no me acuerdo el nombre del Goblin Chatarrero el Goblin Chatarrero no me acuerdo de los nombres de las cartas antiguas porque hace mucho tiempo que no las juego el Goblin Chatarrero el conjuro este de Chatarrero que Trash for Treasures como digo los mazos de artefactos han tenido siempre la facilidad o la necesidad o el Welder el Goblin Welder gracias el Soldador Trasgo Soldador Trasgo Goblin Welder cierto muchas gracias bueno el caso es que los mazos de artefactos han tendido siempre a sacrificar sus artefactos para sacar ventaja de ellos pues con el Catodion no solamente por 3 eso son 3-3 que no está tan mal sino que al morir te da 3 manas sin color o sea lo sacrificas para algo útil y además te da 3 manas para jugar otra cosa adicional entonces el Catodion es una carta que es decente y que ha visto juego en determinados mazos de Modern de Legacy de Vintage incluso lo he visto jugar como un Suchi el Suchi que es una carta super legendaria de la historia de Magic era igual que el Catodion y era por 4 un 4-4 el Suchi en sus tiempos vio muchísimo juego y era igual que el Catodion solo que el Catodion es por 3 un 3-3 pero es igual entonces como digo es un Suchi más pequeñito pero es un Suchi y es lo que ha hecho que esta carta pues haya visto juego en algún momento pues que los artefactos son muy buenos en esta colección y Magic está por 4 artefacto pagas X y se convierte en un artefacto en una criatura artefacto perdón con fuerza y resistencia igual a X entonces con mana infinito con cantidades enormes de mana con trairas de Dios como es criatura solo cuando tú quieres pues no tienes por qué convertirla en criatura hasta que quieras atacar con ella y ganar la partida o lo que sea entonces es una carta que se usaba de win condition en algunos mazos de control o incluso en algunos mazos de combo y cosas por el estilo no es que sea especialmente buena pero es llamativa al menos ¿no? Titanul Flood por 5 artefacto cuesta X girarla para activar su habilidad y buscas en tu mazo una criatura con un coste no mayor que X vale entonces cuesta 5 de jugar que es muy caro y luego tienes que pagar X y girarla para buscar una carta de coste X o menos una criatura de coste X o menos pero bueno es un tutor de criaturas de coste bajo pongamos muestras la carta y la pones en tu mano un tutor muy caro de jugar caro de activar aunque la habilidad es muy buena la carta es demasiado lenta para que sea bueno o para que sea jugable de Jim C82 gracias por el follow bienvenido bueno gracias a todos los que estéis por ahí bienvenidos todos muchas gracias por el apoyo por todos los follows y todas las subs bueno Clause of Geeks las garras de Geeks es una carta que sí que se ha jugado es un artefacto que cuesta 0 se ha jugado por ese motivo simplemente por ser un artefacto gratuito ya generas ya generas sinergias con otras cartas y luego además tienes la posibilidad de sacrificar permanentes para ganar vidas cualquier permanente que tú tengas que quieras sacrificar lo puedes sacrificar para ganar vidas o permanentes que le robas al rival o mil cosas el caso es que estas garras de Geeks estas Clause of Geeks han visto mucho juego o han visto juego mejor dicho en determinados mazos específicos que podrían aprovechar sus habilidades o bien por ser un artefacto gratuito simplemente por el derecho de jugarlo hay mazos que lo han podido aprovechar por las sinergias que generan los artefactos o por poder jugar hechizos gratis y ya como digo el tema de sacrificar permanentes que quieras sacrificar y además ganar vidas o sea que tiene ciertas cosillas que han hecho que esta carta sea mínimamente jugable no parece un dibujo es verdad parece como una una foto realista no sé no sé qué historia habrá detrás de esta carta para que no parezca un dibujo y parezca hecha digital de hecho así la amplías y se ve todavía más digital que en el dibujo sí que es cierto parece que tiene tratamiento digital debe ser tratamiento digital de los 90 que era un tanteo Copper Gnomes por 2 es un 1-1 pagas 4 los sacrificas eliges un artefacto de tu mano sin artefacto de tu mano y lo pone directamente en juego creo que estos Copper Gnomes han llegado a ver juego ¿vale? ¿por qué? porque te permiten poner directamente a velocidad de instantáneo un artefacto de tu mano que no estás jugando por tanto se salta contra hechizos se salta restricciones lo puedes hacer a velocidad instantáneo puedes poner artefactos de costes 6, 8, 10 directamente en juego yo creo que estos Copper Gnomes yo ahora mismo no recuerdo exactamente dónde pero mira yo de primeras veo esta carta y digo esta carta es buena esta carta tiene potencial puede hacer cosas muy chulas jugar a velocidad de instantáneo cartas que no estás jugando es decir que no pueden ser contrarrestadas o que pueden saltarse ciertas restricciones o cualquier cosa esta carta es buena y hace cosas buenas con artefactos que sean buenos y que merezca la pena poner en juego con ella ¿no? Crystal Kings por Kimes como se diga por 3 artefacto cuesta 3 girarlo lo sacrificas y devuelve todos los encantamientos del cementerio a tu mano y esta carta estaba pensando yo no recuerdo haberla visto jugar nunca estaba pensando si un mazo de encantamientos querría meterse este artefacto y yo creo que no creo que no porque hay otras formas de tener ventaja de cartas o de recuperar cartas de los cementeres o de lo que sea seguramente más eficientes que esta Dragon Blood sangre de dragón por 3 artefacto pagas 3 lo giras y pone un contador más 1 más 1 sobre un arquitecto objetivo el Replenish por ejemplo cierto cierto el Replenish es mil veces mejor el Replenish como era el Replenish no me acuerdo de buscarlo el Replenish era mil veces mejor pero no está en esta colección el Replenish es de la siguiente claro el Replenish es puerta blanca de coste 4 es de la siguiente colección es de destino de Urza justo de la siguiente colección devuelve todos los encantamientos del cementerio al juego directamente o si es mejor claro le da mil millones de vueltas si si era lo que recordaba es que no recordaba que fuese la mano recordaba que era el juego por eso lo estaba comprobando bueno esta carta Dragon Blood es una carta muy lenta muy lenta el efecto es bueno pero claro si tienes que pagar 6 de mana para poner un contador más uno más uno pues apaga y vámonos endosqueleto o endosqueletón por 2 artefacto puedes elegir no enderezar el endosqueleto al comienzo de tu turno pero tienes que pagar 2 y girarlo para dar más 0 más 3 mientras el endosqueleto esté girado a una criatura o sea pagar 4 de mana para dar más 0 más 3 aunque pueda ser permanente a una carta a una criatura es penosa esta carta es muy mala también esta carta está pujando fuerte por entrar en el top 10 peores cartas de la historia de Magic el dibujo es de Mark Tedding que es uno de los mejores dibujantes de la historia de este juego qué pena que Mark Tedding gastase una bala en esta carta tan mala fluctuator por 2 artefacto los costes de ciclar cuestan 2 menos de activar esta carta es brutísima y hace que todas las cartas de ciclar las puedas ciclar gratis entonces cuando la mayoría de cartas de ciclar costaban 2 manadas de ciclarse y con estas las puedes ciclar gratis estuvo baneada se pueden hacer muchos mazos de combo con esta carta de fluctuator y estuvo prohibida ahora mismo por ejemplo no está prohibida en Legacy se pueden llevar 4 copias en Vintage se pueden llevar 4 copias en Commander se puede llevar una copia lógicamente ahora mismo es legal en todos los formatos pero vamos es que es evidente ciclar te da una carta yo ciclo una carta y robo una carta si no tienes que pagar nada puedes ciclarte el mazo entero prácticamente si tu mazo está lleno de cartas que se pueden ciclar con un fluctuator me descarto el mazo entero prácticamente me robo el mazo entero si quiero este fluctuator es que está roto es que debería tener un texto adicional que dijese el coste de ciclar no puede ser menor que 1 y ya está ya no estaría rota pero así es que está rota claro porque quita completamente el coste de hacer algo y un algo que te permite robar una carta por lo tanto puedes ciclar infinito bueno infinito puedes ciclar todo el mazo entero si quieres si afecta afecta también a plane cycling el ciclo de llanura por ejemplo hay algunas cartas como el dragón eterno o algunas criaturas que las puedes ciclar y buscan una tierra básica se llama ciclo de llanura ciclo de montaña ciclo de pantano lo que sea y creo que también afecta al ciclo de algo porque sigue siendo habilidad de ciclo sí que afectaría a lo que pregunta por aquí Savetronic si alguien sabe que estoy equivocado o lo que sea que lo comente en el chat pero creo que sí creo que también afecta a los ciclos de tierras básicas porque es también habilidad de ciclo grafted skullcap por 4 artefacto durante tu paso de robar robas una carta adicional al comienzo de cada uno de tus turnos descartas tu mano vale entonces es un artefacto que cuesta 4 pero que cada turno te va a robar una carta extra vale gracias Jainel Minis que nos confirma por aquí por el chat que efectivamente que sí que ciclo de tierra básica o ciclo es lo mismo que funciona igual vale entonces el problema es que al final de cada turno tienes que descartarte toda tu mano la carta es buena para ventaja de cartas pero la pega que tiene no compensa la ventaja de cartas que genera 4 de mana para robar una carta extra cada turno a partir del siguiente turno tampoco es que sea la bomba hay mejores es que esta carta no es buena es que hay mejores elementos de ventaja de cartas solamente en esta colección hay mil roba cartas mejores que este Hopping Automaton por 3 es un 2-2 que puede ganar menos uno menos uno y volar hasta el final del turno o sea tienes o por 3 una caca de bicho 2-2 o por 3 una caca de bicho 1-1 en cualquier caso es muy malo siempre es muy malo el bicho Karn Silver Golem que es la carta que puse al principio de portada del vídeo el Karn que es una de las cartas más significativas más recordadas y más jugadas de esta colección se jugó muchísimo en estándar se jugó muchísimo en el antiguo formato extendido no sé si a día de hoy se seguirá jugando en legación vintage pero bueno la carta siempre ha sido muy buena por 5 es un 4-4 cuando bloquea o sea bloqueado gana menos 4 más 4 hasta el final del turno o sea se convierte en un 0-8 ¿de acuerdo? al bloquear o ser bloqueado o sea bloquea brutalmente ¿de acuerdo? pero si es bloqueado pues ya no hace nada por cierto la criatura es legendaria y tipo de criatura le han añadido golem ¿vale? es un golem pero lo importante viene a continuación por 1 el artefacto no criatura objetivo se convierte en una criatura con fuerza y resistencia igual al coste de esa carta o sea básicamente si tú tienes artefactos en mesa de coste 4 5 6 7 8 lo que sea artefactos que sirvan para otras cosas con este Karn los conviertes en criaturas ¿vale? entonces pues te pego con pago 2, 3, 4 de maná convierto estos artefactos en criaturas te pego y te gano con ellos así que el Karn se convertía en una win condition para mazos de artefactos ¿no? es muy buena y fue muy buena durante mucho tiempo quizás a día de hoy ya no es tan buena ¿no? no sé si a lo mejor en come moxes en su día también es cierto efectivamente que por ejemplo en vintage esta carta por eso es que a lo mejor se sigue jugando en vintage si le haces objetivo a un mox como el mox cuesta 0 se convierte en una criatura 0-0 y se muere ¿vale? ha habido muchos come moxes ¿vale? este es solamente uno más el mejor come mox el mejor come moxes de la historia era el mox monkey ¿cómo se llama el mox monkey? un mono que por un mana rojo era un 1-1 y que hacía esto mismo bueno muy parecido a esto básicamente el mox monkey no me acuerdo ni cómo se llama el gorila shaman gracias Moipoi el gorila shaman que de toda la vida yo siempre lo he llamado el mox monkey y todo el mundo lo ha llamado en mi círculo el mox monkey pues tenía un efecto similar a este pero vamos a decir el Karon también hace estas cosas ¿no? una carta muy buena como digo y que tiene versatilidad efectivamente lifeline por 5 artefacto siempre que una criatura va al cementerio mientras una criatura esté en juego devuelves esa criatura del cementerio a al juego directamente directamente vale me explico un artefacto que cuesta 5 lo juegas ¿vale? y si alguna criatura va al cementerio si hay otra criatura que esté en juego esa criatura que fue al cementerio vuelve al juego de nuevo y esto da lugar a combos claro efectivamente el dibujo por cierto es de Alexander Gregory si esta lifeline se jugaba en combos con pues prácticamente cualquier carta que genere sinergias de habilidades de entrar en juego o cualquier otra cosa ¿no? con bombardeo trasgo por ejemplo es infinito claro es que es infinito mientras mantengas dos criaturas en mesa siempre que puedas sacrificar una de ellas va a volver automáticamente al juego y ya tienes el combo infinito con muchas cosas con muchas cosas es una carta que está muy rota esta de aquí menos mal que cuesta 5 que es un costo un poquito elevado y ese lo limita un poco pero la carta es buenísima Lotus Blossom por 2 artefacto durante tu mantenimiento le pones un contador de pétalo y luego puedes girarlos girar esta carta mejor dicho y sacrificarla para añadir X de mana donde cualquier color donde X es el número de contadores de pétalo que tuviese el Lotus Blossom es una carta un poquito lenta pero que no es mala yo no recuerdo esta carta haberla visto jugar nunca realmente en ningún mazo no sé si alguien la recuerda en algún mazo pero por eso porque es un poquito lenta en segundo turno hasta el tercer turno no pones el primer contador como que tarda mucho pero mira no es mala del todo en segundo turno esperas 3, 4, 5 turnos te va a dar una cantidad muy grande de mana para poder hacer alguna burrada a mí no me suena que se jugase Ashcroft en el chat dice que la ha visto en Commander Moipoiz dice que no le suena que se jugase a mí tampoco me suena pero no me parece mala quiero decir también estoy analizando la colección como no me acuerdo de todo la analizo como si fuese la primera vez que la viese en algunos casos y yo pensando ¿cómo sería esta carta en estándar? ¿sería buena? ¿esta carta se podría llegar a jugar en estándar? sí, se podría llegar a jugar no me parece mala metronome por 4 artefacto siempre que un hechizo o habilidad que controla un oponente te obligue a descartar el metrónomo pones 4 tokens 1-1 de artefacto en mesa no es la única criatura de este estilo en el juego en magic ha habido muchas cartas que cuando el oponente te las descarta se ponen en juego directamente o hacen cosas es el caso de este artefacto este artefacto si el rival te lo descarta de la mano de alguna manera directamente en mesa pones 4 tokens 1-1 así que entiendo que es una carta ya más bien orientada al banquillo contra mazos quita cartas y luego además el artefacto si lo llegas a jugar puedes pagar 4 para activar su habilidad y girarlo para poner un token 1-1 no me parece que sea una carta muy buena ni siquiera de banquillo contra un mazo de descartes porque poner 4 tokens 1-1 no es la bomba y jugar esta carta tampoco es que sea la bomba pagar 8 de mana para poner un 1-1 en mesa pues tampoco es la bomba pero una rara mala yo creo misras helix por 5 artefacto pagas X y giras X tiras objetivo esta carta es muy fuerte es muy frustrante y es una carta que se ha jugado en mazos que pueden generar mazos de artefactos que pueden generar mucho mana y mazos que tratan de limitar las capacidades del rival de generación de mana es un mazo de cerrojo digamos entonces si tú consigues poner la misras helix en mesa y tienes mana de sobra cuando llegue el mantenimiento del rival antes de que el rival robe dices pues mira pago 4 o pago 5 y te giro las 5 tierras que tienes por tanto ya no puedes jugar nada luego ya en tus fases principales ¿no? si con workshops metalurgos esta carta se ha jugado en vintage con mirra wars mazos de cerrojo al menos antiguamente yo la he visto jugar no sé si a día de hoy seguir habiendo algo de juego pero es una carta muy buena de cerrojo yo he visto esta carta incluso en mazos petatierras de esta época quiero decir te rompían las tierras luego ya en el quinto turno jugaban la misras helix y si te quedaba alguna tierra viva pues simplemente en tu mantenimiento te las iban girando y ya no podías jugar nada más ¿no? esta carta es buena pero es una carta de cerrojo súper frustrante y súper injusta ¿no? mobile fort por 4 a ver una cosa pues alguien se lo está preguntando obviamente si en tu mantenimiento te giran tus tierras tú puedes sacar mana de tus tierras para activar habilidades o para jugar instantáneos pero luego después de robar en tu fase principal no podrás jugar conjuros ya no podrás jugar nada porque el mana se vacía y no podrás jugar criaturas encantamientos conjuros artefactos o lo que sea ¿vale? pues alguien tenía esa duda que no creo pero por si acaso mobile fort por 4 mucho mana para un muro es decir no puede atacar hoy en día ya no te pone esto de que cuenta como muro sino que pone criatura artefacto muro y debajo te pone defender las criaturas con la habilidad defender o defensor en español no pueden atacar ¿vale? por 4 es un 0-6 si pagas 3 gana más 3-1 o sea pasa a ser un 3-5 que puede atacar este turno básicamente bueno habilidad que solamente puedes activar una vez por turno yo creo que por 4 un 3-5 sigue siendo malísimo entonces ¿qué más me da que por 4 sea un 0-6 que pagar 7 para un 3-5 es que es mala siempre o sea es mala lo mires cuando lo mires aunque fuese directamente por 4 aunque fuese por 4 un 3-5 seguiría siendo mala ¿vale? así que es una carta terrible noetic scales por 4 artefacto durante el mantenimiento de cada jugador o sea tanto tú como el rival devuelves a la mano de cada jugador la criatura con mayor poder no a ver que lo vea bien tiene mucho texto durante el mantenimiento de cada jugador devuelves a la mano de su propietario cada criatura que controle dicho jugador con fuerza mayor que el número de cartas en su mano ¿vale? entonces si el rival tiene 4 cartas en mano devolverás a su mano las criaturas que tengan fuerza mayor que 4 ¿vale? y lo mismo pasará en mi turno en mi turno si yo tengo 4 cartas en mano devolveré a mi mano las criaturas de fuerza mayor que 4 o sea 5 o más creo que la carta no es mala del todo en un mazo quita cartas quizás es una carta de banquillo en mazos quita cartas contra mazos de criaturas para impedir al rival que pueda tener criaturas en mesa o que pueda atacarte con ellas o lo que sea pero la verdad es que no recuerdo haberla visto jugar nunca Pyrexian Colossus el coloso pyrexiano aquí ya sí es una carta que sí que he visto jugar por 7 es un 8-8 pero que no se endereza durante tu paso de enderezar puedes pagar 8 vidas para enderezarlo y no puede ser bloqueado por menos de 3 criaturas entonces tenemos por 7 de mana un 8-8 que solo puede ser bloqueado por 3 o más criaturas problema que tiene que no se endereza que para enderezarlo tienes que pagar 8 vidas pero que es lo que pasa que es que el coloso pyrexiano el Pyrexian Colossus se juega con o se jugaba con cartas que lo pudieran enderezar ¿de acuerdo? como por ejemplo la llave voltaica que antes ya la comentaba alguien por ahí antes o lo que sea y había mazos de artefactos capaces de jugarte este coloso pyrexiano en el primer turno o en el segundo turno muy fácilmente de hecho este bicho hoy en día o sea bueno en aquellos años también en vintage o en formatos antiguos te lo podían jugar fácilmente de primer turno o de segundo turno o tercer turno y un 8-8 que es difícil de bloquear y bueno que puedes enderezar realmente sin problemas con otras cartas pues era una amenaza seria relevante este bicho ya sí que son palabras mayores en el mazo adecuado claro bueno el procesador pyrexiano otra y claro con el welder comba también claro bueno pyrexian processor el procesador pyrexiano por 4 artefacto cuando entra en juego puedes pagar cualquier cantidad de vida 1 bueno toda vida que tengas claro si pagas más vida de la que tienes pierdes pero bueno si tienes 20 vidas puedes pagar 19 por ejemplo ¿vale? entonces juegas el procesador pyrexiano pagas 19 vidas porque estás loco y luego puedes pagar 4 y girarlo para poner un token en mesa y ese token tendrá fuerza y resistencia igual a la vida que pagaste cuando jugaste el procesador pyrexiano entonces con el procesador pyrexiano puedes poner criaturas enormes entonces esta carta sí que la he llegado a ver jugar mazos que pueden generar grandes cantidades de maná o mazos que puedan abusar de la idea de poder enderezarlo o cosas del estilo también con tinker por ejemplo para ponerlo en juego directamente yo que sé la verdad es que muchas cosas ¿vale? no puede parecer no muy bueno porque al fin y al cabo la criatura que pones que es una criatura negra no tiene ninguna habilidad no tiene arrollar ni volar ni prisa ni nada de ese estilo ¿vale? pero bueno puedes pagar 6 o 8 de vida y en un mazo que genera mucho mana puedes empezar a poner criaturas muy grandes muy pronto en la partida ¿no? se jugó se jugó bastante y es una carta también bastante recordada pit trap por 2 artefacto pagas 2 lo giras lo sacrificas y destruye una criatura atacante no voladora que no puede ser regenerada no es mal anti criaturas a priori ¿vale? pero el problema que tiene bueno tiene muchos problemas el problema que tiene es que la criatura del rival tiene que estar atacando y a lo mejor no necesita atacar al rival para activar las habilidades de sus criaturas ¿vale? y lo segundo no hay sorpresa el rival sabe que tienes un pit trap en juego entonces no te va a atacar con la criatura que no quiere que le mates ¿vale? entonces al final no está mal del todo esta carta pero no es buena siempre y por tanto es una carta que para construido no es suficientemente buena y este tipo de cartas no suelen ver el juego en estándar o en construido o en ningún formato vamos ¿no? ¿con esta carta ganó Keywood? vale sí ¿sabes por qué me acuerdo de eso? lo que dice es totalmente cierto Sackney que Keywood ganó un campeonato del mundo de Magic con esta carta que la llevaba de banquillo me acuerdo de esta carta porque en mi Rodin hay una carta parecida a esta que bueno por eso me acordaba parecida a esta en mi Rodin no va a entrar tampoco muy al lío porque se parece pero poco me acabo de dar cuenta pero me acuerdo de ella porque la jugué yo o no la jugué en un torneo y la habría jugado y habría ganado el torneo seguramente con esa carta un PTQ hace muchos años bueno Purging Sight por 5 son historias de la bordo de zobolleta que no voy a contar aquí ¿no? Purging Sight por 5 artefacto durante tu mantenimiento hace 2 puntos de daño a la criatura con menor resistencia ¿vale? es un artefacto carísimo que solo hace 2 daños en tu mantenimiento a la criatura de menor resistencia que puede ser tuya o del rival ¿vale? dice criatura no dice criatura del rival ni nada del estilo si 2 o más criaturas están empatadas eliges a cuál de ellas le hace el daño es un coste altísimo 5 de maná para hacer solo 2 de daño solo la criatura más débil que puede ser la tuya con por tanto más problemas y más limitaciones Smoke Stack la chimenea y esta carta sí que es buena esta carta desde que salió vio muchísimo juego en todos los formatos en los que era legal y a día de hoy se sigue jugando en Legacy digo en Legacy no sé en Vintage se sigue jugando y no sé si en Legacy habrá algún mazo que la siga jugando ¡Ey Amon Chakai! Muy buenas noches ¿qué tal? Bienvenido no te he visto ¿te acuerdas a Amon Chakai del artefacto ese que hacía daño en mi rodín que no jugué yo en un PTQ y seguro entre habría ganado con ese artefacto ¿te acuerdas? en Córdoba bueno la chimenea Smoke Stack como digo se ha jugado muchísimo en todos los formatos en los que ha sido legal seguro que a día de hoy se sigue jugando en Vintage no sé si en Legacy se seguirá jugando al comienzo del Duramon realmente el texto está cambiado no dice durante tu mantenimiento dice al comienzo de tu mantenimiento le puedes poner un contador a la chimenea ¿vale? y después de poner el contador el jugador el jugador que está en su mantenimiento está obligado a sacrificar un permanente por cada contador que tenga la Smoke Stack ¿vale? entonces la idea es la siguiente juegas Smoke Stack al siguiente turno le pones un contador ¿vale? y tienes que sacrificar un permanente y luego cada turno vas poniendo un contador más y tienes que sacrificar dos permanentes tres permanentes cosa que te afecta a ti y también al rival lo que pasa es que los mazos de Smoke Stack de chimenea son mazos de artefactos que normalmente en el primer turno te vomitan la mano entera en la mesa te pueden jugar la mano entera te juegan siete cartas siete permanentes entonces a ellos una chimenea les va a afectar mucho menos que a ti te juegan la chimenea y otros cuatro o cinco permanentes más ¿vale? porque hacen maná mox no sé qué tal chimenea me sobran tres manas además robo tres cartas yo qué sé mil cosas y cuando te toca a ti tú no tienes nada en mesa Smoke Stack te hace sacrificar tu tierra luego tus dos tierras y tu criatura y se acabó la partida para ti y al rival al final el rival llega a un punto en el que puede elegir sacrificar la propia chimenea para que el proceso se acabe ¿vale? o sea esto no acaba siempre con los dos jugadores que se quedan sin permanentes acaba cuando el controlador de la chimenea decide sacrificar la chimenea en ese momento se acaba ¿no? y además es un permanente ¿de acuerdo? o sea el rival o sea el jugador que controla la chimenea puede sacrificar la chimenea cuando él quiera como un permanente y ya está y tú no tienes esa chimenea ¿vale? el rival sí vale sí las dos habilidades vale esto es una cosa importante que está comentando Sagney en el chat ¿vale? y que no había explicado yo antes todavía pues por no complicarlo que también ocurre con con otras cartas similares ¿vale? cuando dos habilidades saltan a la vez a la pila el controlador de las habilidades puede elegir el orden en el cual las coloca ¿vale? entonces el jugador lo que hace es colocar primero la de sacrificar y segundo la de poner el contador para que se resuelvan en ese orden quiero decir ¿vale? sin entrar mucho a hablar de la pila porque como muchos de mis seguidores son jugadores de Magica Arena a lo mejor la pila el orden y todo eso quizás no lo tiene muy controlado por eso lo digo ¿vale? Magica Arena te dice ¿cuál quieres que se resuelva primero? ¿vale? bueno pues lo colocas de forma que se resuelve primero el sacrificar y luego el poner contador de modo que el primer turno que tú tienes la chimenea primero sacrificas cero permanentes porque la chimenea tiene cero permanentes y luego pones el contador de modo que tú no sacrificas ningún permanente pero el rival sí sacrificará un permanente y eso lo haces cada turno efectivamente que es una cosa que no he explicado porque no quería tampoco complicar mucho la cosa porque sí habrá mucha gente aquí en el chat en el directo que sí controla la pila que son jugadores de toda la vida que saben perfectamente cómo funcionan las prioridades el orden de la pila y cómo se puede manipular digamos de alguna manera pero en Magica Arena no porque en Magica Arena directamente el juego te dice ¿cuál quieres que se resuelva primero? y ya eliges y ya está pero sí hey Rasca muy buenas ¿qué tal? con el alambre enmarañado efectivamente con el Tangle Wire también funcionaba exactamente de la misma manera bueno entonces esta carta es brutal tú siempre vas a sacrificar un permanente menos que el rival y la cuestión es que tú tienes muchos permanentes y el rival se acaba quedando sin permanentes incluso puedes llegar a sacrificar la propia Ximenea cuando llegue el momento carta buenísima y que se sigue jugando a día a día se ha jugado muchísimo súper frustrante y súper injusta temporal Aperture por 2 artefacto cuesta 5 girarlo barajas tu mazo ¿vale? para que no te hayas colocado la carta arriba de alguna manera y muestras la carta del top hasta el final del turno mientras esa carta esté en el top de tu mazo puedes jugar esa carta como si estuviera en tu mano sin pagar su coste de maná esta carta por ejemplo en particular por si no la recordaba ¿no? te permite la cuestión es que esta carta el problema que tienes que tienes que pagar mana para jugarla muchísimo mana para activarla y la carta que va a aparecer en el top va a ser aleatoria y como tienes que barajar antes de mostrar carta la carta es aleatoria entonces puede salir una tierra o puede salir una carta de coste 2 o de coste 3 entonces al final inviertes mucho mana para algo aleatorio y yo no recuerdo haber visto nunca esta carta claro has pagado 7 de mana para jugar a lo gratis pero ¿qué es lo que va a salir? no lo sabes así que es lo que hace que la carta pues no sea demasiado buena y yo Tamsity gracias por el follow Thran Turbine la turbina Thran por 1 artefacto durante tu mantenimiento puedes añadir 2 manás incoloros a tu reserva de mana dice puedes ¿vale? puedes añadirlos o puedes no añadirlos en tu mantenimiento y este mana solo se puede no se puede usar para lanzar hechizos o sea lo vas a usar únicamente para activar habilidades básicamente porque estás en tu mantenimiento antes del paso de robar solamente podrías jugar instantáneos que no te lo permite la carta o activar habilidades yo esta carta no recuerdo haberla visto jugar pero no me parece mala en mazos que tengan habilidades activadas lógicamente ¿no? Travel DJ gracias por el follow bienvenido no me parece nada mala yo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero pero no me parece mala vale un Bilicus por 4 artefacto durante el mantenimiento de cada jugador ese jugador paga 2 vidas o devuelve un permanente que controla a su mano pues un poco como lo que hemos estado un poco como lo que hemos estado viendo antes de la chimenea u otras cartas como el alambre embareñado el Tangle Wire que no el Tangle Wire no es de saga de Urza ¿verdad? es de las siguientes no es de legado de Urza o es de destino de Urza o es de esta bueno ahora lo veremos si no bueno entonces el Umbilicus básicamente para lo que sirve esto es para nada porque el rival va a elegir si se devuelve un permanente la mano o si paga 2 vidas y tú igual pero tú lo puedes usar y el rival también lamentablemente lo malo de este efecto simétrico es que puede que tengas un permanente que quiere subirte la mano para volver a jugarlo porque tiene habilidad de entrar en juego entonces yo no sé si esta carta ha llegado a ver el juego en alguna ocasión y de qué manera aprovecharlo porque el rival la puede aprovechar a su favor entonces no la veo no la veo buena del todo ¿no? el rival pagará 2 vidas o no se subirá un permanente para rejugarlo y volver a disparar su habilidad es que es un poco ah es de Nemesis el Tangle Wire ah pues es cierto es cierto es cierto es del bloque es del bloque de de Máscaras de Mercadia es del siguiente año cierto cierto no me acordaba Urzas bueno Urzas Armor no puedo decir Urzas Urzas Armor por 6 artefactos siempre que una fuente te puede hacer daño a ti ese daño se reduce en 1 esta carta es bastante mala porque si te hacen 8 de daño cualquier fuente que te haga daño se reduce en 1 si hacen 8 te hacen 7 pero claro si el rival tiene algún tipo de estrategia que solamente te hace un daño un daño un daño un daño un daño con esto lo reduces a 0 0 0 y nunca te mata entonces yo no sé si esta carta se ha llevado a jugar de banquillo contra mazos que matan de un daño en un daño que los ha habido ¿vale? los ha habido por ejemplo los mazos que antes lo hemos comentado los mazos de Bombardeo Trasgo hacen un daño un daño un daño hacen infinitos unos daños con esto se previene y también por ejemplo también con con Grape Shot el Grape Shot la carta de tormenta típica de los mazos de tormenta también mataba de 1-1-1-1-1 o con los trasgos que ponían los mazos de tormenta entonces esta carta no la veo mala del todo yo no sé si se habrá jugado de banquillo contra ese tipo de combos que hacen muchos daños pero de 1-1-1 nada más el problema de esta carta efectivamente es que cuesta 6 que es carísimo es lo malo y aquí está la llave Voltaica la llave Voltaica es buenísima con otras cartas que hemos visto previamente porque endereza artefactos cuesta 1 de jugar que es baratísimo y por 1 la enderezas enderezas un artefacto perdón entonces con una simple llave Voltaica apagas 1 de maná y a lo mejor enderezas un artefacto que daba 3 de maná o 4 de maná o un artefacto cuya habilidad hace cosas o el Time Vault que da un turno extra el Time Vault con llave Voltaica te da turnos infinitos sin entrar a explicar mucho sobre el Time Vault me parece increíble que esta carta siempre haya sido legal en todos los formatos y que nunca la hayan prohibido en ningún formato siempre ha dado muchísimo juego y ha generado muchísimas sinergias endereza un artefacto parece una tontería pero con lo buenos que son los artefactos que dan mucho maná que tienen habilidades lo que sea de hecho hemos visto varios muy buenos en esta colección con los que hace muchísima sinergia más otros muchos no está restringida nunca ha estado ni prohibida ni restringida en ningún formato siempre ha sido legal en todos los formatos y nunca la han tocado la llave Voltaica es increíble ¿verdad? efecto simple es verdad parece un efecto muy sencillo pero luego ha sacado tantísimas sinergias y mazos Wall of Junk por 2 es un 07 que cuando bloquea devuelve lo devuelves a la mano vale o sea por 2 es un 07 y cuando bloquea lo devuelves a tu mano el bicho el Wall of Junk es un muro los muros en general no son buenos porque no ganan partidas me diréis oye pero un mazo de esos de muros que atacan pegaría 7 los mazos de muros que atacan pegan con la resistencia en lugar de con la fuerza de la criatura aquí hemos jugado muchos en este canal en histórico hay muchos si este Wall of Junk estuviese en histórico en Magic Arena nunca ha sido reeditado ¿vale? por 2 7 de resistencia para los mazos de muros ojo con él pero bueno en general la carta es mala ¿vale? la carta es mala si la quieres usar para bloquear es muy mala whetstone por 3 artefacto pagas 3 y cada jugador pone las dos cartas del top de su mazo en su cementerio es un poquito pues eso como la millstone que hemos comentado que antes ha comentado alguien por ahí por el chat pero es simétrica afecta al rival y te afecta a ti ventaja de esta carta que es infinita si tienes mana infinito de queas los dos mazos del rival los dos mazos perdón de los dos jugadores le das turno al rival y como no puede robar pierde la partida ¿vale? no recuerdo haber visto nunca esta carta me imagino que hay win conditions mejores para ganar partidas que esta whetstone pero como digo podría ganar una partida con mana infinito porque lo haces cuando el rival vaya a robar y ya está ¿no? efecto simétrico un poco curioso no me acuerdo yo de esa carta Wirecat por 4 es un 4-3 que no puede atacar o bloquear si hay un encantamiento en juego entonces bueno por 4 es un 4-3 sin habilidades positivas ¿no? no es muy llamativo en casi cualquier bloqueo se va a morir no pega más de lo que cuesta no es hemativa en cuanto a estadísticas y encima tiene una pega no ataca ni bloquea si hay un encantamiento en mesa cosa que es muy probable que ocurra así que es una carta pues eso bastante mala Warm Power Stone por 3 artefacto entra en juego girado pero lo puedes girar para agregar 2 manás incoloros a tu rosera de mana obviamente generalmente mejor dicho todos los artefactos que dan mana suelen ver algo de juego porque son aprovechables tanto para acelerar mana en estándar como en otros formatos más antiguos y este en particular pues es suficientemente bueno de tercer turno lo juegas no te puede dar mana ese tercer turno porque entra girado pero por ejemplo con una llave voltaica bueno lo hemos visto antes con llave voltaica pues esto funciona bastante bien te da mucho mana esta carta es buena lo que pasa es que este artefacto yo creo que apenas vio nada de juego si es que vio algo porque ya había otros artefactos que daban mana mejores que este en este formato entonces al final yo no recuerdo que en el estándar de Saga de Urza el Warm Power Stone viese juego pero por ejemplo este Warm Power Stone en otros formatos estándar posiblemente llegaría a ver juego incluso a día de hoy en un estándar posiblemente esta carta podría ver juego ¿sabéis lo que significa este Warm Power Stone estándar? significa Thalys de cuarto turno por ejemplo o de quinto turno fácilmente quiero decir o cartas así de poderosas o cosas así muy molestas muy pronto en la partida ¿no? y llegamos a las tierras ya hemos visto todos los artefactos o sea que ya estamos en la recta final de la colección total ¡guau! que colección más buena y que divertida y que pena que todo lo bueno se acaba la semana que viene veremos Legado de Urza por cierto os aviso el lunes que viene si no estoy jugando al Diablo 4 veremos Legado de Urza bueno vamos a continuar con las tierras de Saga de Urza Blasted Landscape Tierra da un maná incolor a tu reserva de maná y lo bueno que tiene esta tierra es que se puede ciclar no todos los mazos la verán como una carta inútil porque si se puede ciclar pues la ciclas robas otra carta y puede tener algún tipo de utilidad ¿vale? entonces no es una carta muerta no es una carta inútil si da maná incoloro pero hay cosas peores ¿vale? tiene su utilidad y si te sobran las tierras pues la ciclas ¿vale? en un mazo monocolor que te sobre el color la puedes meter y ciclarla si te sobra no es mala del todo ¿eh? Drifting Middle vale estas son las tierras cicladoras hay una por cada color entran en juego giradas dan maná de su respectivo color y se pueden ciclar por dos estas tierras sacaron unas muy parecidas años después en el bloque de embestida vale son buenas cartas como digo son cartas que si te sobran tierras las puedes ciclar y robar otra carta pero que además tienen sinergias con otras cartas de ciclar como Astral Slide o cosas de ese estilo y en esta colección por ejemplo teníamos también un artefacto que reducía el coste de ciclar por ejemplo o sea que estas cartas son buenas todas ellas siempre lo van a ser siempre al menos tienen alguna posibilidad de ser jugadas y bueno llegamos a una de las cuatro o cinco mejores tierras de la historia de Magic las tierras de Saga de Urza las tierras de esta colección están rotísimas las que están rotas están súper rotísimas Gaias Cradle el ¿cómo se llama esta carta? en español cuna cuna de Gaias la cuna de Gaias da un mana verde por cada criatura que controles ¿vale? problema si no tienes criaturas da cero de mana problemas es una tierra legendaria ventajas puede dar muchísimo mana absurdo ¿vale? haces mana bicho mana bicho bicho tal cuna de Gaias me da cinco o seis de mana la enderezo con alguna cosa que enderece tierras que lleve pum dieciséis de mana te pego con todo te mato ¿vale? una carta buenísima súper querida que ha funcionado muy bien en mazos de elfos en mazos de criaturas pequeñas cantidades ingentes y ridículas de mana ¿no? Pyrexian Tower la torre pyrexiana da mana incolor o sacrificando una criatura dos manás negros otra tierra muy buena ¿por qué? aunque su coste es alto el hecho de sacrificar una criatura es malo ya te montas un mazo en el cual sacrificar esa criatura no sea tan malo no sea tan complicado ni tan costoso realmente y que una tierra de dos de mana es un empujón muy fuerte lo venimos comentando en los vídeos anteriores dar dos de mana en una tierra es muchísimo ¿vale? una carta muy buena también está torre pyrexiana está Pyrexian Tower y de hecho ahora que lo pienso yo recuerdo haber estado jugando esta carta ¡ah! es que es tan histórico es que esta carta la Pyrexian Tower la reeditaron y está en histórico en histórico yo la he estado jugando hace poco ¿vale? esta Pyrexian Tower los mazos sacrifice de histórico estaban jugando Pyrexian Tower ¡ah! no, esperate estaba en estándar incluso hace poco es que estaba en estándar claro es que estaba en estándar hace un par de años claro por eso la recuerdo haber jugado tanto bueno, una carta muy buena en cualquier caso como digo sobre todo en formato tipo estándar o lo que sea va genial pero en cualquier mazo en cualquier formato que se pueda permitir sacrificar criaturas o que le pueda sacar partido aceleración de mana pura y dura muy buena carta aquí tenemos la tierra cicladora negra como digo jugable con sus sinergias y tal la tierra cicladora azul jugable igual aquí tenemos dentro del ciclo de tierras la verde daba mana verde por cada criatura en juego y esta la blanca da un mana blanco por cada encantamiento que tú controles ¿vale? bueno, la verde era la criatura que tú controles la blanca encantamiento que tú controles otra carta muy buena ¿se juega esta carta? sí en mazos de encantamientos en encantres a día de hoy Serra Sanctum que es una tierra que se sigue viendo se sigue jugando tierra legendaria es la pega que tiene que si no tienes encantamientos no da mana pero bueno como tengas 4 o 5 encantamientos sacas 4 o 5 de mana de una tierra que es una salvajada ¿vale? dibujo de ciruelo como dice por aquí Thalamort que se ha fijado en el estilo súper característico y claro carta buenísima como os decía Sivan Gorge da mana en coloro o pagando 3 y girándolo hace un daño a cada uno de tus oponentes una carta bastante lenta pero yo creo que esta carta se jugaba en los mazos monorrojos agresivos es legendaria llevarían un par de copias de esta para que si la partida se alargaba pues mira aunque sea muy cara y aunque sea lenta un dañito un dañito un dañito pues alguna victoria arañaba y sí que se jugaba aquí tenemos la tierra cicladora verde tan buena como las demás la tierra cicladora roja lo mismo el Thran Cuarri dice al final de cada turno si no controla las criaturas sacrificas la Thran Cuarri ¿vale? es una tierra que te pide tener criaturas en mesa si no tienes criaturas en mesa tienes que sacrificar esta tierra al final de cualquier turno ya sea el turno del rival o tu turno lo que hace es dar maná de cualquier color a tu reserva de maná históricamente siempre ha habido muchas tierras que dan maná de varios colores y este Thran Cuarri pide tener criaturas en mesa es muy fácil o sea es muy fácil que no tengas criaturas en mesa porque te las van a matar así que esta Thran Cuarri pues no es una tierra en la que puedas poner demasiada demasiada fe ¿no? que vaya a sobrevivir por eso la tierra pues no ha visto juego ¿no? eso sí al menos da maná de cualquier color y no te pide nada a cambio o sea el turno que la juegas da maná de cualquier color aunque se muera luego al final del turno claro vale llegamos a la que posiblemente sea de las dos o tres mejores tierras de la historia de este juego la Academia Torariana incluso habrá gente que la ponga como la mejor tierra de la historia de este juego por encima incluso a lo mejor de Mishra Workshop o Bazar de Bagdad yo no sé no sé si pondría por encima no me acuerdo tengo hecho tengo hecho mi top 10 mejores tierras de la historia lo podéis buscar en YouTube y no recuerdo cuál puse la primera no recuerdo si puse la Academia Torariana la Mishra Workshop o la o el Bazar de Bagdad no recuerdo pero vamos Academia Torariana da un maná azul por cada artefacto que controles ¿por qué es tan buena esta tierra? ¿por qué es mejor que las otras? porque en muchos formatos incluso en este formato estándar había multitud de artefactos de coste cero podrías hacer primer turno Academia Torariana Mox 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 Black Lotus saco 6 de maná de la Academia Torariana te juego pa 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 robo 4 cartas y bueno y en tipo 2 lo que te hacían era pétalo de loto pétalo de loto Mox de diamante no sé qué otro artefacto saco 4 o 5 de maná de la Academia Torariana robo 4 cartas saco maná y primer turno te hacían auténticas locuras incluso estamos hablando de estándar la Torariana aunque hace lo mismo que la blanca que era con encantamientos o que la verde que era con criaturas es mejor que ellas porque sí que hay artefactos muchos artefactos muy buenos de coste cero que incluso dan maná de por sí pues claro la Academia Torariana pues es la más rota de todas esas tierras de este ciclo de Saga de Urza es una de las mejores cartas la mejor carta de la colección seguramente y una de las mejores cartas de la historia de todo el juego así que brutalísima la Academia Torariana vamos a ver la siguiente carta o se acabó hemos llegado al final porque ya todas las últimas cartas son las tierras básicas de cada uno de los colores de la casa Gracias por ver el video.